Resume recording. Bueno, primero, cuando vean el antisocial personality disorder, no piensen que es una persona que no le gusta la fiesta, todo lo contrario, le gusta mucho la fiesta. No piensen que es una persona que es tímido y no le gusta hablar, todo lo contrario, es avanzado, es salío, es atacón, es agresivo, es todo lo contrario. Entonces, el concepto que tiene la gente en la calle de antisocial es una persona que tiene más bien socialfobia, que tiene más bien aislacionismo, que es, tú sabes, que no le gusta la interacción con otras personas. Están equivocados. Y la cacatúa lo sabe y lo explora. Si te explicaron que eso no es el antisocial personality disorder, y si tú estás escuchando y entendiendo, ya, ya, ya lo entendiste. Es fácil. No, más básico no te lo puedo explicar. ¿Por qué lo llaman antisocial? Porque son un peligro para la sociedad. ¿Qué es un peligro para la sociedad? Que tú tengas un niño y venga un desgraciado y te lo mate o te lo viole. ¿Entendiste? Por eso se llama antisocial personality disorder. Nada más que hay que prestar atención y uno mismo agarra. El antisocial personality disorder es un problema muy serio. Este, no se puede decir con exactitud por qué pasan ese tipo de personas. Este, pero es posible que haya algo que nazcan con el problema y que el ambiente lo favorezca. La combinación de los dos elementos, nature y, este, environment. Este, hay trastornos de la infancia, de la infancia no, de la niñez, de la, cuando es un niño, que sugieren que eso pueda estar gestado desde edades muy tempranas. Entonces, este, son niños que ya tienen problemas con la autoridad, tienen problemas de, 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 ¿cómo se llama? De delincuencia juvenil, tienen problemas de irse de la casa y entre las muchas cosas, porque no, acuérdate, no somos psiquiatras, somos enfermeros. Entre las cosas que mencionan en el escenario, eso de la personalidad del antisocial, es que cuando niños son crueles con los animales, crueldad animal. Acuérdate de eso, porque lo mencionan. Los niños habitualmente no son crueles con los animales. Los niños, todo lo contrario, son apegados a los animales. Entonces, es una de las cosas. El antisocial personality disorder, cuando crece, no tiene ningún tipo de remordimiento, de pena. No tiene ningún tipo de, ah, ética, moral. Es decir, no siente lástima. Ningún tipo de lástima. Eh, porque alguien esté sufriendo. Y no tiene ningún remordimiento con las cosas que hace. Entonces, es una, es terrible, es muy difícil de controlar. Son muy habitualmente, para poder hacer así, tienen que ser inteligentes. Incluso yo no sé si tú has visto películas. ¡Ay, no veo películas! Si alguna vez has visto una película, esos asesinos en serie, que son muy inteligentes. Para despistar y son difíciles de cazar. Entonces, fíjate, son inteligentes. Entonces, este, son muy manipuladores. Es decir, saben manipular las personas para, para obtener lo que ellos quieren. Y, eh, ya te digo, la falta de remordimiento, la falta de, de, de ansiedad por lo que están haciendo. O sea, no sienten ningún tipo de lástima, ni culpa, ni remordimiento por lo que están haciendo. Los hacen, este, eh, ¿cómo se llama? Muy eficientes. Es muy importante de que tú puedes tener un tipo, una persona como esa, hospitalizado o de paciente. Y tú tienes que ser capaz de reconocer que eso existe. El Borderline Personality Disorder lo llaman Borderline. Porque lo que le falta para loco, vamos a decir, para loca, el antisocial más frecuentemente es hombre. Puede ser mujer, no es exclusivo, pero más frecuentemente se ve en hombre. El Borderline se ve más frecuente en mujeres. No es exclusivo, también se puede ver en hombre, pero es más frecuente en mujeres. Y por eso, con el permiso, voy a decir, lo que le falta para loca es un pelo. El Borderline es una persona sumamente inestable psicológicamente. Emocionalmente es un desastre. En este momento está feliz y alegre. Y entre cinco minutos es una tragedia, una tristeza, se quiere matar, etcétera, etcétera. Es una persona con problemas de seguridad. Es una persona que siempre tiene que estar dependiendo o pegada de alguien. Siempre tiene que tener un novio. No son tan atorrantes, tan fastidiosas. El novio las deja. Y cuando el novio las deja para llamar la atención, para vengarse de que no le hagan caso, hace algo. Generalmente se corta. Entonces, una característica del Borderline que sale mucho en las preguntas es que se automutila, se corta. ¿Entiendes? Se puede cortar las venas, se puede cortar los brazos, etcétera, etcétera. Son muy impulsivos. Sufren de mucha impulsividad para todo, para tomar decisiones. Primero actúan y después piensan. En esa impulsividad hacen gestos suicidas. Es decir, y algunas veces lo logran, ¿no? Y son personas con alto riesgo de suicida. El antisocial no suele ser con riesgo de suicida. El Borderline sí tiene mucho riesgo de suicidio por la impulsividad que tienen. Sufren mucho de bulimia, ¿entiendes? Por esa impulsividad de comer, de comer, de comer. Y, bueno, también son personas muy difíciles, muy difíciles de manipular. Cuando tú tengas una paciente, una enfermera que flota a psiquiatría, no le des un Borderline. Los Borderlines son muy difíciles de manejar. Son muy conflictivos. Son muy divisivos. Es decir, o eres bueno o eres malo. O sea, no aceptan que hay una gama de virtudes y defectos en la misma persona. O sea, esta mañana eres bueno, eres una maravilla. Y en la tarde no sirve para nada, eres un desastre. Es decir, son sumamente divisivos, sumamente divisivos. Esa otra característica también la han mencionado. Y esta, digo, es sumamente difícil de manejar. El histriónico es a llamar la atención. El histriónico es ese tipo de personalidad que cuando habla, habla alto, que todo el mundo escuche. Cuando se maquilla o se peina o se viste, es bien llamativo para llamar la atención. Cuando llega a un sitio, hace todo lo posible por ser el centro de atención. Así como los artistas. Así. Eso es lo que caracteriza el histriónico personality disorder. O sea, es la necesidad de llamar atención. Attention seekers. Y el narcisista. El narcisista. Es un problema. El narcisista es una persona común y corriente. Pero tiene una mala concepción de sí mismo en el sentido que se cree superior a los demás. Es sumamente arrogante, patológicamente arrogante. Y en su arrogancia se caracteriza por todo el mundo que se le oponga. Es feo, se viste mal, le pone nombrete, lo desprecia, le dice, habla errores de las demás personas. Y se cree que tiene derechos, derechos que no tiene, entiende. Entonces el narcisista es una persona sumamente arrogante, sumamente odiosa. Este, sumarizando, el antisocial personality disorder, tiene disregard for the right of the others, manipulative delinquent, very cruel, cannot postpone gratification. Es una característica del antisocial. El antisocial tiene hambre, no puede esperar a comer, tiene que comer ya. Tiene sed, tiene que beber ya. Tiene ganas de tener sexo, tiene que tener el sexo ya. Si no consigue con quién, agarra a una mujer y la viola. Entiende, sumamente imposible. No tiene ningún tipo de remordimiento o regret. Yo no sé si ustedes están en su cultura, en su lenguaje, como ustedes crecieron, que en las muñequitos, en las comiquitas, ponen muchas personas que con un hombro están un ángel y en otro hombro el diablo, ¿no? Y entonces uno escucha de los dos y uno es el que toma las decisiones, ¿no? Bueno, a este antisocial, el angelito, no había cuando nació. Le pusieron puro diablo, ¿ok? Para que entiendas un poquito. Hay cosas que se ven, hay cosas que se ven en la pediatría que pueden tener relación con esto. Como por ejemplo, una cosa que llaman el conduct disorder in childhood, que es no obedecen reglas, no obedecen a los padres, no obedecen a los maestros, terminan fajado con la policía, hacen bully, no sienten lástima por los amiguitos, por hacer sufrir a otras personas, no consideran los derechos de los demás, son abusivos, tienen crueldad animal. Arzonismo significa que le gusta pegar candela a las cosas, y es muy típico. Y, ¿cómo se llama? Tienden a terminar en delincuencia juvenil, wrong away es que se van de la casa, gangas, delincuencia juvenil, drogas, etc. ¿Entiendes? Y está relacionado con el antisocial personality disorder. Hay formas menos graves, menos fuertes de problemas en los niños que lo llaman oppositional defiant disorder, que se diferencia en que, a pesar de que son muy, ¿cómo se llama? Argumentativos con la autoridad, es decirlo, con los padres, son muy difíciles de criar. Los padres gritan y gritan, la mamá grita y grita, el muchacho no hace caso, y lo terminan mandando para un, ¿cómo se llama? Un internado o para el ejército. Este, siempre están bravos, siempre son hostiles, eso tiene que haberlo visto. Normalmente en la adolescencia hay algo de eso, pero se pone exagerado, pero no tienen el nivel de crueldad y de trastorno que tiene el conduct disorder que evoluciona a antisocial personality disorder. Por si te sale alguna vez algún comentario de esto, de las cosas en la infancia que pueden reflejarse como antisocial personality disorder, que a veces han salido como parte del escenario del antisocial personality disorder. Es muy importante de que esos niños que empiezan a identificar ese tipo de conducta inapropiada, que puede terminar en eso, es posible que con tratamiento puedan reeducarlo, puedan reorientarlo y prevenir casos más severos. El borderline personality disorder, very unstable, emotional liability, low self-worth, impulsivity, self-mutilation, se corta, splitting, ¿qué significa splitting? ¿Tú eres bueno o malo? No puede ser una mezcla de las dos cosas. O tú eres bueno o tú eres malo. Y en la mañana eres bueno, y en la tarde eres malo. Este, suicidal, frecuente bulimia. El histrionic personality disorder, drama queen. Me puse a la Kardashian y al ex marido. Pues yo pienso que el ex marido es más histriónico. ¿Cómo se llama? El Ken, el guay, se llama ahora guay, guay, no sé. Este, el Ken era más histriónico que ella. Drama queen, emotional attention seeking seductive. El narcissistic, ok, aquí hay uno peinándose la calva, mirándose en el espejo. Narciso era un personaje de la mitología griega, que estaba enamorado de sí mismo. En aquella época no había espejo, pero él se la pasaba en un charco de agua, en un lago, que reflejaba su imagen, mirándose todo el tiempo. Era narciso, y por eso se llama narcisismo, para que también quizás eso lo ayude a entender, ¿no? Feeling superior, grandiosity, need for admiration, lack of empathy, put others down. Es lo que yo quise decir, que le ponen nombretas a los demás, que son feos, que están mal vestidos, que es sumamente arrogante, ¿entiendes? Es un trastorno de la personalidad bien definido, bien fácil de identificar. Todo este tipo de gente, todo este tipo de gente, el English quiere que lo conozca, porque son muy manipuladores. Y la autoridad es el RN. En una sala de hospitalización, la autoridad es el RN. Y a esas personas hay que confrontarla. Es decir, tú no te puedes dejar, ¿ok? Con ese tipo de personalidad. Es decir, tú tienes que explicar cuáles son las reglas del facility. Tienes que explicarle de qué se cumplen, y que si no se cumplen, hay security para hacerlas cumplir, etcétera, etcétera. Eso se llama confrontación. Set limits. Y no solamente en ese ambiente, lo que tienes que hacer con todo, con todo, con todo. En toda tu vida, la confrontación previene, es decir, malentendidos y previene. Si a ti viene alguien muy confianzudo, qué sé yo, a toquetearte, etcétera, confrontarse, no me gusta que me toquen. Me parece que toda la mayoría de la gente aquí sabe de lo que estoy hablando. Es decir, que confrontación es bueno, confrontación es terapéutica cuando se hace en una forma adecuada. Confrontación se hace en enfermería cuando es necesario, ¿ok? Entonces, por ejemplo, te pueden preguntar en una pregunta de que hay un antisocial personality disorder, quitándole la comida a otro paciente. ¿Entiendes? Un gordo dragón, antisocial persona, quitándole la comida a otro paciente. Te cuadra como un platillo. Y, ¿qué tienes que hacer confrontado? No, eso no se hace. No puede hacer eso. Entonces, confrontación es terapéutico. Confrontación se puede hacer con los problemas psiquiátricos. Algunas personas creen que a los locos no se les confronta. Sí, confrontación en el momento que sea necesario, porque la conducta de la persona con trastorno psiquiátrico es inadecuada, es inaceptable, se le confronta. ¿Entiendes? Y entonces, es un buen elemento. Entonces, tengan una idea de lo que es cada una de esas personalidades, porque nada, describen una persona, la describen sus características principales y te ponen a escoger qué diagnóstico de personalidad tú haces. O también la pueden usar en un escenario. ¿Entiendes? En un escenario. Es la forma en que lo preguntan. Hablando ahora de los problemas más serios, de la psicosis. Todas estas personas que están ante, no se le consideran psicóticos, no se le consideran que necesitan tomar antipsicóticos o que necesitan terapias muy fuertes. Pero ahora vamos a personas que tienen psicosis. Las psicosis son trastornos del funcionamiento del cerebro, de las neuronas, donde hay alteraciones en el funcionamiento de las neuronas, de los niveles de neurotransmisores, y el paciente pierde contacto con la realidad. Es decir, un antisocial no ha perdido contacto con la realidad, lo que es un hijo de puta, un coño de madre, como decimos nosotros. Este, un narcisístico, lo que es un arrogante, un pesado. Este, un histriónico es una Lady Gaga cualquiera, ¿entiendes? Este, no han perdido contacto con la realidad. Ahora vienen los trastornos funcionales. Los trastornos funcionales, hay muchos. Este, pero los que van palencle son el bipolar y el esquizofrénico. De los muchos trastornos que hay. Es verdad, hay muchos. Por ejemplo, a veces sale psicosis postparto, este, en la cual la mujer puede hacer una psicosis como la esquizofrenia en el postparto, ¿no? Pero, este, generalmente es lo mismo que una esquizofrenia, ¿entiendes? Hay alucinaciones, hay dilution, etcétera, etcétera. Entonces, ahora vienen los trastornos, este, psiquiátricos graves, la psicosis. Este, en la psicosis hay una teoría, que es la que más se acepta y que sale en el encle, y es que es un trastorno de mal funcionamiento, no es orgánico, es funcional. ¿Qué quiere decir eso? Que con tratamiento y con, con tratamiento, no somos psiquiatras, somos enfermeros, con tratamiento, el paciente puede mejorar, puede reorientarse y retornar a tener contacto con la realidad. ¿Entiendes? Por si acaso algunos de ustedes no entienden lo que tener, lo que es perder el contacto con la realidad, porque las mujeres están medio perdidos, el contacto con la realidad es creerte que no sé que tú eres Superman, o que tú puedes volar, o que tú puedes, este, qué sé yo, tomarte un veneno y no morirte. Es decir, contacto con la realidad, ya te ubica, ¿ok? Este, es decir, son potencialmente mejorables. Yo no te digo curables, estoy diciendo mejorables. Eso es importante. Para contrastarlo, por ejemplo, con la demencia, que también tenemos que estudiarlo, que es, es un problema orgánico. Es decir, cuando decimos orgánico, es que ya hay una parte del órgano jodida, es decir, hay un hueco, está podrida, está atrófica, este se fue, o vino, algo de eso, ¿entiendes? Funcional es que el órgano está bien, es decir, anatómicamente está bien, pero está funcionando mal, ¿entiendes? Entonces, es un concepto así general para que más o menos te ubiques como enfermero, al nivel de enfermería, qué cosa es para los médicos orgánico y funcional, ¿entiendes? Por ejemplo, una gente que sufre de irritable bowel syndrome, el síndrome del intestino irritado. Cuando le hacen colonoscopio, le hacen todo, todo sale normal, ¿entiendes? Sin embargo, sufre de muchos dolores, sufre de constipación, a veces sufre de diarrea, le dan muchos gases, etcétera, etcétera. Se tiene que tomar medicamentos, tiene que hacer dieta. ¿Por qué? Porque el intestino lo tiene bien, el tubo digestivo lo tiene bien, pero le funciona mal, se le contrae mucho, etcétera. Entonces, es un trastorno funcional. Una persona, por ejemplo, que tenga crown disease, no es funcional, es orgánica. Es decir, cuando meten el endoscopio, lo que consiguen es un desastre allí, ¿entiendes? Para que entiendan. Estos trastornos psiquiátricos, el bipolar, el esquizofrénico, estas psicosis son funcionales. Es decir, el cerebro está bien, no hay atrofia, no hay nada de eso, incluso puede dar gente joven con un cerebro muy bueno, pero empiezan a funcionar mal. De las teorías que hay, que también va a palenque, es importante que lo entiendan, ¿por qué funcionan mal? Es que las neuronas funcionan con unos jugos, una sustancia química que se llama neurotransmisores. ¿Sí? Y más o menos hemos estado hablando de varios, hemos estado hablando de la acetilcolina, hemos estado hablando de la dopamina, cuando hablamos de Parkinson's, hemos hablado de, hay mucho, está la norepinefrina, está la serotonina, cuando hablamos de migraña, está la gamma, el GABA, G-A-B-A, gamma aminobutírico, cuando vamos a hablar de los downers, de los medicamentos que te ponen a dormir, que son downers, son neurotransmisores, jugos, aunque funcionan las neuronas. Somos enfermeros, no tenemos que ir en profundidad, pero hay una teoría, y es que en los locos, es decir, en los bipolares, y en los bipolares en manía, el bipolar tipo 1 que se llama, con manía, y en los esquizofrénicos está muy alta, la dopamina, la dopamina, y la norepinefrina, norepinefrina. Entonces, en consecuencia, el tratamiento es bajar la dopamina y bajar la depinefrina. Y eso te lo preguntan, ¿cómo funcionan los antipsicóticos? ¿Entiendes? Y eso te lo preguntan. Si estás escuchando, estás entendiendo, no está tan difícil, te he explicado de una forma muy básica. ¿Entiendes? Y tú tienes que aprender, tienes que haber ya aprendido que la dopamina, cuando se baja, en la enfermedad que se llama Parkinson's disease, donde por un proceso degenerativo, se destruyen las neuronas que producen dopamina, aparece en Parkinson's. Por eso es que esos medicamentos, esos medicamentos que son palos locos, producen una guarandinga parecida al Parkinson, que se llama extra pirámide del síndrome. Yo te expliqué a ti que en el Parkinson que hay las neuronas motoras extra piramidales que regulan a las neuronas motoras piramidales, ¿entiendes? Y que debido a que los medicamentos bajan para abajo la dopamina, en realidad lo que hacen es inhibir los receptores, pero somos enfermeros, no tenemos que saber en tanto detalle. La vaina es que bajan la dopamina, entonces al bajar la dopamina, te dan extra pirámide al síndrome. Entonces te puede dar un Parkinsonismo, te puede dar una caticia, te puede dar un tarditis quinesia, etcétera, etcétera. Entonces esto es como una introducción a las psicoses, porque al entenderlo, oye, se hace mucho más fácil al uno estudiar cada una de ellas, entenderla, y la farmacología también se hace mucho más fácil, porque es lógica, no hay que memorizarla, porque por muy caletrero, muy buena memoria, tengan ustedes, hay un límite en el disco duro, pero de entendimiento no hay límite, de inteligencia no hay límite, de entender no hay límite. Ahora es así, hay que escuchar y prestar atención. Muy bien. Otro punto importante antes de entrar a psicosis, cierta terminología, y que la preguntan mucho. No se oye. No se oye. Sí, profe, sí se oye. Tú, tú, tú no oye. Para poder escribir. Sí se escucha. No oye. Tú no oye. Todos oímos. Oímos. Es tú. ¿Cómo se llama ese micrófono? Tu audífono. Ok. Ya le puse el mensaje. Está bien, está bien. Gracias, profe. Okidoki. Muy bien. Dime. La esquizofrénica es la esquizofrénica, escúchame a mí. La esquizofrénica. Como sea alguna, como sea alguna, y lo estás, te estás acordando. Ok. La esquizofrenia es hereditaria. Hay un ligero componente hereditario. Mira, las cosas hereditarias tienen distintas formas de heredarse. Hay algunas herencias que son muy fuertes, que se llaman herencia mendeliana. Que ahí sí es verdad que tienes el 25%, el 50% y a veces hasta el 100%. Pero hay herencia que se llama multifactorial o multigénica. Y los trastornos psiquiátricos son unos de ellos. Es igual que la diabetes. Por ejemplo, la diabetes. La diabetes tipo 2 definitivamente tiene un componente hereditario. ¿Entiendes? Se ven ciertas razas. El diabético siempre tiene una abuela, una tía abuela, una que es diabético. Pero ¿qué pasa? Tiene que añadirse a esa predisposición hereditaria, el ponerse viejo que no lo puede evitar y el engordar. Porque ese es el secreto de la diabetes tipo 2, engordar. ¿Entiendes? Entonces, tiene que coincidir, tiene que coincidir en el tiempo y en el espacio distintos factores, por lo que sean multifactoriales o eso. Los trastornos psiquiátricos, incluyendo la esquizofrenia, pueden tener una predisposición hereditaria, si se ha visto. Son más frecuentes en ciertas familias. Eso no quiere decir que si tu papá o tu mamá o tu hermano o tu abuelo era esquizofrénico, tú lo vas a hacer. Porque, uno, a lo mejor no has heredado la predisposición. Y dos, a lo mejor sí la heredaste, pero no coinciden los factores existenciales, es decir, ambientales, de crecimiento, nutricionales, tóxicos, etcétera, etcétera, que hicieron que esa persona desarrollara la esquizofrenia. Uno de los puntos más interesantes desde que yo estudié, señores, yo estudié el siglo pasado, ¿entiendes? Ya se conocía. En Venezuela era bien conocido, había estudios bien, 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 bien claros que la marihuana, que a mucha gente le viene de maravilla, a mucha gente le calma los nervios, a mucha gente le quitan los reumatismos, las cuestiones esas. La marihuana en ciertas personas desencadenan esquizofrenia. Eso estaba bien estudiado. Recientemente han salido nuevas publicaciones, estudios estadísticos, porque ahora lo que sobra es marihuanero en un museo en Colorado, etcétera, de ser millones de gente consumiendo marihuana en Estados Unidos, están viendo que efectivamente la marihuana, si tú tienes esa predisposición, la marihuana ayuda a, el consumo severo o fuerte de marihuana, ayuda a desencadenar psicosis. Es decir, es una cuestión multifactorial, es decir, pero sí hay incidencia de Italia. Sin embargo, debo hacer la acotación que en los bipolares, en los bipolares, la influencia genética es mucho, mucho más fuerte. Las influencias genéticas se estudian mucho en jimaguas, en, en, ¿cómo se llama? en, en gemelos, ¿entiendes? Entonces, cuando tú tienes un gemelo que hace una cuestión, observa si el otro gemelo, los gemelos idénticos, no los gemelos que, no idénticos, los univitelinos, este, especialmente los gemelos que han sido separados al nacer. Los científicos buscan mucho unos gemelos idénticos que los separan al nacer, es decir, van a adopción y los separan. Entonces, este crece en una familia, incluso en un país, este crece con otra familia en otro país. Pero entonces, observan, estudian, estudian, este, qué cosas se presentan en los dos a pesar de crear en ambientes distintos. Entonces, se ha visto con esos estudios de gemelos idénticos la influencia enorme que tiene la genética, por ejemplo, en la manía, en el bipolarismo y en muchas otras condiciones. Para que tengan, no va palencle, nada de esto va palencle, pero para que tengan una idea de que no es tan fácil como decir, ay, eso lo heredaste de tu papá. Ay, eso es muy complejo. Tiene muchos factores, pero sí, para resumir la respuesta, sí, tiene predisposición genética. Dime. Yo conocí un muchacho que su mamá me dijo que él cuando joven tuvo un problema en la calle y con otros muchachos y hubieron unos cuantos que lo golpearon, lo golpearon muy mal y que después de eso él desarrolló equizofrenia. Bueno, esa es la interpretación de la señora. Eso se llama pensamiento mágico. Pero se tuvo, se le detonó algo el producto de eso. Eso lo llamamos las personas que estudiamos lógica, que estudiamos el razonamiento, se llama pensamiento mágico. Es decir, a lo mejor otra persona dice, no, eso no fue porque lo golpearon. Eso es porque ese día él cargaba pantalones, ¿me entiendes? Y es verdad, ese día cargaba pantalones, tú ves, entonces eso es malo, cargar pantalones es malo porque puede volverte esquizofrénico. Entonces, eso es un pensamiento mágico. Eso venía de antes, ese niño tuvo la mala suerte que lo golpearan, pero el golpeo generalmente no está asociado con el desencadenamiento de ese tipo de cuestiones. ¿Ok? Y traten, acuérdense que ya ustedes son científicos, ya no pueden tener pensamiento mágico. Por eso es que para concluir, ¿entiendes? Eso, los científicos tienen que agarrar muchas personas que hayan golpeado. ¿Ok? Entonces tienen que agarrar muchas personas, 5.000, 10.000, 20.000 personas que hayan sido golpeadas similarmente a la, más o menos a la misma edad en la misma circunstancia y ver qué pasa con el tiempo en esas 10.000 personas que han sido golpeadas. Si ellos observan de que una incidencia significativa no explicada por el azar, que es otro concepto que ustedes tienen que conocer, el random, el azar. ¿Ok? Entonces sacan una conclusión y eso se llama evidencia. Evidencia. La evidencia es cuando hay prueba de algo que soporta un concepto. Entonces, esa es una interpretación que tiene esa señora de lo que le pasó a su hijo y, por supuesto, uno siempre tiene que buscar un culpable. ¿Se acuerdan? Esa fase de anger, ¿no? Que las culpas no pueden caer al suelo. Entonces, por supuesto, lo más lógico es que yo atribuya que este niño era perfecto. Yo lo hice perfecto, pero como me le dieron golpe, se volvía esquizofrénico. Este, ya ese pensamiento mágico, esa, ¿cómo se llama? Asociaciones no lógicas, ya tenemos que aprender a diferenciarlas de la evidencia, de evidence-based practice. Ok, otro, otro concepto que quiero discutir con ustedes para el examen. Toda esta conversación ha sido muy interesante, pero no creo que ayude la anterior para el examen. Yo quiero darles a ustedes los datos que sí van para el examen. Es usar cierta terminología que yo quiero que dominen. Yo quiero que dominen la terminología de lo que es un dilution, de lo que es un hallucination, y lo que es un illusion. Ok, entonces, hay tres palabras que ustedes tienen que manejar el concepto y no los puede confundir porque van para el encargo. Tiene que revisar no mata a soldados. Ok, ustedes tienen ideas, ¿verdad? Ustedes piensan, sí, sí, ustedes tienen pensamiento, tienen ideas, ¿verdad? ¿Entiendes? Esas ideas se pueden volver locas, irracionales, bizarras, ¿entiendes? Tú tienes ideas, tú tienes ideas de, ¿cómo se llama? Quedarte trabajando en Miami, tú tienes ideas de comprarte unos zapatos porque los que tienes ya están gastados, tú tienes ideas de que tienes que echarle la gasolina al carro porque tienes el carro vacío, tienes ideas, ¿sí? Pero son ideas racionales y lógicas, ¿ok? Pero también puedes tener ideas, ¿entiendes? De que tú tienes en tu interior un demonio y que el demonio está tratando de ganar tu voluntad y tú estás luchando contra ese demonio y tú sabes bien que eso no puede ser, que eso no es verdad, que eso no existe y que esto no es verdad. Tú puedes tener la idea de que tú, en realidad, no eres hijo de tu papá y de tu mamá sino que tú eres hijo de la reina de Inglaterra y tú eres mayor que, ¿cómo se llama? Que el rey que está ahora y que tú mereces estar en el trono y no el rey que está ahora. O tú puedes tener una idea de que tú naciste en el planeta Pluto y que los extraterrestres te trajeron acá pero la nave se estrelló y dejaron a ti porque se murieron todos los demás. Es decir, tú puedes empezar a tener ideas locas. Ahora, esas ideas locas se llaman dilution. Entonces, en vez de decir idea loca, crazy idea, se llama dilution. Ahora, una idea, ¿qué cosa es? Una cosa que está en el cerebro, un pensamiento, ¿sí? Un pensamiento, ¿sí? Y la persona te lo puede expresar, ¿entiendes? Yo soy hijo de la reina de Inglaterra, ¿entiendes? Yo nací en Pluto, ¿entiendes? Aquí debajo de esta desk que yo tengo un agente de la FBI que me está vigilando, ¿entiendes? Puedo tener ideas locas, ¿entiendes? Y eso se llama dilution. Hay muchos tipos de ideas locas, hay muchos tipos de ideas locas, ¿entiendes? Por ejemplo, los maníacos, el bipolar tipo 1, el que tiene manía, tiene dilutions de grandeza, ¿entiendes? Ellos tienen dilutions de grandeza, ellos están convencidos sin ninguna duda, no tienen, no están echando mentiras, no están convencidos, no están mintiendo, están convencidos que son personas sumamente importantes, de que son personas famosas, que son personas millonarias, que son, ¿entiendes? Tienen ideas locas, ¿entiendes? Lo cual sabemos que no es verdad y por lo tanto concluimos que son ideas locas, que son pérdidas de contacto con la realidad, ¿entiendes? Los esquizofrénicos, las formas más comunes de la esquizofrenia tienen ideas de que lo están persiguiendo, de que lo están observando, de que los quieren matar, que los quieren envenenar, que los quieren robar, se llama paranoia, ¿entiendes? Paranoia, son dilutions, son dilutions. Esas ideas son muy creativas, no sé si tú te has dado cuenta que yo he tenido que crear situaciones como por ejemplo que yo soy el hijo de la reina de Inglaterra, parece una novela, parece un libro, una película, que yo vengo de, nací en Pluto y que me vine en una nave espacial pero mi papá y mi mamá se murieron cuando la nave se estrelló, no sé si tú te das cuenta que yo estoy como echando, como escribiendo un libro, como haciendo una película. Por eso los dilutions se llaman síntomas positivos. Cuando uno crea, se habla de la creación, tú crees en Dios o tú crees en la naturaleza, tú crees que algo tiene que haber creado este universo, tienes idea de lo que es el universo, has visto, se llama la televisión, esos programas del universo, esa cuestión, tienes idea de lo que es el universo, la creación, o sea, crear. Entonces, ¿qué yo acabo de hacer? Crear ideas locas y por eso se llaman síntomas positivos porque uno crea no solamente ideas locas, puede crear muchas otras cosas, yo puedo crear lenguaje, yo puedo hacer muchas creaciones, cada vez que yo crea algo, por supuesto, yo acabo de hacer, es totalmente ilógico, una jerigonza ilógica, es ilógica, pero la creé, es una jerigonza, pero la inventé, la creé, son síntomas positivos cuando algo se crea. Sin embargo, yo pudiera dejar de hacer cosas que yo hago, yo tengo emociones, yo me emociono, yo me apasiono, tienen que haberse dado cuenta, este, y entonces, este, nada, yo pierdo esa pasión, lo pierdo, lo pierdo, yo pierdo, ya yo pierdo esa pasión, tengo un, una, un flat, aplanado, afecto, ¿no? este, yo puedo que tenga capacidad para buscar palabras para, en forma efectiva, pero sencilla, explicar algo, yo pierdo la capacidad de expresarme, ya no consigo las palabras, ya no tengo coherencia al expresarme, perder, ¿sabes lo que es perder? No lo he puesto a crear, perder, ¿entiendes? Si yo me baño todos los días, sí me baño todos los días, si yo me baño todos los días, dejarme de bañar, es perder el hábito de la limpieza, ¿entiendes? Este, no sé, este, si yo estudio, y dejo de estudiar, porque no, es perder, perder, entonces, cuando uno pierde cosas, ¿entiendes? Cuando uno pierde cosas que tenía antes, ¿entiendes? Habilidades, virtudes, capacidades, se llaman síntomas negativos, ¿entiendes? Entonces, no sé si ya tu cerebro agarró la idea de que los dos son anormales, pero son dos cosas opuestas, crear cosas que no existían antes, pero crear cosas bizarras, bizarras significa muy raras, muy anormales, ¿entiendes? Por si acaso no conoce la palabra bizarro, este, cosas bizarras, cosas muy, este, estrambóticas, muy raras, muy ilógicas, muy irracionales, ¿no? O perder cosas de alto. Delusion, que es una idea loca, tener una idea loca, ¿entiendes? Una idea loca en la mente, la puedes expresar porque está en la mente, se origina en la mente, es un síntoma positivo. La alucinación no es una idea, la alucinación no es una idea, la alucinación es una anormalidad, una anormalidad muy bizarra, muy distorsionada, de los órganos de los sentidos. Cuando tú estabas en primaria, allí te enseñó la maestra, los ojitos son para ver, los oídos son para oír, la naricita es para oler, la lengüita para el gusto, y los deditos son para el tacto, ¿sí? Sabes los que son los órganos de los sentidos, ¿ok? cuando algo que entra por esos órganos de los sentidos, por la vista, por los oídos, por la nariz, etcétera, se distorsiona de una manera de que tú percibes por esos órganos algo que no, no, N-O dice no, existe, no, existe, eso es una alucinación. En dos palabras, cuando tú ves algo que no existe, es una alucinación. Cuando tú oyes algo que no existe, es una alucinación. Cuando tú hueles algo o gustas algo que no existe, es una alucinación. Cuando tú sientes en tu piel algo que no existe, es una alucinación. Las alucinaciones también se consideran síntomas positivos. ¿Por qué? Porque estás creando algo que no existe, estás viendo a alguien que no existe, estás oyendo una voz que no existe, creando síntomas positivos. la ilusión está relacionada también con los órganos de los sentidos, órganos de los sentidos, la vista, el oído, órganos de los sentidos, pero es una mala interpretación, una mala interpretación, tú tienes que interpretar, ¿entiendes? Cuando tú lees una pregunta, tú tienes que interpretar lo que quiere decir la pregunta, la causa más frecuente que fallemos una pregunta es porque no entendemos lo que quiere decir la pregunta, es decir, no entendemos el lenguaje, en español o en inglés, es que alguien te dice en un email, no responda a este email porque no llega a ninguna parte, y tú respondes al email, es un problema que no entiendes, ¿entiendes? El problema es que no entiendes, es decir, no interpreta bien, no responde a este email, y tú respondes al email, ¿qué quiere decir eso? que no entiendes, es una mala interpretación de una cosa que sí existe. ¡Ah! ¡Qué pesado soy! Ok, una mala interpretación de una cosa que sí existe, ¿entiendes? Entonces, eso se llama illusion. Entonces, por ejemplo, uno puede tener ilusiones, 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 normales. Por ejemplo, yo me acuerdo que una vez en mi vida, o más de una vez, yo vivía en una parte donde había muchos gatos en los vecinos, y los gatos cuando están enamorados se fajan, y hacen un... Y yo me despertaba pensando que era un niño llorando. Entonces, ¿qué es? Una cosa que sí existe es un gato maullando, pero yo le di una mala interpretación, pensé que era un niño llorando, ¿entendiste? Eso tiene lógica, ¿entiendes? Es igual que si tú te levantas, y hay, qué sé yo, dejaron una escoba atravesada, y tú crees que es una gente y te asusta, ¿entiendes? Entonces, son malas interpretaciones de cosas que sí existen, pero tienen lógica. Cuando esas malas interpretaciones se vuelven bizarras, es decir, vuelvo otra vez a usar la palabra bizarras, muy raras, muy ilógicas, muy estrambóticas, muy... Ya se le llaman ilusiones, y eso también es parte de los trastornos psicóticos. También es un síntoma positivo, ¿entiendes? Es un síntoma positivo, creativo, una mala interpretación. Entonces, pregunten el ENCLE. El servicio, el servicio de psiquiatría está bajo llave, es un sitio cerrado que tiene una puerta. La puerta tiene un timbre, y cuando viene alguien, un enfermero, un doctor que quiere entrar, el enfermero que ve la cámara, y entonces abre la puerta, pucha un botón y se abre la puerta. Entonces, cuando alguien viene aquí que quiere entrar, tiene que tocar el timbre. Y adentro están los locos, están los locos, y está el enfermero, ¿ok? El enfermero, ¿sí? Entonces, tocan el timbre, tocan el timbre, ¿bien? El doctor quiere entrar, toca el timbre, y el enfermero, perdón, el paciente le dice al enfermero, afuera hay un elefante haciendo el sonido que hacen ellos, que se llama trumpeting. Trumpeting es, no sé si alguna vez han ido a Animal Planet, que los elefantes... Un sonido así. Outside is an elephant trumpeting. ¿Ok? ¿Qué sería eso? ¿Un dilution, un hallucination o un illusion? ¿Ilusión? 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 Ok, entonces están claros. Eso es un illusion porque es un estímulo que sí existe y lo interpretan en una forma bizarra, que tiene que haber un timbre con un elefante, en una forma muy bizarra, exactamente. Sin embargo, si hay una persona que está oyendo una voz, ¿entiendes? Y está hablando con la voz, y tú sabes que no hay ninguna voz, escucha, viendo que no hay ninguna voz, ¿entiendes? Este sería un hallucination. O si la persona te dice que lo están queriendo envenenar, es una idea, es un dilution. Entonces ya saben cómo te lo preguntan, y los tres conceptos, apunta y grito, lo entendimos muy bien. Ok. Profe. Dime. No sé si te escuchó el otro día de una persona que estaba... Ay, Dios mío, espera, te tengo algo aquí. ¿Tienes una alucinación? No, no. La persona que cogieron, que estaba presa porque decía que era el esposo de... Oh, sí, de un artista, de Shakira. Ajá, ese tenía una... ¿Una qué? Una dilución, ¿verdad? Un dilution. Tiene una idea loca, tiene una idea loca. ¿Entiendes? De que él es el esposo de Shakira. ¿Entiendes? Entonces es una idea loca. ¿Entiendes? Se la creía, creía que era verdad, ¿verdad? Para la persona es realidad, es una distorsión de la realidad. Es una pérdida de contacto con la realidad, pero es la realidad de ellos. ¿Entiendes? Es la realidad de ellos. ¿Entiendes? Y eso hay que entender. Muy bien. Interesante tu comentario. Apropiado para entender. Un dilution. Absolutamente. Entonces ya manejan esa terminología, ¿ok? Entonces vámonos a los trastornos psiquiátricos específicos y como lo que pueden preguntar. Los mood disorders. Mood es el estado de ánimo. Humor se llama eso en psiquiatría. Estado de ánimo. ¿Entiendes? Mood disorder es el paciente bipolar. ¿Entiendes? Entonces el bipolar puede presentarse con dos formas. Una gran anormal, anormal, exageración del ánimo. O una gran depresión, una gran pérdida del ánimo. ¿Entiendes? Entonces se lo llaman el bipolar tipo 1. No te pones, tienes que ponerte a estudiar la clasificación de los bipolarismos porque es muy compleja y somos enfermeros, no somos psiquiatros. ¿Ok? Entonces lo que sí puedes entender es que puede ser una presentación o la otra. Entonces ya hablamos de que el paciente que tenga la depresión se llama depresión mayor. ¿Por qué lo llaman depresión mayor? Porque estamos hablando ya de loco. No estoy hablando de quien se le muere la mamá y por supuesto está triste. No estoy hablando del que lo botan del trabajo y por supuesto está triste. Esas son depresiones reactivas. ¿Entiendes? Reactivas que son normales. No son locas. La depresión mayor es un trastorno psiquiátrico importantísimo, gravísimo, donde hay alteraciones de los neurotransmisores y la persona presenta una depresión sin que se le ha muerto nadie, no tiene que haberse muerto nadie, ni tiene que haberlo botado en ninguna parte, ni nada de eso, en una forma muy severa. Muy, muy, muy severa. Esa depresión es tan intensa que el paciente puede tener dilutions, puede tener hallucinations, puede tener illusions y puede terminar suicidándose. ¿De acuerdo? Muy bien. Para que entonces puedan entender que hay distintos niveles de depresión. Cuando se habla de bipolar, estamos hablando del major depression, de la depresión psicótica. ¿Entiendes? Incluso esos pacientes no responden a veces muy bien al tratamiento, a los antidepresivos, y tienen que darle electroshock para resetearles el cerebro, que se olviden de esa depresión que tienen y recuperarlo. ¿Entiendes? Para que tengan una idea de la gravedad de esa depresión. ¿Ok? Lo importante es que cuando hay ese major depression, los neurotransmisores están bajitos. En vez de estar altos, están muy bajitos. Y más bien el tratamiento es para subir los neurotransmisores. Esa dopamina y la norepinefrina que estaba hablando. ¿Sí? Hay que subirlo. Y esos pacientes van a expresar con su conducta y con su pensamiento la deficiencia de esa energía mental que dan los neurotransmisores. Entonces, se dicen que esos pacientes tienen una inhibición. Es decir, tienen un pabajo, un decaimiento. Inhibición es como decaimiento. Es decir, está pabajo. Mental y físico. Mental, bueno, porque uno piensa. Uno tiene un problema y uno piensa. Uno tiene un problema y uno piensa por qué tengo el problema. Hasta te puedes sentir rabia porque a mí. Puedes echarle la culpa a alguien. Tengo un problema por culpa de alguien. Le deseo mal a alguien que me produjo el problema. Quisiera, como se llama, hacerle una maldad al que me causó el problema. Son pensamientos. Es actividad mental. No buenas, pero son actividades mentales. Tienes un problema. Analizas en qué consiste el problema. Qué te puede causar el problema. Tienes un problema. Analizas cómo solucionar el problema. Ya entendiste de que hay cosas, que el cerebro funciona. Hay ideas. Ok. Esas personas, cuando están deprimidas, no tienen esa actividad mental. Hay inhibición mental. Solamente sufren. Sufren. ¿Entiendes? Y, pero no analizan por qué están sufriendo, de dónde viene el problema. No analizan ni pueden entender qué pueden hacer para mejorar, etcétera, etcétera. Entonces, hay inhibición mental. ¿Sí? Entonces, cuando hay esa inhibición mental, ni siquiera se pueden suicidar. Porque ni siquiera tienen la energía para pensar en cómo me puedo suicidar. Porque una cosa es querer morirse y otra cosa es buscar la forma de solucionar ese problema. De cómo me voy a matar. ¿Entiendes? Tengo que salir a comprar una pistola, etcétera, etcétera. Es decir, eso está inhibido. La inhibición se transmite en la cuestión física. Entonces, tú ves que se la pasan en la cama. ¿Entiendes? Duermen mucho. Se descuidan. Es decir, no se bañan, no se afeitan, no se denota. Se descuidan sus necesidades básicas, su nutrición, pierden peso. ¿Entiendes? Entonces, para que entiendan que eso se transmite también en la parte física. Entonces, tampoco se van a vestir, montar en el carro, manejar, ir a la tienda de donde compran la pistola, comprar la pistola, comprar las balas, y regresar cuando le dan el permiso. Eso no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque tienen inhibición mental y física. Y lo tienes que entender como te lo estoy explicando. ¿Entiendes? Entonces, tienen esa falta de actividad mental y física. Cuando uno les pone tratamiento, ¿entiendes? Los tratamientos empiezan a subir los neurotransmisores. Empiezan a recuperarse de esa inhibición mental y física. Y entonces, ahora es que ellos pueden empezar a ver cómo hacer para matarse. Por eso es que es tan importante vigilar a esos pacientes, vigilar a esos pacientes al principio del tratamiento. Porque al recuperarse de esa inhibición mental y física, ya sí tienen la energía de pararse, vestirse, montarse en el carro, ir a la tienda del arma, pedir el permiso, comprar el arma, regresar y pegarse el tiro. Pero, ¿entendí? Y eso lo preguntan. Si tú entendiste esa explicación. ¿Entienden? Preguntan. Claro, lo preguntan con un escenario. Pero para tú entender el escenario y aplicar al escenario de que tú tienes que vigilar a ese paciente, sospechar que es un alto riesgo suicida, tienes que entender esta explicación. ¿Alguna pregunta? Profesor, son los casos que casi siempre aparecen que dicen que ya de repente le cambia el ánimo y ya saben qué tienen que hacer. Correcto. Pero eso tiene otra explicación psicológica. Esa gente que tienen esa depresión sufren lo que tú no te imaginas. Es peor que un dolor. El grado de sufrimiento, no sé si alguna vez te has sufrido, ¿ok? Pero el grado de sufrimiento de eso es mañana, tarde, noche, día tras día, día tras día. El grado de sufrimiento es horrible. Esa gente sufre, es peor que un dolor. Cuando al fin deciden matarse, ese sufrimiento se va a acabar y eso les da un poder, una, un elation, lo dicen en inglés, una, una, una satisfacción que se les nota el cambio del día anterior cuando no habían decidido matarse, en el cual estaban sufriendo, sufriendo negativo, sufriendo, sufriendo. Ahora que empiezan con una satisfacción tremenda, ¿por qué? Porque ya decidieron acabar con eso. Ya pusieron la hora, el día y la forma en que se van a matar. Y entonces, como tú acabas de decir, el rol del enfermero es también sospechar de que esa persona tiene un plan suicida cuando notas esa mejoría aguda, súbita. No la mejoría poco a poco que se observa con el tratamiento, sino una mejoría súbita de un momento a otro que te debe hacer sospechar que el paciente ha decidido matarse. Es otra explicación que si la entiendes, en la forma que trato de hacerte pensar, de si, si ya tú tienes control sobre tu vida, ya no tienes por qué seguir sufriendo, eso te da un poder por encima de Dios, ¿entiendes? Por encima de Dios, porque Dios te dio la vida o la naturaleza, lo que tú creas, y tú le decías, hasta aquí llegó, no quiero más naturaleza, no quiero más Dios, hasta aquí llegué, y ya tengo un poder por encima del de Dios, entiendo de la naturaleza, porque mañana a tal hora me voy a matar, ¿entiendes? Y voy a dejar de sufrir, se acabó todo, ¿entiendes? Tienes que tratar, yo sé que algunos de nosotros que aman mucho la vida, eso no lo pueden entender, tienes que hacer un esfuerzo de ponerte en el lugar de esas personas, hacer un esfuerzo de tener la empatía para ponerte en el lugar de esas personas, no porque tú vayas a ser así, sino porque tienes que entender que hay gente que piensa así, Muy bien. Profe, ¿esas personas no llegan a algún punto a tener una vida normal después del tratamiento? Es muy variable, probablemente sí, probablemente sí, es muy variable, no te puedo responder eso porque es muy variable, ¿entiendes? Es muy variable, algunos sí, otros no, algunos terminan matándose, otros mejoran y se vuelven en personas que dan charlas para evitar que la gente se mate, es decir, muy variable, no hay una respuesta a esa pregunta porque es muy variable, depende de muchas cosas, no hay un patrón único, exclusivo para eso, no son máquinas, son personas muy variables, no es posible responder a eso. Este, pudiera haber una, una, ¿cómo se llama? Un estudio, una estadística, pero como no, no vale la pena, no creo que se haya hecho de qué porcentaje de esas personas en la historia de la medicina, este, y la otra cosa es que se considera vida normal, ¿qué cosa es vida normal? Es muy variable, es muy complejo esto, es muy subjetivo. Ok, sigamos de patrón. Hay una característica de la depresión que se llama anhidonia. Cuando ustedes vean la palabra a, perdón, la palabra no, el prefijo, la sílaba a o an, ok, o an, ok, significa que no tiene, que no hay, ¿sí? Ok, que no hay, ¿entiendes? Este, como por ejemplo, afasia, afasia significa hablar, ok, afasia que no puedes hablar, ¿entiendes? Entonces, esa es una palabra que viene del latín. Edonismo o idonia es el disfrutar los placeres, ¿entiendes? Hay muchos placeres, ¿entiendes? El que más, la mayoría de ustedes le llama más la atención por la edad que ustedes tienen es el sexual, el placer de comer, el placer de, ¿cómo se llama? De ostentar, el placer de bailar, el placer de la música, el placer de fumar, el placer de, hay muchos placeres, ¿no? Muchos placeres. Y generalmente una persona normal disfruta de los placeres que le gusten, ¿entiendes? Entonces, la pérdida de la capacidad de disfrutar placeres se llama anhidonia, ¿sí? Muy bien. Y, este, acuérdense de que estos pacientes, debido a su problema de low self-esteem, que trae la depresión, tienen alto riesgo suicida, ¿ok? Muy bien. Este, lo contrario a esta fase de major depression es la manía, donde una persona tiene muchos neurotransmisores y entonces su comportamiento es muy, muy todo lo contrario, es muy exagerado, muy estimulado, muy alto, tanto el mental como el físico. Entonces, la mente de esa persona está trabajando continuamente, mañana, tarde y noche, y muy rápido. Entonces, los pensamientos, ya yo más o menos te expliqué lo que es un pensamiento, ¿no? Este, tú piensas, ¿no? Pero los pensamientos vienen uno detrás de otro en una secuencia muy rápida, sumamente rápido. Entonces, cuando, si, 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 si tú crees que está pensando en uno, ya él va por diez, ¿entiendes? Si, si es dos, tres, cuatro, cinco pensamientos, ¿no? Siete, ocho, nueve, diez. Ok, si tú crees que él todavía está en uno, porque es el tiempo normal que una persona normal mantiene ese pensamiento, ya ese pensamiento se olvidó, ya pasó al tres, al cuatro, al seis, al ocho, y está en el pensamiento diez, ¿entiendes? Entonces, tiene una gran velocidad de pensamiento, se llama flight of ideas, es decir, las ideas vuelan, ¿entiendes? Entonces, tú empiezas a interactuar con esa persona y te está hablando del tiempo, el tiempo. Y cuando tú todavía estás, tu mente, que es normal, no tiene esa aceleración, está todavía pensando en el tiempo, esa persona empieza a hablarte de, ¿cómo se llama? No sé, de las pinturas del renacimiento, ¿entiendes? Y entonces te dice, ¿por qué tú me hablas de las pinturas del renacimiento si yo estoy, si estamos hablando del tiempo, ¿entiendes? Porque tiene flight of ideas. De la misma manera, cuando hablan, hablan muy rápido, ¿entiendes? Y a veces la mente va tan rápido, va tan rápido, que cuando ellos hablan, dicen una cosa del tiempo, después te dicen una cosa de comida, después te dicen una cosa de ropa, después te dicen una cosa de economía, después te dicen una cosa de esto, y al final, ¿qué era lo que estaban hablando al final? Era una cosa de pinturas del renacimiento. Entonces te dice calor, ¿cómo se llama? Calor, carne asada, roja, el Down Jones está abajo, y ¿cómo se llama? Terminan las pinturas de, no sé, de Da Vinci, cual sea. Entonces te da una serie de palabras una detrás de otra, que parece una ensalada de palabras. ¿Entiendes? Para ti no hay, no hay lógica, te lo dice rápido, ¿entiendes? Y entonces eso te suena como una ensalada de palabras, y es que él tiene esa flight of ideas, y salta de una idea a la otra, la otra con una velocidad tan grande, increíble. Entonces se le nota de que hay, perde el contacto con la realidad. Pero lo que caracteriza más a esa persona es que con esa elevación del humor hay grandiosidad. Entonces hay ideas locas, dilution, de grandiosidad. Y entonces ellos están convencidos de que tienen mucho dinero, están convencidos de que son un uso poderoso, están convencidos de que pueden llamar por teléfono al presidente en cualquier momento a pedirle algo, están convencidos, son ideas locas de grandiosidad. Y preguntan mucho si tú entiendes lo que es un grandiosity dilution. Yo tengo aquí una foto, para que el que no entienda lo que es un grandiosity dilution, yo no sé, a mí las imágenes las entiendo muy bien, yo soy muy visual, ¿entiendes? Entonces yo veo esto, y yo entiendo lo que es un grandiosity dilution. Ese gatico está teniendo un grandiosity dilution, ¿sí? ¿Ok? Este paciente, debido a esa aceleración que tienen de la mente, también tienen aceleración de la actividad física. Entonces no se sientan, no descansan, están continuamente gesticulando, hablando, caminando, no paran. Eso consume mucha energía, consume mucha energía, muchas calorías, tienden a perder de peso. Y ellos, esa excitación que tienen, no sienten hambre. Y si la sienten, tienen tanta necesidad de moverse, de hablar, de pensar, que no se van a sentar a comerse un plato de comida como se la come una persona normal, ¿entiendes? Entonces hay un problema nutricional de alimentos y hidratación en esos países, en esos pacientes, y por esa razón el enfermero tiene que cubrir ese aspecto y lo preguntan mucho. Si estás entendiendo lo que te estoy diciendo, de que no tienen tiempo para comer, ¿entiendes? Si estás entendiendo mi explicación, para que entonces entiendas la pregunta de qué es importante, estarle ofreciendo comidas que ellos puedan comer mientras están parados, mientras están gesticulando, mientras están moviendo, ¿ok? Eso se llama los finger food. Tiene que ser, y también decir qué tipo de comida, la que engorda. Dale la comida que engorda, la que no debes comer, tú debes estar comiendo dulce, comiendo cake, comiendo donuts, comiendo pizza, comiendo sándwich. No, ¿verdad? Porque engordan helado. No, porque engordan. Es una cosa que puedes comer mientras estás hablando, moviendo. Sí, entonces esa es, eso es lo que tú vas a entender, porque tú no te vas a memorizar, me salió una pregunta, ¿se le va a dar a Playa los alimentos que le puedo dar a un paciente con manía que está con malnutrición? ¿Memorizo esos alimentos? Yo voy para el examen memorizándome eso y eso mismo me va a salir. No, te lo cambian. Lo que tienes que entender es el concepto de que una persona que necesita alimentación y que no dedica tiempo a alimentarse, se le dan comidas en un pequeño volumen de comida que uno se mete en la boca y se la traga y ya. Allí van muchas calorías, muchos nutrimentos, etcétera, etcétera. Y entonces son las comidas que tú y yo no debemos estar comiendo. ¿Por qué? Porque nos engordan. Porque no tenemos ese gasto de energía. Igualmente el problema de dormir, muchos problemas de insomnio, etcétera. Te pueden preguntar qué cuarto tú le asignas al paciente con manía. ¿El que está al lado del nursing extension o el que está más lejos del nursing extension? Por supuesto le vas a dar el que está más lejos del nursing extension. ¿Por qué el más lejos? Con cierta tranquilidad, el nursing station es un sitio donde hay un teléfono sonando todo el tiempo, gente hablando, gente, ¿entiendes? Entonces es un área de alta vigilancia que no lo necesita este paciente. Este paciente no es suicida, ¿entiendes? No se va a suicidar. ¿Cómo se va a suicidar si es la persona más importante del mundo? El mundo deja de funcionar. El mundo deja de dar vueltas y se muere, ¿entiendes? Entonces le das el más tranquilo, el más calmado. Ese tipo de preguntas, de aplicación, de entendimiento, son las que hacen el nursing extension. Estos pacientes tienen tendencia a, como dicen los cubanos, encabronarse. Es decir, son, nosotros decimos foforitos. No sé si alguna vez tú ya te ves el foforo, ya no se consiguen los foforitos. ¿Ya? Son foforitos, ¿entiendes? Fácilmente se ponen violentos. Y se utiliza mucho el paciente bipolar tipo 1, el maníaco, en escenarios de violencia. Como tú reconoces que el paciente se está encabronando, ¿entiendes? El paciente se está, ¿cómo se llama? Poniendo bravo. Eso se llama escalation, ¿ok? Escalando en el encabronamiento, ¿entiendes? Cada vez se pone más encabronado, ¿entiendes? Encabronamiento, bueno, ya entiendes, escalation, ¿ok? Y entonces tiene que de-escalate el paciente antes de que sea de un encabronada y una fajazón. Ese es el escenario que te ponen y es, exploran tu sentido común, tu lógica, ¿entiendes? Generalmente tú puedes primero reconocer que el paciente está scaling en violence porque el paciente empieza a elevar el tono de voz, empieza a pace. Pace es ponerse a caminar de un lado para otro. Este, ¿cómo se llama? Apretar los puños, etcétera, etcétera. Este, hacer, voltear para todos los lados, este, este, etcétera, etcétera. Este, ese escenario te lo ponen y tú, tú puedes reconocerlo. Estás dando una terapia de grupo y hay un paciente diagnosticado con bipolar 1 que está inquieto. Entonces, este está inquieto, mirando para los lados, moviéndose continuamente, ¿entiendes? Entonces, este se está encabronando, ¿entiendes? Entonces, tú vas a esperar a que se ponga a pegar grito y a que alegro golpes a todo el mundo o vas, entonces, a interrumpir la reunión, lo vas a sacar, lo vas a poner a caminar y te pones a hablar con él, qué es lo que le pasa, etcétera, etcétera. Entonces, es usar la lógica. Entonces, ese es el enklex. Entonces, en el enklex tienes que combinar... tu conocimiento, entender las características de cada una de esas enfermedades y también entender qué es lo lógico que se vaya a hacer en base a tu conocimiento con esos pacientes. Entonces, esos pacientes, debido a esa predisposición, tú debes reconocer cuando se están escalating y debes saber de que la forma de deescalate es alejarlo. De la presencia de otras personas que actúan como espectadores de su grandeza y de su violencia y que debes ponerlos a hacer ejercicio físico para drenar, vaciar esa energía violenta que tienen. Entonces, es importante. Debes evitar ponerlos en situaciones donde con otras personas, especialmente los otros pacientes, haya competencia, competitividad. Como por ejemplo, ciertos deportes, ciertas cuestiones que requieren jugar en un tablero, etcétera, etcétera, porque ellos nunca pueden perder y eso requiere un nivel de concentración, etcétera, que lo que hace es que se le acumule la ansiedad. Entonces, estos son los puntos así como más importantes en este paciente. Sumarizando las intervenciones en manía, es que esos pacientes, como tienen delirios de grandeza, consideran que ellos son más importantes y tienen control sobre el ambiente donde ellos están hospitalizados, cuando en verdad el que tiene la responsabilidad de tener el control es el Register Nurse. Por eso es importante que este es uno de los pacientes que uno tiene que confrontar cuando se pasan de la raya. Setting limits. Me explico un paciente en manía. Enfermero, este, manda a venir a una disc yoke y manda a comprar 10 cajas de cervezas y 5 cajas de whisky. No te preocupes, yo pago, aquí está la, yo ya te busco mi tarjeta de crédito. Quiero hacer una fiesta porque estoy muy contento. Quiero hacer una fiesta. Invita a todo el mundo. Tú también estás invitado. Entonces, eso, por ejemplo, sería una, una, un pensamiento del paciente con manía. ¿Entiendes? Y entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Este, seguir en la corriente, empezar a negociar. Ay, este, hacemos la fiesta, pero mañana. Ay, le pedimos permiso al, 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 al doctor a ver si él te deja hacer la fiesta. Esas son las, las alternativas que son incorrectas. ¿Entiendes? Y entonces la, la respuesta corresponde a la fiesta. Mira, este, no, no se permite, fieste, consumir alcohol en el hospital. ¿Entiendes? Eso es, en una forma adecuada se lo dice, no se permite hacer eso aquí. Es decir, limitar settings, no ponerse a hacer bargaining, negociaciones o facilitar manipulaciones. Son las preguntas y la forma con uno responde. ¿Entiendes? Este, anticipar la, la, la escalación. Ya te dije, por la actitud que tiene el paciente. ¿Qué tienes que hacer? Bajar estimulación, silencio. Entonces, apagar el televisor estaría adecuado. Sí, poner la luz un poquitico más dim, ok, menos brillante, estimulante. Sí, bajar estimulación es correcta. Todo eso así lo preguntan. ¿Por qué tu entendimiento es que están disparados y tú lo que tienes es bajarlo? Ocuparse de la parte nutricional que es nuestra, este, responsabilidad. La parte física, de la parte de la base de pirámide de Maslow, que es alimentación, hidratación, dormir, etc. Sí, ¿entiendes? High caloric, finger foot, etc. Provide gross motor activity. ¿Qué cosa es un gross motor activity? Caminar. Este, darle golpes a un pushing back. Esas cosas que usan los boxeadores para darle golpes. Ponerlo a doblar, que te ayude a doblar, qué sé yo, a doblar sábana. Este, que te ayude a barrer el servicio, etc. ¿Entiendes? Este, como outlets de la atención, pero que nunca sean actividades competitivas. ¿Entiendes? Y es muy importante que supervises el compliance. Compliance es obedecer, es seguir el tratamiento, porque ellos suelen botarlo. Yo no estoy enfermo. Que pueda tomar yo si no estoy enfermo. Acuérdate que esos pacientes son los pacientes que lo tratan con litio. El litio, este, baja para abajo. Esa, esa exacerbación. Incluso, el litio puede que los lleve al otro polo. A la depresión. Una de las muchas cosas, porque el litio ya vamos a discutirlo. Este, en farmacología, la farmacología al final. Una de las cosas que está pendiente con el litio es que no se nos pase la mano y de manía nos vaya a depresión. En depresión, básicamente, son dos cosas. Uno, evita que se suicida. Y dos, trata de ayudarlo a cuidar de sus necesidades básicas, porque con esa depresión, ni se vaya, ni se cepilla, ni come, ni hace nada. Entonces, asistirlo con sus ADLs y physical needs. ¿Entiendes? Cuando tú estás deprimido, no, 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 no quieres que te sobrecarguen con decisiones complejas. ¿Entiendes? Entonces, trata de entender lo que es cuando una persona está deprimida, y eso aplica también para las personas con demencia. Este, preguntarle, ¿qué ropa te quieres poner? Y tienes un clóset con varias cosas. Esa es una pregunta mala. ¿Por qué? Porque te pone a ti a decidir de toda esa ropa cuál me quiero poner. Y entonces, eso va ya a caerme mal. Es muy distinto que tú me digas, ¿te quieres poner la camisa roja? Busca ropa, como se llama, estimulante. Porque te quieres poner la camisa amarilla, ¿ok? O te quieres poner la roja o la amarilla. Ya eso es más fácil de eso. Entonces, así lo preguntan. Es como, como te lo van a preguntar. ¿Cómo tú le haces, cómo tú le hablas a una gente que tiene esa, esa falta de energía mental para tomar decisiones, etcétera? ¿Entiendes? Este, preguntan mucho eso, actividades que requieren alta concentración. Señores, este, ponerse a leer, ponerse a abordar, ponerse, no sé, a construir, no sé, modelos, requieren mucha concentración. Una gente que tenga ese estado anímico, tanto de manía como de depresión, no está para eso, ¿entiendes? Entonces, te preguntan, tú como enfermero, ¿qué actividades pones en el plan? Acuérdate que esto es enfermería, no es psiquiatría. No te están exigiendo que tú seas psiquiatra. No es el borde de psiquiatría, es el borde de enfermería. Siempre ubícalo, conocer la enfermedad, pero ubícalo en el sentido de entender qué intervenciones de enfermería serían aplicables a esta persona. ¿Ok? Este último capítulo, lo dejo de último porque es muy abstracto. En realidad, es un capítulo que se entiende mucho mejor practicando preguntas relacionadas. Emel Klein with bipolar disorder has not slept or eaten in four days. Entonces, ese es mi escenario. Es un bipolar en manía. ¿Entiendes? Es un bipolar en manía. ¿Sí? He paces, camina, pelá, 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 and becomes increasingly agitated and loud while the nurse talks to his spouse. Entonces, ya tú tienes que interpretar eso, se está encabronando. Se va a poner bravo. Y claro, ya yo sospecho por qué se está poniendo bravo. Le estoy explicando al spouse. ¿Ok? Cosas. Cuando la persona más importante es él. Porque tú hablas a mi espouse y no me hablas a mí. What? Son muy celosos. What intervention is best? Best es más mejor. For the nurse to implement at this time. Entonces, por supuesto, la respuesta es move to a quiet area. Diminuye estimulación. Aparta el spouse que lo está encabronando, encabronando. ¿Sí? Provide finger food. ¿Ok? De los que engordan. Peanut butter. Crackers. ¿Sí? Si lo llevas a una cafetería donde hay un poco de gente, es mucho estímulo. ¿Entiendes? Y sentarse a comer un almuerzo completo no cuadra. ¿Entiendes? Igualmente, es el full lunch trade. ¿Ok? Lo mismo. Y, este, si notaste de que es el spouse, que la competitividad, lo que lo está encabronando. ¿Entiendes? Este, ponerlo a comer con el spouse va a prolongar el estímulo. Entonces, solamente es explotando si tú tienes cabeza. Para darte cuenta que es lo mejor en este caso. Obviamente, es muy fácil. Entonces, en la esquizofrenia, es muy importante que tú sepas discriminar, sepas diferenciar los síntomas positivos de los síntomas negativos. ¿Entiendes? Entonces, ya te dije, síntoma positivo, creación. Los dilutions, las alucinaciones, las ilusiones y los trastornos del lenguaje. O sea, las alteraciones que se ven en esquizofrenia en el lenguaje, que son tan típicas. Son cosas positivas. Yo aquí empecé a hablarte como una jerigonza. Jerigonza es cuando uno habla como una cosa que no se entiende. Es decir, como si yo estuviera hablando chino. ¿Entiendes? O árabe. ¿Sí? Que tú no entiendes nada de lo que estoy hablando. Yo estaba inventando esos sonidos. ¿Entiendes? Entonces, este, son language, alteraciones que se ven en la esquizofrenia. Es un síntoma positivo. ¿Por qué? Porque estás creando algo. Creando algo bizarro, algo irracional, algo, pero es una creación. ¿Entiendes? Es como un cuento de science fiction, de ciencia ficción. ¿Entiendes? Ok. Los síntomas negativos es todo lo contrario. Es perder lo que tenía. Lamentablemente, la esquizofrenia se ve mucho en gente joven. Y nada, una gente joven, antes de hacer estas crisis graves de esquizofrenia, nada, iban para la escuela y estudiaban. Dejan de estudiar. Este, tenían novia, novio. Dejan de interesarse en la novia o en el novio. Este, no sé, querían a su mamá. Generalmente, la gente quiere a su mamá. Pues yo uso esa expresión. No siempre. Pero generalmente, la gente quiere a su mamá. Ya no, no siente nada por nadie, ni por su mamá, ni por nadie. ¿Entiendes? Lo mismo le da que esté bien o que esté mal. ¿Entiendes? Entonces, esa pérdida de cosas que tienen muchas A. Perder, A, que no tiene, angidonia, anergia, abolition, alogia. ¿Sí? Son términos del latín, pero que tienen la letra A o AN delante. ¿Sí? Ok. Entonces, eso ayuda mucho. Recuerda que no tienes que ser psiquiatra, enfermero, y sobrevivir el ENCLE, pasar el ENCLE. Es lo que necesitas. O a lo mejor ni siquiera te gusta la mental health, no piensas trabajar nunca con mental health. Ok, pero tienes que pasar el ENCLE. Entonces, son síntomas negativos. Perder algo. ¿Entiendes? Si tú te bañabas y no te bañas, si te peinabas y no te peinas, si te peinas. Entonces, ¿cómo tú ves a esos pacientes esquizofrénicos, terminales, avanzados, residuales? Los ves, se llama homeless, los ves greñúos, los ves sucios, con las ropas en harapos, hablando solo por allí, no interactúan con nadie, ni siquiera piden dinero. Y este, revisando los basureros, porque, ¿entiendes? A ver si consiguen comida. Ese es el estado terminal de una esquizofrenia no tratada. Dilution, que es un pensamiento normal, el más característico es la paranoia. ¿Entiendes? Entonces, la paranoia es una idea irracional, una idea loca, de que te están vigilando, de que te quieren envenenar, de que te quieren hacer daño, que te están grabando, que te, ¿cómo se llama? No, haciendo mal, ¿entiendes? Es la manía que tienen de que el doctor lo quiere envenenar con los medicamentos, y que la comida que le traen en el hospital está envenenada. Eso es un problemón. Y hacen preguntas, ¿y tú cómo resuelves eso? ¿Y tú cómo resuelves eso? ¿Entiendes? Entonces, nada, tienes que buscar la mejor respuesta de las cuatro opciones que te dan. Y, por ejemplo, si el paciente cree que la comida se la están envenenando, nada, te van a poner una opción, y tú tienes que, no lo vas, no puedes sacar un libro y buscar la respuesta, sino que tienes que sacar tu inteligencia, tu sentido común y conseguir la respuesta. Entonces, se pudiera hacer, por ejemplo, que la comida la manden de la cocina envuelta, y que la abren la desenvuelta. O que él le da, como se llama, el hospital le da dinero para que él baje a donde está la máquina de vender comida y él compre la comida directa en la máquina. Yo no te estoy diciendo que son las respuestas, estoy diciendo que son ejemplos de cómo tu cabeza puede buscarle solución al problema de que el paciente no quiere comer porque cree que la comida le están echando algo, los medicamentos se le están echando la comida y cosas de esas. ¿Entiendes? El enfermero o el médico le está echando los medicamentos en la comida. Es muy frecuente que ellos sientan de que le meten en su mente ideas que ellos no quieren que le metan, es decir, que hay una fuerza externa o una entidad externa. Los pacientes con esquizofrenia hablan mucho del diablo y hablan mucho de Jesucristo, por lo menos en el mundo latino, por lo menos en mi mundo. No, pero aquí también. Bien, una de las diluciones más fuertes que tienen los esquizofrénicos es diluciones religiosas. ¿Entiendes? Diluciones religiosas. Y, este, por ejemplo, eso, el diablo me está forzando a mí en pensar en matar a mi hijo recién nacido. Se llama inserción de ideas, ¿no? Thought insertion. Otro ejemplo de dilución, te ponen, el paciente dice que an alien performs surgery and replace all my blood with Kool-Aid without leaving a scar. Entonces, es una alucinación, es un ilusion, es un dilusion, es una idea loca, entonces es un dilusion. Las alucinaciones, que ya sabemos que tienen que ver con percibir algo que no existe, ¿ok? Este, por ejemplo, este, el paciente oye voces y le puede dar interpretaciones a esas voces. Entonces, generalmente esas voces es algo o alguien y generalmente, vuelvo a repetir, ahí vienen muchos los demonios, viene mucho Jesucristo, vienen muchos, muchas, empiezan a oír a Jesucristo le habla, que se llama que la Virgen le habla, que Dios le habla, este, eh, 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 todas esas posibilidades. Y, el, 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 esa cuestión de demoníacos es muy frecuente en la esquizofrenia. Y, este, pero es un sonido que no existe, está todo en su cabeza. Esas, esas, esas voces, este, pueden, este, eh, eh, ¿cómo se llama? Darle comandos. Ah, esas voces pueden amenazarlo, ¿me entiendes? Generalmente no son agradables. Yo quiero que tú sepas de que el esquizofrénico, igual que el bipolar, maníaco y depresivo, con la terapia, llega un momento de darse cuenta de que está equivocado. Es decir, el esquizofrénico llega un momento en que sigue oyendo las voces, pero sabe que no son de verdad. Es decir, el esquizofrénico puede desarrollar la autocrítica con tratamiento, ¿entiendes? Para reconocer que esas voces no son reales, ¿entiendes? Y entonces, él te consigue un esquizofrénico y dice, no, yo estoy oyendo voces, me pastillan mucho porque me dicen cosas que no me gustan, yo sé que no son reales. Entonces, y te puede preguntar, es una pregunta, ¿y qué hago para no oírlas? Que me dejen tranquilo. Te dice, ponte unos audífonos con una música bien alta, ¿entiendes? Para que no las oigas, ¿entiendes? Hay distintas terapias que le dan a ellos para tratar de bloquear las voces, porque ya ellos saben que las voces son parte de su enfermedad y que las ideas que tienen también son parte de su enfermedad. Claro, al principio, cuando no tienen tratamiento, son difíciles de convencer, etcétera, pero ellos, como son enfermedades funcionales, llegan a entender eso. ¿Cómo se llama el caso del hombre este que tiene una película que él tenía eso y al final hace Overcome y se da cuenta y gana un premio y todo eso? El hombre es matemático, se llama John Forrest. La película se llama Una Mente Brillante. A Bright Mind. Está más bonita esa mujer. Con, sí, con el australiano, este, este, sí, este. So, fíjate los dos ejemplos que yo puse aquí. I hear demons talking in my head. Y no hay nadie hablando, ¿entiendes? Eso es una hallucination. Pero, por ejemplo, en este caso, dos enfermeros están hablando en el pasillo. Y entonces, I hear two demons talking outside. Esto es una illusion. ¿Por qué? Porque está haciendo una interpretación bizarra de que hay dos diablos, dos demonios. Aunque puedan ser las enfermeras unas demonias, pero hay dos demonios hablando outside, ¿entiendes? Cuando en verdad hay dos enfermeros hablando, pero son dos enfermeros, no dos demonios, ¿entiendes? Comprendo, ok. Los trastornos del lenguaje, lo preguntan. Lo preguntan bastante. Este, yo me acuerdo que a mí me preguntaron en mi inglés de LPN, el Clang Association. Me pusieron un ejemplo que un paciente esquizofrénico estaba diciendo las siguientes palabras. Me pusieron varias palabras, una detrás de otra. Y todas ellas rimaban. ¿Saben lo que es rimar? Que suenan iguales, parecidas. Como la gente que habla rap, ¿sí? O los que hacen poesía. Rimaban, ¿entiendes? Por ejemplo, aquí es uno que yo conseguí. I heard the bell well held, then I fell. Como verás, no tiene ninguna lógica. Como verás, es una secuencia de palabras que no tienen ninguna coherencia, ninguna secuencia, nada de eso. Pero tienen en común que suenan parecido. Y eso se llama Clang Association. Lo hacen mucho. Otra cosa que ellos hacen mucho es repetir lo que uno dice. ¿Entiendes? Repetir lo que uno dice. Entonces, no sé si alguna vez has visto o has ido a alguna parte o has visto en una película que hay ciertos espacios donde uno grita y se repite el grito. Y se llama eco, ¿sí? Eco. Hola, 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 hola. ¿Sí? Ok. Entonces, este, es un ejemplo. Ahí, esa pregunta me la he reproducido aquí. Se la tengo en el banco de preguntas que yo estoy haciendo. No. Este, hay una pregunta del Enkle. En que te dicen en el escenario que son las ocho de la mañana. O sea, parte del escenario uno tiene que entender. Uno tiene que entender. Para eso es que Dios nos dio ese cerebro que nos dio a todos nosotros. Y está bien bueno porque tenemos que usarlo. Es como los músculos. Los músculos están atrofiados porque no estoy haciendo ejercicio. Pero los tengo. ¿Sí? Y igualmente pasa con el cerebro. Son las ocho de la mañana y el doctor, el MD, pasa por un cuarto de un paciente esquizofrénico que está sentado en la cama, repitiendo esta palabra. Quotation, ¿no? Este, comilla. Quotation. Good morning. Buenos días. Good morning. El paciente es masculino. I am Mary. I am your nurse today. Good morning. I'm Mary. I'm your nurse today. Good morning. I'm Mary. I'm your nurse today. Good morning. I'm Mary. I'm your nurse today. Este, ¿qué trastorno presenta el paciente? Y la respuesta es escolaria. Porque la enfermera Mary vino a las siete de la mañana cuando recibió la guardia. No sé si ustedes saben, cuando uno recibe su guardia uno tiene que ir cuarto por cuarto a presentarse a todos los pacientes que le han asignado a uno. ¿Ok? Y entonces cuando entró dijo, good morning sir, I'm Mary. I'm your nurse today. Y entonces el paciente queda repitiendo, entiendo, lo que el paciente dice. Entonces son preguntas muy fáciles, pero tiene que entender lo que es ecolalia. Ecopraxia es cuando el paciente imita los movimientos, no la palabra. La lia, la lia, es de palabra, ¿entiende? Praxia es de movimiento. Cuando imita los movimientos de otra persona. También pueden tener flight of ideas. Rapidly jumping from one topic to another. Not related. Tangentiality. Eso. Yo digo que mi suegra tiene tangentiality. Cuando mi suegra empieza a echarte un cuento. Ella empieza a echarte un cuento de María. Te va a echar un cuento de María. ¿Entiende? Pero entonces María estaba en el supermercado. Y entonces te empieza a decir que el supermercado, que los plátanos están carísimos. Entonces, porque los plátanos los traen de Ecuador. Y es que en Ecuador la economía se ha echado a perder. Entonces, termina hablándote de la economía cuando te iba a hablar. Echaste un chisme de María. Eso se llama tangentiality. ¿Entiende? Hay gente que es así. Siempre fue así. No ahora que tiene demencia, sino siempre fue así. Pecha los cuentos. Es decir, tangentiality. Se desvía. Wandering. Es caminar. Se desvían por el top. Y nunca regresan a él. Where are you from? I'm from England. They have fish and chips there. Fish have gills. Aquaman has gills. ¿Entiende? Entonces, te das cuenta de que es un loco. Pero entonces, es como se va yendo el tema. Se va yendo. Se terminó diciendo que Aquaman tiene agallas. Muy bien. Word salad, like Christmas, teeth, radiant, brains, apple, death. Cuando mezclan palabras que no riman, pero son totalmente distintas y no relacionadas. Y el neologuismo, que también lo preguntan. El paciente esquizofrénico le dice a la enfermera de que otro paciente le robó el teretantio. Me robaron los teretantios. Me robaron los teretantios. Lo estoy inventando en este momento porque no era la palabra que usaba. Tengo la palabra exacta en la pregunta que salió allí. Pero puede ser el parsate. Puede ser el parsate. Me robaron los parsates. ¿Ok? O puede ser el nomana. El nomana. Me la robaron a la nomana. ¿Entiende? Ya tu capacidad mental de inteligencia entiende de que estos son palabras que no existen. ¿Entiende? Entonces, me robaron mis teretantios. O me robaron mis parsates. ¿Ok? O me quieren quitar mi non-noman. ¿Entiende? Entonces, ya te preguntan. ¿Y qué es eso? Es un neo nuevo. Que no existía. Algo nuevo. Logo. Palabra. ¿Entiende? No es un logo. Es neologism. ¿Entiende? Entonces, bueno. Eso lo preguntan. Entonces, son síntomas positivos. El síntoma negativo más típico de la esquizofrenia y el más difícil de tratar es el flat affect. ¡Loco! ¿Se murió tu mamá? No causa ninguna emoción. ¡Loco! ¿Te sacaste el premio de los billones de la lotería? No causa ninguna emoción. Es para que puedas entender lo que es tener un flat affect. ¿Entiende? Es de emociones planas. ¿Entiende? Mucho neglecto de sus necesidades básicas, especialmente de la higiene. Tienen angidonia. No disfrutar de los placeres. Tienen eso en común con la depresión. Anergia. Falta de energía. Falta de moverse. Falta de hacer cosas. Abolition. Falta de motivación. De voluntad. Alogia. Logo. Palabra. Falta de lenguaje. ¿Entiende? De capacidad de buscar palabras para expresar. Mucho social withdrawal. ¿Entiende? Esos son síntomas negativos. Hay muchas preguntas de que tú haces en un paciente teniendo alucinaciones. Esquizofrénico teniendo alucinaciones. Y las preguntas son difíciles de responder. Porque tú tienes que tener un balance. Un balance. Para no volver al loco más loco. Pero al mismo tiempo, explorar lo que estás sintiendo. Lo que está pasando. Me explico. Cuando tú estás en la universidad. Cuando estás en el college. Y te dan la clase de mental health. Y te hablan de alucinaciones. Lo primero que te dice el enfermero que te da la clase. Es pregúntale al paciente. ¿Qué le están diciendo las voces? Porque a lo mejor le está diciendo. Mapa a la enfermera. Y tienes que entonces salir corriendo y llamar a la policía. No respondas eso en el encle. Está malo. No respondas eso en el encle. Está malo. Si hay un paciente que está oyendo una voz. ¿Sí? Tiene una alucinación. Tú no le puedes preguntar directamente. ¿Y qué te dice la voz? Porque al preguntarle eso directamente. Estás aceptando. De que hay una voz hablándole. Tú tienes que poner una. Primero una reorientación. A la realidad. Al paciente. Primero. Tú no le preguntas. ¿Y qué te dice la voz? Sino primero tú le dices. Yo no oigo ninguna voz. Pero después de eso tienes que continuar. Pero eso es una realidad. Eso es una verdad. En tu enfermedad. Se escuchan voces. Entonces eso permite reorientar al paciente. El paciente dice. El que está enfermo soy yo. Porque estoy hospitalizado soy yo. El que tiene miedo soy yo. El que tiene problemas soy yo. Ella. O él es el enfermero. Él no está hospitalizado. Él está bien. Él no oye la voz. Yo sí oigo la voz. Entonces esa voz no es verdad. No existe. Eso se llama reorientar al paciente. ¿Entiendes? Y. Pero al mismo tiempo. Tienes que reconocerle al paciente. Pero. Yo sé que para ti. La voz. La estás escuchando. Yo sé que tú sí estás escuchando la voz. Lo que pasa es que esa voz no existe. Es parte de tu enfermedad. ¿Entiendes? Entonces es más o menos. La reorientación a la realidad. Que tienes que darle al paciente. Y lo otro es. Reconocerle al paciente. Al reconocerle que para él o ella. La voz es real. Reconocerle al paciente. De que el escuchar esa voz. Le ocasiona. Un desconforto. Una. Algo. Algo no agradable. ¿Entiendes? Y entonces decirle. Yo sé que esas voces. Pueden ser muy amenazantes. Yo sé que esas voces. Pueden ser muy. Molestas. Para ti. Estoy aquí. Para si quieres. Hablar conmigo. De eso. Esa reacción. Que te produce. Escuchar esas voces. Entonces. De esa forma. Tú estás reorientando al paciente. Y al mismo tiempo. Estás explorándole. Estás abriendo las puertas al paciente. Reconociéndole. Que. Para el paciente. Eso es una verdad. Es una realidad. Aunque para ti. No lo es. Y. Este. Como se llama. Permitiendo al paciente. Expresar. Lo que quiere expresar. De esas voces. ¿Entiendes? Entonces. Siempre. Por supuesto. Safety. En el engle. Es una prioridad. ¿Entiendes? Entonces. Hay voces. Que le ordenan al paciente. A suicidarse. Hay voces. Que pueden ordenar al paciente. Este. Hacer cosas inadecuadas. ¿Sí? Entonces. Siempre. Debes. Incluir. En la relación. Con las alucinaciones. Preguntarle. Do you feel. In danger. Do you feel. That. That. That you are not safe. I'm here. I'm here. To protect you. Ok. Um. Are you considering. Doing something. That could be harmful. Etc. Esa. Ese tipo de pregunta. Es muy distinta. A decirle. Y que te dice la voz. Es una. Una pregunta. En dos palabras. Me parece. Sencilla. Estúpida. Y que lo que hace. Es reinforzarle la alucinación. Acknowledge the feelings of fear or anger. Are you afraid? Do you feel insulted? It sounds terrifying. It must be frightening to you. ¿Sí? Siempre y cuando. Probieras. Realidad. I don't hear any voice. But I like to know. Well. How are you feeling? I don't see any blood coming from the faucet. But seeing it should be very scary for you. Este es otro ejemplo. Alucinación. En este caso visual. En el que el paciente dice. Cuando abre la pila. En vez de agua sale sangre. Entonces tú tienes que decirle. I don't see any blood coming out from the faucet. But seeing something like this should be scaring to you. Es decir. Lo reorientas. Pero le acknowledge. Acknowledge. Reconocer. Le reconoces. Su emoción que le causa para él o ella. La realidad de la alucinación. Entonces. No reinforces la alucinación. What is the demon saying? Pero acepta que es real para el paciente. No tienes que humillar al paciente. No tienes por qué contradecir al paciente. No seas bruto, chicos. ¿Cómo va a salir agua de la pila? La pila viene del acueducto. Y el acueducto que está bien cara el agua. Que la apago. Lo que sale es agua. No seas bruto. No. Eso no es la manera. O. Hay una pregunta. Una pregunta. Que el paciente estaba aterrorizado en la esquina del cuarto. Porque veía encaramados en su cama. Un poco de animales. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Entonces. Las respuestas incorrectas eran. En el hospital no se permite que animales. Es decir. Ese tipo de. De. ¿Cómo se llama? De. Challenging. El paciente. Es decir. De. Humillar. Hacerse al paciente sentirse. Que. Que. Que no creen en él. Etcétera. No es lo correcto. Ese tipo de argumento. No es el correcto. No escojas esa. Esa opción. Como decirle. Por ejemplo. Los demonios no existen. ¿Entiendes? Ah. Los demonios no están autorizados. Entran a este hospital. Carás. ¿Entiendes? Este. No trates de. 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 Tener ese tipo de. De comentarios. Que hacen sentir mal al paciente. Y acuérdate de las técnicas de distracción con las alucinaciones. Cuando ellos llegan al nivel de reconocer que son no reales. Como oír la música. Tener headphones. Watching TV. Humming. Tú le dices. Cuando te. Empiezas la voz. Empiezas tú. Para combatir las voces. Son las técnicas que se utilizan en las alucinaciones. En relación con las dilutions. Lo más difícil es la paranoia. Es decir. Cuando crees que tú. Las medicinas que le estás dando son venenos. Dime tú. ¿Cómo haces? Entonces. Tienes que ganarte la confianza del paciente. Entonces ponen preguntas que te dicen. ¿Cómo te ganas tú la constancia del paciente? Decirle. Mira. Esta medicina no es un veneno. Esta medicina hace que las voces se vayan. Lo cual es cierto. Mira. Esta medicina no es un veneno. Esta medicina hace que tú puedas dormir. Etcétera. Etcétera. Entonces. Nada. Esas son las opciones que te van a poner. Y tú buscas la mejor. La que cuadre mejor al escenario. La misma conducta con las alucinaciones. Reorienta a la realidad. No lo confrontes. No lo humilles. No pelees por eso. Entiende. Y trata de buscar la solución mejor. Hasta que te ganes la confianza del paciente. Hay una forma de esquizofrenia. Que tienes que conocer. Que se llama esquizofrenia catatónica. La más frecuente. Es la esquizofrenia paranoica. Donde hay mucha dilución. Mucho, mucho dilución. Pero la esquizofrenia catatónica. Es un poco distinta. El paciente se queda inmóvil. ¿Me entiende? Y está horas y horas. Si no días. Inmóvil. Sentado en una cama. Parado en un cuarto. Y el paciente no come. No bebe. No va al baño. Se hace el mismo parado. Entonces es muy importante. Que tú entiendas. Que en la forma de esquizofrenia catatónica. Vuelve a ser. Las necesidades básicas. Fisiológicas. De Maslow. La base de la pirámide. La prioridad. Mientras que el paranoico. La prioridad. Ya es la cuestión. De manejar. La actividad mental. Inadecuada. En la catatónica. Lo básico. Es alimentación. Hidratación. Y reposo. Profesor. Tengo una pregunta. Dime. ¿En la depresión postparto. Hay alucinaciones. O no hay. En la depresión postparto. No. En la depresión postparto. Hay. Todo lo que tiene que ver. Con inhibición psicológica. Comotora. Etcétera. Pero no hay alucinaciones. Ahora. Hay una cosa. Que es más peor. Menos frecuente. Que la depresión postparto. Pero mucho más peor. Que es. La psicosis postparto. Y. Si alguna vez. Te sale una pregunta. Psicosis postparto. Ponla. Igual que esquizofrenia. No es lo mismo. Que esquizofrenia. Pero el manejo. Y las características. Y las cosas. Igual que la esquizofrenia. E igualmente. Con esquizofrénico. La voz. Le puede decir. Mátate. Y mata a tu hijo. ¿Entiendes? Igualmente. Puede parecer. Una psicosis postparto. Por eso. Una psicosis postparto. Y mucho riesgo. De. De. ¿Cómo se llama? De infanticidio. Y de suicidio. Ok. Gracias. Creo que. Una pregunta. Y a respecto a eso. También. En la depresión postparto. ¿Se da. Electrocho? No. 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 No llega. No llega. No llega. No llega a esos estrenos. Ok. Gracias. Habitualmente. Responden muy bien. Lo único interesante. La depresión postparto. Es cualquier depresión. Que aparezca. En los 12 meses. Después de haber parido. O sea. Que se extiende. Hasta 12 meses. Por definición. Entiendo. Por definición. Para los psiquiatros. No confundirlo con los blues. Los blues. Es un término. Late term. Es normal. En el postparto. Al bajar las hormonas. Que la mujer se sienta muy decaída. Y triste. Con ganas de llorar. ¿Me entienden? Eso no quiere decir que tenga. Una depresión. Importante. Lo otro de los. De la razón. Para sentirse así. Es que cuando. Cuando uno. O la mujer pare. Ese niño era de ella. Durante esos nueve meses. Porque estaba dentro de su barriga. Ahora ya. Tú te das cuenta. De que ya. Ya. El niño ya es una cosa. Y tú eres otra. Ya ese niño. Ya deja de ser tuyo. No es como antes. Y eso causa depresión. Y lo otro. Aparte de la. Descensa de la hormona. Y lo otro. Es el. El cansancio. El. El estrés. Y el cansancio. Que produce. Cuidar a un niño. Recién nacido. ¿Me entienden? Es terrible. Y lo otro. Es que. Ya después del parto. Toda esa. Atención. Que había. Ese cuidado. De las enfermeras. Cuando te mandan para la casa. Ya ese cuidado de la enfermera. Que había. Tu marido. Dejó. Dejó de trabajar. Ese día. Para estar contigo. Pero ya regresa al trabajo. Tu mamá. Que vino a acompañarte. Se va para su casa. Pues tiene cosas que hacer. Ya las flores se marchitaron. Este. Se acabó todo. Y estás tú sola. Con el tripón. Es overwarming. Entonces. Aparecen los blues. Normales. Reactivos. Es muy distinto. A la depresión postpartum. Que es una depresión. No psicótica. Sino depresión. Este. Pero con. Incluso con síntomas suicidales. Ideation. Etcétera. Que puede aparecer en cualquier momento. Después de parir. Hasta un año después de parir. Pero no es lo mismo que la psicosis postpartum. Que tiene muy mal pronóstico. La depresión postpartum. Eso es tratable. La psicosis postpartum. Tiene muy mal pronóstico. Este. Es como una esquizofrenia. ¿Entienden? Y con un trastorno psicótico severo. Esta es una pregunta. Que te puede salir a sí mismo en el enlace. Y la respuesta por supuesto. Lo más característico de la esquizofrenia. es el flat affect, el flat affect, loco, se murió tu mamá, si a uno le dicen, mira, tu mamá que estaba buena y sana, se murió, o sea, acaba de morir, hay cierta reacción, aunque sea una lagrimita, le sale a uno, no, ¿entendiste? Y si te dicen, te sacaste el, esa mala cosa es el powerball, alguna emoción tiene que causarte, manipulative behavior no es característico de ellos, es más característico de los trastornos de la personalidad, si todos son narcisistas, el borderline, el antisocial personality disorder, son muy manipulativos, el mismo manipulativo, mandones, el mismo maníaco, es muy mandón, ¿entienden? Extreme sadness es de la depresión, no de la esquizofrenia, aunque hay una forma de esquizofrenia que es con depresión, pero no va palencle, no tenemos que ser psiquiatra, mood swings es más que todo, se ven los trastornos neuróticos, en los presentes borderline, etc., y trastornos del humor en general se ven los bipolares, No se fíjate que en estos dos, tú le estás reinforzando que el diablo le está hablando, ¿entiendes? Estás reinforzando la alucinación, I don't hear any voice, que es lo correcto, Are you afraid now? Aquí tienen esta respuesta, los dos componentes más importantes, Uno, reorientalo, Dos, acepta que esa alucinación es real para el paciente, y que puede estar ocasionando una emoción que necesite tu ayuda, cuando tú le dices eso, estás ofreciéndote a apoyarlo, Sir, the devil cannot talk to you, Eso no se hace, A client diagnosed with paranoia, Schizophrenia is committed to hospitalization by the police when found hallucinating armed with a rifle and threatening to kill everybody. Since admitted, the client has been physically aggressive with the nurses and other clients, which rights keeps the client, the clients when hospitalized, which rights keep the clients when hospitalized as involuntary commitment. Entonces, ya sabe, este paciente, como es un homicidal risk, lo metieron preso en el hospital, se llama commitment, ¿ok? Ustedes lo llaman Baker Act, en el inglés no va a salir Baker Act, porque Baker Act es solamente de la Florida, y el examen es federal, ¿sí? Muy bien. Entonces, right to sign informed concept, sí. Right to refuse treatment including psychiatric medication, sí. Posiblemente, ustedes digan, eso no tiene lógica, este, yo he visto que sí se le dan los medicamentos a la fuerza, etcétera. Ok, por favor, si les sale esta pregunta en el encle, en Estados Unidos, por ley, un paciente que está con problemas psiquiátricos y lo meten preso en el hospital, conserva su derecho a dar consentimiento y su derecho a rechazar tratamiento. Ok. Right to be restrained in the least restrictive way if needed, sí. Quizás algunos de ustedes no entiendan esta opción. Restrained in the least restrictive if needed, ¿qué significa if needed? Que necesita el restrain. ¿Cuándo necesita el restrain? Cuando es un peligro para sí mismo o para los demás. Entonces, es necesario, se puede usar restrain si es necesario, sí se puede usar restrain si es necesario. Ahora, ¿qué restrain se debe usar primero? El menos restrictivo. Ya lo hemos discutido. Entonces, el derecho a ser restringido con el menos restrictivo de los restrain, si fuera necesario, por supuesto que sí. Right to abandon the facility when feeling better, no. Mientras esté en commitment, no se puede ir cuando quiera. Right to file habeas corpus petition to report. ¿No me dejas disfrutar de mi esposo hoy? ahí. Déjalo para la noche. Vete. Oye, nos estamos enterando, estamos bien. No, no, bye. Déjalo para más tarde, ahorita concéntrate en estudiar y después lo disfruta. Muy bien. Right to file habeas corpus. Es un término, eso lo puse yo, eso es que deberíamos quitarlo. Este, habeas corpus es un término de, legal, entiende, de que el paciente puede solicitar a la corte que lo dejen salir. Derecho a votar, sí. El único derecho que pierde cuando está en commitment es irse cuando quiere. Esto lo preguntan mucho. A veces, uno hospitaliza a un paciente, el paciente no tiene historia de estar loco y el paciente se puede empezar a comportar como un loco y eso ocurre de un día para otro, de un momento para otro, generalmente de un día para otro. Esos pacientes frecuentemente tienen problemas de salud, o sea, orgánicos, enfermedades importantes. Por ejemplo, son pacientes que lo ingresan con una infección muy grave, pacientes que lo ingresan con, qué sé yo, con un infarto, con una insuficiencia cardíaca muy grave, con unas operaciones muy complejas. Entonces, estos pacientes que presentan esas que se vuelven como locos, ¿me entiendes? de forma aguda en respuesta a otras enfermedades, eso se llama delirio. El delirio es muy frecuente en los hospitales, en la gente hospitalizada. Entonces, un paciente con un infarto se puede volver loco, un viejo con una infección en la orina o en los hormones se puede volver loco, una gente con, ¿cómo se llama? con el oxígeno bajo se puede volver loco. Entonces, empiezan a portarse mal, se pueden poner violentos, se bajan de la cama, dicen disparates, ven cosas que no existen, tienen alucinaciones visuales, etc. Por ejemplo, tú deberías saber, si te grabaste en una escuela enfermera, tiene que saber lo de que los alcohólicos pueden hacer un delirio, se llama delirio tremendo, tremendo delirio, delirio tremendo, y que es muy peligroso, tiene una mortalidad muy alta, ¿me entiendes? donde ven cosas que no existen, etc., ¿entiendes? Cuando el día anterior o las horas anteriores estaba perfectamente bien, ¿entiendes? Estaba perfectamente normal. Entonces, una característica del delirio es que es agudo. Agudo significa que se presenta en un periodo de tiempo corto, horas, días, ¿entiendes? Un periodo de tiempo corto. En contraste con la demencia, la demencia, cuando una persona, en el caso del Alzheimer's, los más recientes estudios dicen, cuando una persona empieza a sentir ya problemas de la memoria, problemas importantes de la memoria, los trastornos que ocurren a nivel orgánico en el cerebro, es decir, la atrofia de neuronas, la acumulación del beta-amiloides, los tangos dentro de las neuronas, etc., ya lleva más de 10 años ocurriendo. Y son trastornos que tú puedes decir, mi mamá tiene Alzheimer's desde hace 10 años, ¿entiendes? Y no se acaban de morir, son duros, ¿entiendes? Entonces, bueno, es para que veas la diferencia entre agudo y crónico, ¿sí? El delirio es potencialmente reversible. Reversible significa que se quita, ¿sí? Porque si el delirio es por oxígeno bajo, al mejorar el oxígeno, se quita. Si el delirio es porque el azúcar está baja, al mejorar la glicemia, se quita. Si el delirio es por una infección, al mejorar la infección, se quita. Si el delirio es porque el sodio está muy bajo, una hiponatremia, al mejorar el nivel del sodio, se quita. Si el delirio es inducido por ciertos medicamentos, medicamentos que pueden dar delirio, el más famoso son los anticolinérgicos, sobre todo en los viejos. Hay medicamentos que son antiacetilcolina, anticolinérgicos, y que, por ejemplo, se usan mucho para los dolores de barriga, o para los trastornos digestivos. Se utilizan mucho para los mareos, ¿entienden? Como el meclicina, etc. Son medicamentos anticolinérgicos. Suelen volver locos a los viejos, muy frecuentemente, es increíble, muy frecuente, es increíble. El viejo se vuelve locos porque está tomando un antipasmódico, una cosa de esas. Cuando el paciente tiene demencia, no se sabe por qué es, y es irreversible. ¿Entienden? Es irreversible. No hay forma de echarlo para atrás. ¿De acuerdo? Cuando el paciente tiene delirio, el Glasgow Comer, que es el que ya lo estudiamos, no está en 15, está más bajo. Es decir, ahí, cuando le evalúas el nivel de conciencia, hay un cierto grado de deterioro del nivel de conciencia. El paciente con demencia no tiene el deterioro del nivel de conciencia. Está perfectamente despierto, perfectamente, ¿cómo se llama? Lo único es que todo lo que sea memoria, lógica, razonamiento, ¿entiende? Se pierde. ¿Entiende? Entonces, pero el nivel de conciencia no se altera. Claro, si le dan pastillas que lo pongan a dormir, etc., le baja el nivel de conciencia, pero no es característico de la demencia alteración del nivel de conciencia. El tratamiento del delirio es tratar lo que lo causa, eliminarlo. Mientras que la demencia, lamentablemente, no tiene tratamiento, pero entonces están los medicamentos que se utilizan como paliativos, ¿entiende? Como el donépecible, me mantiene, etc. Tanto el delirio como la demencia hacen una cosa muy simpática en la tarde y en la noche que se llama el sundown syndrome. Sundown es cuando se pone el sol, no se mete el sol. Sundown no se sabe, debe ser por muchos factores, ¿no? Pero ahí se les alborota tanto el delirio como la demencia, ¿entiendes? Y es muy importante de que tanto en el paciente con delirio como con demencia, safety es la prioridad. Porque debido a que tanto uno como el otro le quita la lógica, el sentido común al paciente, por esa razón safety es una prioridad. Cuando alguien tiene este sundown syndrome, se ponen agitados, empiezan a bajarse de la cama, caminar, etc. La iluminación es muy importante. La oscuridad los pone peor. Las sombras los alteran mucho. Una iluminación adecuada es importante. El paciente tiene que ser frecuentemente reorientado. A cada rato es reorientarlo, reorientarlo. Compañía para prevenir que haga un disparate. Y, por supuesto, el uso de todos los métodos de safety que se puedan usar, como por ejemplo alarmas para cuando se baja de la cama detectarlo y no cuando se caigan las puertas con pestillos de seguridad para que no puedan escaparse, etc. También es importante porque lo han preguntado, señores, todos los comentarios que salen en los PowerPoints que han sido preguntas. Es que a veces cuando la gente está vieja se deprime y la depresión se parece a la demencia, pero al tratar la depresión el paciente mejora y se da cuenta que no es demencia. Entonces, sumarizando, los doctores tienen la responsabilidad de cuando hay un paciente diagnosticado con demencia, Alzheimer, vascular, frontotemporal, cualquier tipo de demencia, Alzheimer es la más frecuente, tienen la responsabilidad de descartar otras enfermedades que no son demencia y que se parecen a la demencia, mimic demencia. Y los enfermeros tenemos que saber que los doctores tienen esa responsabilidad porque siempre somos la protección del paciente. Te lo digo porque lo han preguntado en el EG. Entonces, la depresión, el hipotiroidismo, la deficiencia de B12 son ejemplos de estas condiciones. La deficiencia de la vitamina B12, cianocobalamina, ¿sí? La hemos estudiado. Puede producir daño de las neuronas y demencia por falta de mielina. Por eso es que la anemia se llama anemia perniciosa, aparte de parálisis y anestesias en las extremidades. El hipotiroidismo, que es más frecuente en las viejas, más que en los viejos, este, muy frecuentemente da síntomas que se parecen a la demencia. La depresión también. Entonces, los doctores tienen la responsabilidad de investigar causas de alteraciones de la memoria o de la lógica o del cognition, lo que se llama cognition, C-O-G, cognition, ¿ok? Cognition, conocimiento, cognition. Este, cognition se refiere a todos estos factores, estos elementos del pensamiento racional, lógico, memoria, de las funciones del lóbulo frontal, ¿no? Que se pierden o se alteran en estas condiciones, tanto en el delirio como en la demencia. La obligación de descartar cosas que puedan alterar el cognition y que sean trapables, que sean reversibles. Sin embargo, este, en demencia las preguntas que hacen son más que todo prácticas, es decir, cómo tú lidias, cómo tú manejas a un paciente con demencia que tengas hospitalizado. Tienes que saber que la demencia la clasifican en el ente en mild, moderate, and severe. Mild quiere decir leve, moderate, moderado, y es la etapa más larga del Alzheimer's y severa. La demencia del Alzheimer's mild, es asintomática por muchos años, es decir, no se nota y está formándose ahí en el cerebro por muchos años, como ya expliqué, se dice que las alteraciones que ocurren en el cerebro llevan 10 años allí acumulándose el beta-amiloide en exceso, etcétera, formando placas, etcétera. Por supuesto, puede haber leves trastornos de la memoria reciente, ¿entiendes? Y entonces, puede haber incidentes, una persona que maneja se pierde en donde estaba acostumbrado a manejar y es que empieza a olvidar cosas, etcétera, ¿no? Se olvida de pagar el bill y le cortan la luz, ¿entiendes? Empiezan a notar pequeños fallos, no graves, fallos, que tienen que ver con el envejecimiento y la cuestión. El moderado, ya los síntomas son clásicos de demencia. Cuando un paciente tiene Alzheimer moderado, ya no puede vivir solo, como en el caso del mild, ¿sí? Y es la etapa más larga. Ya se pone más difícil la cosa. Todo el mundo sabe que la memoria se va perdiendo, sobre todo a la memoria reciente, mientras se conserva la memoria lejana y también esa lejana se va perdiendo y que ya la persona empieza a tener ¿cómo se llama? Problemas de reconocer a los seres queridos. No reconoce a los hijos, no reconoce a la familia y que tiene problemas de 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 wandering. Wandering significa que se escapan caminando, ¿entiendes? Se escapan caminando, ¿entiendes? Etcétera, etcétera. Severo es cuando ya están sin moverse, porque esa demencia al final produce parálisis motora, sin hablar, sin poder tragar y entonces tienen que tener un pectú y están full care allí institucionalizados en un jetty shirt. No es lo que más preguntan la clasificación, sino que te dicen el paciente tiene demencia moderada y ya está. Es decir, no te preguntan las características de cada etapa, pero para que tengas una idea de lo que es más moderate y severe en demencia. Si tú tienes un paciente que no habla, que no come, que no se mueve, lo pones mal, lo pones leve o lo pones severo. Un paciente que no tiene síntomas lo pones mal o síntomas muy leves. No, no tiene mayor razón para preguntarse eso. Ahora, lo que sí te pregunto es que tú qué haces. Bueno, uno de los puntos más interesantes es qué tanta reorientación le haces al paciente. Bueno, reorientación básica es correcta, pero acepta de que esto es una enfermedad orgánica y que el paciente no se va a reorientar. Es decir, el paciente se reorienta por un corto periodo de tiempo pero inmediatamente se le va a olvidar. Entonces, la reorientación tiene que ser repetitiva. Sí, repetitiva. Entonces, es distinto al paciente con esquizofrenia o bipolar, etcétera, que la reorientación persiste y el paciente evoluciona y mejora, regresa a estados mejores de la enfermedad y pueden llegar a ser funcionales. En esto, no espere que el paciente va a aprender de lo que tú se lo dices. En el momento puede que lo agarre a los 15 minutos y ya se lo olvidó y tienes que reorientarlo otra vez. No esperes learning, ¿me entiendes? No se van a acordar de eso porque hay una pérdida de capacidad de acordarse de eso. Cuando el paciente tenga una conducta inadecuada por culpa de la demencia, ¿qué sería una conducta inadecuada? que se quita la ropa. ¿Qué sería una conducta inadecuada? Que se pone bravo, se agita, empieza a pelear. ¿Entiendes? ¿Qué sería una conducta inadecuada? Que está haciendo el ridículo. ¿Sí? En vez de regañarlo o no regañarlo, sino oponerse a esa conducta, perdón, lo mejor es reorientar la conducta a otra actividad que sea alcanzable y que sea más agradable y más productiva. Me explico. ¿A los pacientes con demencia les gusta comerse un helado? Definitivamente bien. Sí, ¿a quién no le gusta comerse un helado? Entonces, si un paciente con demencia se está portando mal, le dice no hagas eso o le dice ven, vamos a comer un helado, es mejor que le diga ven, vamos a comer un helado, ¿ok? Porque reorientarlo, regañarlo, enseñarlo, etcétera, va a ser poco productivo mientras que que se vaya a comer un helado deja de tener la conducta y, como se llama, desvías, rediriges la actividad. Eso no lo preguntan así como yo estoy tratando de explicar, lo preguntan con ejemplos, con escenario, ¿entiendes? Entonces, por ejemplo, me acuerdo que hay en la Inglés una pregunta de que el paciente era, era, qué sé yo, Julio, y el paciente con Alzheimer en el nursing home donde tú trabajas enfermero se despierta creyendo que es primero de enero y empieza a darle feliz año y a besar a todo el mundo. ¿Qué está haciendo el ridículo? ¿Qué están haciendo los demás pacientes muertos de la risa burlándose del paciente? ¿Entiendes? No sé qué tú hacías, que si le enseñabas el periódico con la fecha de hoy para convencerlo de que no era primero de enero, es decir, reorientarlo con evidencia, este, darle un abrazo y decirle feliz año, así a seguirle la corriente, que posiblemente es lo que cualquier enfermero latino haría. no me acuerdo del otro, darle un medicamento para calmarlo, que nunca era la respuesta. Y lo otro era eso, desviarlo y decirle no, vente, vamos a desayunar que no, se acaba de levantar que no, no ha desayunado, ¿entiendes? Entonces, obviamente, eso debe haber sido la respuesta correcta porque, este, ¿qué va a pasar si, si ese paciente piensa que es primero de enero y tú dices estás haciendo el ridículo, hoy no es primero de enero estamos en julio, eso va a ocasionar dos tipos de reacciones, las dos emotivas o una gran pena, una gran bochorno que está pasando conmigo, con mi mente, o lo contrario, no, eso es mentira, es decir, no va a ser productivo y no va a aprender nada y se le va a olvidar al rato de que no es primero de enero y la idea se le va a ir para otra más loca todavía. Mientras que, no, ignorar la conducta y llevarlo a desayunar que es una conducta adecuada, sobre todo a esa hora, es más, más, más correcta. ¿Entiendes? Y seguir la corriente es reenforzarle la desorientación, es decir, ni muy, ni tanta. Entonces, como yo digo, esas preguntas de mental health, aparte del conocimiento básico que te estoy dando, generalmente requieren sentido común, sentido común. Ok, otra cosa muy importante que es bueno en estos pacientes es que como ellos olvidan, cuando ellos tienen una conducta inadecuada, como por ejemplo, rechazar un medicamento, rechazar un procedimiento, rechazar algo, tú lo que tienes que hacer es simplemente decir, ok, y te vas, y te pones a hacer otra cosa, y regresas a la media hora. En media hora el paciente se ha olvidado completamente que tú habías venido a proponerle un medicamento o un procedimiento y que él lo rechazó. Y lo más probable es que esta vez esté más dispuesto a aceptar el medicamento o el procedimiento. En dos palabras, este, come back later es la respuesta correcta de esa pregunta. Espero que lo estés entendiendo, fuiste a dar un medicamento, el paciente te insultó, te dijo que no iba a tomar ningún medicamento, ¿qué tú haces? Si documentas que lo rechazó, si llamas al médico, que si le explicas al paciente que rechazaba el medicamento, o si simplemente te sales, sigues dando tu medicamento y regresas a la media hora con el medicamento otra vez, como si no hubiera pasado nada. ¿Entendiste? Estos pacientes, las instrucciones tienen que ser para el momento, no le des instrucciones para todo el día, por favor, esa pregunta salió hace nada. No le des muchas opciones, no le des a tomar decisiones complejas, como te expliqué en el paciente con depresión. No le pregunte ¿qué ropa te quieres poner? Pregúntale, ¿te quieres poner la camisa blanca o la camisa azul? ¿entiendes? Eso es importante. Usa close-ended questions. El close-ended questions se evitan en personas normales, porque el rol de la comunicación terapéutica es que el paciente se desahogue, se exprese contigo. Son mejores las open-ended questions. Háblame de cómo te sientes y deja que se ponga a hablar. En este caso, en los pacientes como tienes que son full care, hay que cuidarlos en todos los aspectos, ¿entiendes? No le vas a preguntar ¿qué quieres comer? Sino que le vas a preguntar ¿qué quieres comer pollo? Entonces, te das referencia entre un open-ended question y un close-ended question. ¿Sí? Muy bien. Instrucciones sencillas, concretas, simples. Short sentences. Acuérdate que hay alteración del cognition, del entendimiento, de la memoria. ¿Ok? Muy bien. Otro punto muy importante en ellos, el wandering. Ya te expliqué lo que es el wandering. Es típico en la demencia, que los pacientes se ponen a caminar, a caminar como buscando, buscando la vida que se les perdió. Esa es la interpretación que yo le doy. Es muy característico. Entonces, ese wandering no es safe. Es peligroso. Entonces, no sé si tú vives en el planeta Tierra, pero a cada rato sale en la televisión una radio, un viejo perdido. ¿Entiendes? Muy importante que esos viejos tengan su identificación, el teléfono, etcétera, por si acaso, se pierden. Y, este, hasta GPS le ponen. Y, este, como a los perros. Le vienen a poner un chip. Ok. Y, nada, como tú haces para que no se te vaya a la casa. Entonces, te ponen que se pone un pestillo bien alto que él no lo alcanza, que no pueda mirar para arriba, no lo alcanza. Ponerle alarms. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, hay preguntas muy sencillas que se les perdió. ¿Qué estaba haciendo mal el hijo o la hija de un paciente con Alzheimer? Y es que lo sacaba al jardín a agarrar sol. ¿Entiendes? Entonces, claro, lo saca al jardín a agarrar sol, pero no puede estar todo el tiempo con él. Por lo menos el escenario lo sugería. Entonces, ¿qué pasa? Está en el jardín, se pone a caminar y se pierde, además nunca lo consigue. ¿Entiendes? Solo lleva un carro. Entonces, ya te digo, tú no puedes responder las preguntas del Enkler relacionadas con estas cuestiones con un libro en la mano. Tienes que responderle con tu inteligencia. Esta es otra cosa que tienes que aprender. Reminiscence. Reminiscence. Es recordar. Recordar es vivir. Yo no sé si alguna vez tú has oído que hay unos programas de radio, generalmente en el radio dicen recordar es vivir. Es decir, recordar es recordar cosas agradables. Recordar cosas agradables como cosas de tu época, música de tu época, cosas de tu pueblo, cosas de donde tú eres. ¿Entiendes? Es agradable. Y especialmente es agradable para los viejos y especialmente para los viejos con demencia, donde aún hay algún tipo de recuerdo. Entonces, por eso, las películas, músicas, fotografías, etcétera, sobre todo si hay interacción con otras personas similares al paciente, es decir, de la misma edad, de la misma cultura, del mismo idioma. Entonces, eso se llama reminiscence. ¿Ok? Pero hay una película de Hugh Jackman que habla mucho de eso, de la reminiscencia, que se conecta con una máquina y recuerda cosas felices. Exactamente. Entonces, eso es sumamente terapéutico y es lo que dicen que enlentece, es lo más eficiente para enlentecer, enlentecer el avance de la demencia. Entonces, la interacción social, interacción social, es decir, poner a varios viejos, ¿entiendes? A interactuar, ¿ok? Interactuar, interacción social y promover en esos viejos el reminiscence, ¿ok? Es decir, que se acuerden de la música de su época, de las cosas de su pueblo, de las cosas que como se hacían antes, etcétera, ¿entiendes? Entonces, eso, cuando vea eso, es sumamente bueno, sumamente terapéutico, sale mucho también. No sé si se lo plantea. Profe, dígame. Decirle a un poco de familiares, un poco, muchos, bastantes, que vengan, eso es terapéutico, ¿no? Si es terapéutico, en ellos sí. Ah, porque hay una pregunta por ahí que yo... En demencia sí, en demencia sí. Si tienes un paciente muriéndose, un paciente con, qué sé yo, con... No, pero con Alzheimer y que le traigan recuerdos, con Alzheimer, es bueno, el que los visiten es bueno, ¿entiendes? Interacción social con la familia, con las personas que ellos quieren, o sea, enlentece el proceso y especialmente esa palabra, ¿no? Es decir, ponerlos a recordar las cosas que ellos quieran recordar, ¿de acuerdo? Hay un problema de los pacientes con demencia que es que duermen de día y no duermen de noche, invierten el esqueleto de sleep. Es muy importante que durante el día lo promuevas a que haga ejercicio para mantenerlo despierto, hacer, evitar los, las siestas, siestas que es nap, ¿ok? Evitar las siestas y si se van a hacer una siesta muy corta para promover el dormir en la noche. Y esto también lo preguntan mucho. Si entienden lo que es respite o respite care para los caregivers. El paciente con demencia se le va a la mente pero el cuerpo puede seguir duro. Un paciente con demencia puede durar 10 años, 20 años perfectamente y es peor que un niño porque a los niños tú lo puedes regañar y meter un corral. Eso no lo puedes hacer con un viejo, se ve hasta mal, puede hasta considerarse abuso, ¿entiendes? Entonces, es sumamente agotador para las personas que en su casa hay un paciente con demencia. El cuidar a ese paciente es sumamente agotador. Entonces, tenemos dos pacientes, tenemos al paciente con demencia y al que lo cuida, ¿entiendes? Entonces, el ENCRE pregunta si tú estás aware de la persona que cuida, el caregiver, se llama caregiver, caregiver del paciente con demencia, tiene necesidades que deben estar incluidas en el cuidado, ¿ok? Entonces, eso se llama el respite care. ¿Qué cosa es el respite care? Es que el que cuida al paciente se le puede dar la opción de que el paciente se lleve en la mañana hasta la tarde a un day care o que y entonces esa persona que lo cuida tiene descanso de ese paciente durante la mañana hasta la tarde o que esa persona tenga un día a la semana un CNA, un HHA, Home Health Assistant, HHA, que venga a la casa, se encargue del paciente, le haga las cosas al paciente mientras que el familiar puede salir, hacer su diligencia, a ese palmol, a pasar un día con los amigos, etcétera, ¿entendieron? Eso se llama respite care y lo preguntan mucho si sabes lo que es eso y que eso debe estar incluido en el manejo de los pacientes con hemensia. En cuanto a la farmacología es muy sencilla, aquí está resumida, los medicamentos para el Alzheimer pretenden aumentar la cantidad de acetilcolina en el cerebro, no curan la enfermedad, ni siquiera la mejoran, solamente que se le puede decir al familiar que enlentece el avance de la enfermedad, si el avance va a seguir pero es un poquito más lento, eso sería una respuesta aceptable a lo que se puede esperar de esos medicamentos. Donepecil, Rivasticmine, Galantamine, Memantine, son los medicamentos más usados para aumentar el nivel de acetilcolina en el cerebro y enlentecer el proceso de la demencia, lograr que sean más colaboradores, que se porten un poco mejor. Entonces, ¿cuál es la pregunta? El paciente está tomando Donepecil, ¿qué tiene este paciente? A, tiene miastenia grave, B, tiene una neumonía, C, tiene hipertensión, D, tiene demencia de Alzheimer's. Es saber para qué es el medicamento. ¿Cómo son medicamentos colinérgicos? Lo peor que puede pasar al efecto secundario es que le dé una diarrea al paciente. Acuérdate que los anticolinérgicos dan contipación y los colinérgicos te pueden dar diarrea, ¿entiendes? Pero generalmente la pregunta que hace, ahora tú tienes que saber si el paciente toma Donepecil, Rivasticmine, Palantamine, Memantine, y el paciente tiene demencia de Alzheimer's. Es lo que pregunta el inglés. Le ha salido mucha gente, pregunta muy sencilla, pero claro, tienes que saber reconocer eso. El Donepecil es el Aricep, el Rivasticmine es el Exelon, son medicamentos que tú como enfermero vas a estar dándole a los pacientes muy frecuentemente. Memantine es el Namenda, son medicamentos muy frecuentemente usados. hay una cantidad de intervenciones que te pueden preguntar acerca de la seguridad de pacientes con demencia. La demencia es un problema epidémico de salud pública, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, esta información la puedes conseguir como mucha información de lo que pregunten en el Encle, en el Nacional Instituto de Salud, National Institute of Health. Igual que en nuestro país hay un Ministerio de Sanidad, aquí el Ministerio de Sanidad se llama National Institute of Health del gobierno, ¿sí? y ellos tienen una página muy buena, aquí está el link, para todo lo que tenga que ver con viejo, con manejo de viejo, que se llama el National Institute of Aging, ¿entiendes? Si tú quieres saber las cacatúas, las que hacen el examen, ¿de dónde sacan las preguntas de viejos, de las cosas de los viejos? De la vieja con menopausia, del viejo con osteoporosis, del viejo con, qué sé yo, con manchas en la piel, las preguntas que hacen de los viejos en el ENCRE, todas vienen de allí, de allí tú consigues, cada vez que hay, que me salió tal cosa de un viejo, me salió tal, 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 no me acuerdo cuál es, vamos a buscarlo, lo busco aquí, allí está, allí está toda esa información, igual que las preguntas de Infection Control, tú la consigues en el CDC.gov, ¿ok? Las cosas de los viejos las consigues allí. te recomiendo que leas, muchas cosas de las del ENCRE vienen de allí, este, aquí yo te puse un resumen de las cosas que recomiendan ellos y que ha salido mucho en el ENCRE, ¿entiendes? Que siempre haya detectores de humo y de monóxido de carbono en las casas del paciente viejo, ustedes la tienen en su casa, por lo menos detectores de humo, ¿entiendes? ese mismo que empieza a hacer pip, 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 y que no le cambia la batería y que cuando se conectan uno lo oye. Este, por lo menos cuando yo daba clases en la pandemia online en la universidad, todos los estudiantes tenían, señores, cambian la batería al hechoso detector de eso. que ya, todo tiene sentido, tú verás, no hay que memorizarlo, que los teléfonos de emergencia de los médicos, etcétera, estén disponibles cerca del teléfono, que la cocina tenga, el knobs es el botón que tú usas para prender y apagar la hornilla, safety knobs, ¿ok? Hoy mismo, hoy mismo casi mi suegra se quemó porque yo estaba colando café y me descuidé y se me fue para la cocina porque tiene un olfato y ya se me iba a quemar yo un poco, ¿entiendes? Hay que tener mucho cuidado con la cocina, con los viejos con demencia. Childproof blocks for unused electrical outlets. Nota de que esto es para niños, bueno, también es para los viejos, los viejos igual que un niño. Blocks son tapones que se depone a lo que se llaman los chuchos, que llaman ustedes, es decir, donde se enchufan la electricidad. Childproof latches. Latches es como pestillo. On cabinets to lock medicine, alcohol, cleaning products, guns, knife. ¿Te acuerdas que ya eso lo hablamos en safety con los niños? Fíjate cómo se maneja igual que un niño. ¿Entiendes? Reduce furniture. Esto es importante, lo preguntan mucho. Saca la mesita del centro de la... ¿Saben? Un juego de sala en una mesita en el centro. Me acuerdo cuando mi tía en la planta fui a visitarla y agarré, porque ella tiene sus muebles. y entonces agarré todas las mesitas del centro y las bajé para el sótano. Se puso furiosa conmigo, pero hay que quitar la alfombra. Más nunca se cayó. ¿Entiendes? Mi prima decía, más nunca se cayó, se quitaste todo eso. Pero claro, tiene que llegar alguien con autoridad para decirle, no importa que te pongas rada conmigo, pero me llevo todo esto para... Esa palabra, si alguno de ustedes no la conoce, es reguero. Importante, sale mucho esa palabra. Eso es importante. Carpet es la alfombra pared a pared que está pegada al piso. Como la alfombra de muchas casas de ustedes, ¿sí? Aquí se usa mucho la alfombra. Esa no se mueve, esas son buenas. Esa evitan resbalarse y si uno se cae, amortiguan. Poner carpet en las estrellas es ok. ¿Ok? Lo dicen ellos y lo vi hace nada en una pregunta de elenco. Mark the edges of the steps. Los escalones. Los viejos vemos muy mal y entonces los escalones, el borde, es bueno ponerle un tape anaranjado. ¿Ok? Para que cuando ellos estén subiendo o bajando escaleras, como aquí, en esta casa tengo escaleras, este, este, ¿cómo se llama? Vean bien y evitar caerse. Remove small throne rocks, esos son los mats y los rocks que están sueltos, evitarlo. Se pueden usar si se, si se le pegan al, al piso. ¿Ok? con tags, con clavos o con pegamento. Make sure courts to electrical outlets are out of the way or packed to the baseboard behind furniture. Si tú tienes un cuarto y el televisor está aquí, pero el tomacorriente, el chucho, está aquí, no dejes el cable así, sino que lo tienes que poner pegado con clavos al rodapié aquí y después aquí, ¿entiendes? A mí me salió en mi encles que estaba mal y era que había un cable atravesado y lo habían cubierto con tape, es decir, lo habían pegado bien, 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 decía, bien pegado al piso con tape. Todos sabemos que el tape se despega y que de toda forma va a producir caídas. Es decir, son preguntas que se responden con sentido común como todas estas cosas que estamos leyendo aquí. Clean up spills right away. Spills que se te botó un agua, se te botó un aceite, inmediatamente tiene, obvio. Usar non-skid shoes or socks. Más que todo la importancia de esto es para los balseros como yo aprender vocabulario. Non-skid es antiresbalante. Fíjate de que hay medias antiresbalantes. No sé si alguna vez ha tenido problemas, o sea, problemas no, relación con gente hospitalizada que te dan en los hospitales unas medias para que andes en media caminando en media pero las medias abajo tienen unas cosas prácticas rugosas para que son medias antiresbalantes y es lo que te exigen que uses en los hospitales en el cuarto examinario. Make floors, las chancletas son malas, las pantuflas son malas, te hacen caerse, las medias son más seguras, por eso es que te las ponen en el hospital y no quieren que uses chancletas, pantuflas. ok, slippers, make floors and walls different brilliant colors, evita los colores pastel, dark colors. Entonces es muy importante cuando pintes una pared y haya otra pared, creas el contraste, ok, con diferentes colores, colores brillantes. Mira, esto, un estudiante recientemente me escribió, profesor, como me acuerdo de ustedes porque la pregunta era un celular apply, esto mismo, seguridad de pacientes viejos con Alzheimer y salía evitar o limitar el número de espejos, entiendes, si tú estás confundido y tienes un espejo, entiendes, y tú vienes caminando tú crees que se puede decir y te llevas el espejo, se rompe el espejo y te quiebras todo, entiendes. Signs or simple pictures to label the bathroom, bedroom and kitchen lo preguntan mucho, si tú tienes un viejo con Alzheimer's al baño, a la puerta del baño, le puedes poner una fotografía que tenga un toilet, entonces el viejo ya se reorienta. Take care with pets and foes, los gatos y los perros se le meten entre las piernas y los tumban. Reset your water heater to less than 120, eso le hemos hablado antes, lo preguntan mucho. Install grab bars and shower chairs in the bathroom. Prevent wonder, safety locks on doors and identification tags. Es repetitivo, pero sale en el INCRE, eso es el INCRE. Profe, en lo que le pregunté de si llevar toda la familia con fotos y recuerdos y cosas así, también había otra respuesta que era ponerle un label al baño. ¿Un qué? Ponerle un sign al baño que decía este... O un label, ok, un label, ok, ok, ya, ya, tienes razón, sí. Es una pregunta de You World. Esa pregunta, bueno, la vi en el banco, me parece que, no, esa pregunta está en el banco de NCLEX. Ok, ok, acuérdate que el NCLEX, You World, Kaplan, Beijing, es todo lo mismo, enfermería. Y ahora, ¿qué respondo yo? Enfermería, ¿entienden? Enfermería, ¿entienden? Y es contenido y es lo que permite que las preguntas cambian, son muchas. Entonces, voy a preguntar, ok. Este, alguien me preguntó ayer que si el repaso que yo doy es el nuevo NCLEX y le dije, no, que no hay nuevo NCLEX. El NCLEX sigue siendo la vieja enfermería, lo mismo de siempre. Lo que se refiere, por supuesto, es el New Generation Clinical Judgment Question, que son contenido, el mismo contenido. Solamente que te lo preguntan distinto, un caso, un escenario clínico, etc. que por cierto, las estadísticas están demostrando que han facilitado el examen, en vez de hacerlo más difícil, lo han hecho más fácil. Está pasando mucha más gente en todas partes. ¿Entienden? Este, lo cual está trayendo una discusión. Ustedes no están a ese nivel porque eso se discute a nivel de ciertas revistas, a ciertos niveles. una discusión de que es necesario hacer el English más difícil. Así que, por favor, traten de pasar el English antes de que cambien dos años. Porque hay un, hay una anger muy grande en la, en la comunidad, ¿ok? Donde, este, ¿cómo se llama? La propuesta es hacer el English más difícil. Así que, traten de pasarlo. este año. You find a client with Alzheimer's dressed at midnight. When the nurse, entonces, es, 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 nursing facility, ¿sí? Ubícate el escenario y el enfermero eres tú y lo consigues, en este caso es, la consigues vestida a medianoche a la una de la madrugada. When the nurse tells her, Mrs. Laurent, why are you dressed up? The client answered, I'm waiting for my husband to pick me up to have dinner outside. Entonces, la vieja está esperando que el marido pase a buscarla para llevarla a comer. her husband has been dead for many years. Which is the best nurse answer? Okay? Your husband died 10 years ago. That sounds interesting to do. I see you are having a sundown episode. Why we don't sit and take a snack together. Por supuesto, la mejor respuesta es la última. Porque, ¿qué haces tú con reorientarla y decirle, su esposo murió hace 10 años? Por supuesto, hace 10 años ella sabe o sabía que el esposo murió. Solamente que se ha olvidado. Y en su demencia está imaginando, soñando, deseando que el marido la pase buscando para ir a comer. Posiblemente ¿por qué? Posiblemente porque tiene hambre. Seguramente comió a las 5 y media porque esa es la hora que traen la comida a los nursing homes. ¿Entiendes? Para que los de la cocina se vayan. Y Ina, este, a esa hora puede que tenga hambre. Y, este, ¿qué se gana con reorientarla a la realidad en ese momento? Decirle, your husband died 10 years ago. Tú le dices eso, entonces, ¿qué reacciones puede haber? Dos. Una de ellas, ponerse muy triste y vivir otra vez el duelo de la muerte del marido. ¿Cómo es posible? ¿Por qué no me dijeron de que se murió cuando se murió? ¿Qué ganas con eso? Porque en una hora ya se le va a olvidar. Otra vez se le va a olvidar que murió. ¿Qué ganaste con eso? Segundo, entonces es una cuestión de lógica. Segundo, todo lo contrario, puede decir, no seas mentirosa, ¿cómo tú vas a decir eso? Que ningún muerto, ni qué muerto, eso cuánto, mira, te voy a caer a golpe, eso cuánto, se va a poner una reacción emocional. Entonces, noten que aquí se cumple la regla que he sugerido. Conducta inadecuada, es una conducta inadecuada, totalmente inadecuado estar despierto a esa hora, vestida, esperando que la pase a buscar un muerto a ir a comer, una conducta inadecuada. Reorientarlo a algo más productivo, ¿me entienden? Y entonces, obviamente, debe tener hambre y la opción D es la mejor. Es una reproducción de una pregunta del enlace. Otro punto relacionado con mental health son los eating disorders, que son muchos, son muchos. Sin embargo, el enlace más que todo se concentra en anorexia nervosa y bulimia. Y es importante de que tú conozcas en qué se parecen y en qué se diferencian. Porque la forma más frecuente de preguntarlo son cerebro de la play, donde tú tienes que reconocer qué caracteriza a la anorexia nervosa y a la bulimia. Para las personas que sean observadoras, que tengan ojo y lóbulo occipital en el cerebro, hay aquí unas fotos de este lado, ¿entienden? A la derecha de la pantalla, que es una paciente con anorexia nervosa, donde te debe llamar la atención que flacas están. Y en el otro lado hay pacientes con bulimia, con la que te debe llamar la atención que no están tan flacas. Ya por ahí empiezas a entender en tu cerebro un poquito, sin memorizar, porque tienes el disco duro saturado, entender la diferencia más importante entre ellas. El paciente con anorexia nervosa está sumamente delgada, tiene un body mass index muy bajo, porque el paciente tiene como una fobia a la comida y evita comer, evita comer la mayor parte del tiempo. Como consecuencia de eso, pierde mucho peso, porque si no hay comida para adentro, pierde mucho peso. Además, como un comentario para aprovechando, esta paciente hace mucho ejercicio. El paciente con bulimia es distinto que el paciente con bulimia por los trastornos psicológicos que es en común a los dos, la baja autoestima, la inseguridad, etcétera, la ansiedad, etcétera. El paciente con bulimia come mucho, se atraganta de mucha comida, comida generalmente que engorda, helados, dulces, chocolates. Entonces, la ansiedad, la frustración, la baja autoestima las hace comer mucho. Eso se llama binge, binging, esa tragadera que no la tiene, la anorexia, se llama binging, binging, bing, 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 ¿sí? Eso no solamente con comida, puede ser con cualquier cosa que tú consumas en exceso, que se llama binge, un deseo de binge, puede ser binge de alcohol, etcétera, pero es binging. Entonces, ya tú ves esta foto para que tu cerebro lo entienda y ya está, se va a comer cinco donas bien grandotas, ¿entiendes? Pero entonces, cuando come por ansiedad, ¿entiendes? Y tiene la comida hasta aquí, ¿entiendes? Porque comió mucho por ansiedad, le entra un gran sentimiento de culpa porque, este, tiene el mismo body image de que quiere estar delgada, muy delgada, y entonces vomita, ¿entiendes? Entonces, esto se llama perch, perch, ¿entiendes? Perch. Entonces, hay una gran diferencia entre el anorexio que no come, no tiene, generalmente, que hacer el perch, con el bulímico, que hace bingeing de comida, y entonces, tiene que hacer perch para botar las cinco donas, para botarla, generalmente, este, lo hacen con chocolate, con helado, esas cosas son más fáciles de vomitar. Eso no quiere decir que el anorexio nervoso en cierto momento de su vida haga un bingeing, y entonces haga perch, ¿sí? Este, sí, el anorexio nervoso a veces puede hacer bingeing, y puede hacer perch, ¿entiendes? Pero, en general, el anorexio nervoso no le provoca comer, no, no hace bingeing, generalmente, ¿entiendes? Puede hacer perch, a pesar de no comer, pero no hace bingeing. El bingeing es característico de la bulimia. Ambos dos, se ven más frecuente en mujeres que en hombres, ambos dos, tienen mucho que ver con baja autoestima, ambos dos, tienen mucho que ver con frustraciones y ansiedad, ambos dos, tienen mucho que ver con peer, peer pressure, es decir, esta es una enfermedad de gente blanca, no es una enfermedad ni de, es muy raro verlo, estoy generalizando, eso no es correcto, está profiling, pero aquí en los Estados Unidos están muy diferenciadas las razas, ¿no? Entonces, tú ves esta enfermedad más que todo en blancas caucásicas, o sea, la estadística te lo pone, lo ves muy raro en negros, lo ves muy raro en hispanos. El blanco caucásico en Estados Unidos, que considera de que lo correcto y lo elegante, sobre todo para la mujer, es estar delgada, muy delgada. Lo ves en las actrices de cine, lo ves en los Óscares, lo ves en las, etcétera, etcétera, ¿entiendes? Cuando tú ves los negros o los latinos, tú ves curvas, tú ves curvas, ¿no? Muchas curvas. Y entonces, es psicológicamente, socialmente, mucho más deseable tener curvas, es decir, cierto grado de sobrepeso, ¿entiendes? Mientras que en la blanca caucásica, entonces, hay un peer pressure, una presión social en la, grupo dominante, acuérdate que no vivimos en Estados Unidos, vivimos en una, en una ciudad cercana a Estados Unidos, en la población dominante, donde estar delgado, es muy importante, y eso tiene mucha influencia en esta enfermedad. Entonces, este, hay mucha presión en la escuela, estar delgado, etcétera, etcétera, ¿entiendes? Entonces, ¿por qué esta vomita? Porque come mucho, come mucho, y, pero quiere estar delgada, ¿entiendes? Por la presión, etcétera, etcétera, ¿entiendes? Entonces, eso no se ve tanto en nuestras comunidades, sino más que todo en esta gente. El paciente con anorexia nervosa, lo más importante que tiene que saber es que no come, evita comer. Entonces, por eso, se caracteriza porque siempre están a dieta, que las cosas que come son muy poquitas, y entonces se sirve, y le empieza a picar, y a picar en pedacitos pequeños, picar y picar, y lo mueve para acá, y lo mueve para allá, pero al final, evita comerlo en lo posible. Puede que haga urge, y hace mucho ejercicio, hace mucho ejercicio. El paciente con bulimia, cuando tiene ansiedad y frustración, se atraganta de dulces y de cuestiones de esas. El paciente con anorexia nervosa, está tan desnutrido, tan desnutrido, estamos hablando de mujeres, que las menstruaciones, se le quitan, porque entra como un estado de hipotiroidismo, es decir, donde el metabolismo le baja muchísimo, y eso incluye un cese de las menstruaciones. no solamente en la parte hormonal, sino la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la temperatura, todo eso baja, porque el metabolismo le baja muchísimo, para compensar la anorexia, ¿cómo se llama? la desnutrición, la caquexia, es la palabra que estaba buscando, es decir, la que está starving, starvation, es la palabra en inglés, starvation, es la caquexia, en español, ¿ok? en caquexia, caquexia, ¿ok? muy bien, entonces son las palabras que utilizan para estar tan delgado, ¿de acuerdo? este, estos pacientes tienen mucha susceptibilidad a las infecciones, y, este, en el, en el cuerpo, se le, le salen muchos pelos, es un pelo así como una lanita, y se llama lanugo, igual que de los niños recién nacidos, prematuros, el lanugo que yo les enseñé, se llama el lanugo, estos pacientes, tienen muchos problemas psicológicos, y tienen algo, alto riesgo de suicidio, para que sepan, estos pacientes con anorexia nervosa, llegan a un momento, en que los hospitalizan, contra su voluntad, es decir, commitment, porque son un riesgo para sí mismos, en las hospitalizaciones, el rol de la enfermera, es pesarla todos los días, este, tener cuidado, que no hagan trampa, porque se ponen pesos, en los bolsillos, toman agua, dos, tres, cuatro litros de agua, antes de pesarlas, para que parezca, que están ganando de peso, y es muy importante, ser realístico, de que conseguir, que se coma, un 70% de la comida, que se le trae, es una buena, una buena, un buen gol, y, este, vigilarla, que no regalen, o boten la comida, es importante, esto es presente, como, no comen, cuando, cuando están en su casa, y no comen, no comen, no hay, no hay, no hay, glucosa, porque la glucosa, viene de la comida, yo te lo he explicado, millones de veces, entonces, para producir el ATP, la energía, que necesita el cuerpo, queman grasas, las grasas del cuerpo, la queman, queman grasas, las grasas, las reservas de grasas, las queman, entonces, esa desviación, del metabolismo, de la glucosa, de los carbohidratos, hacia las grasas, producen, ketoácidos, 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 cuerpo ketónico, ketoácidos, si, le pasa igual, que al diabético tipo 1, que no puede quemar la glucosa, porque no tiene insulina, ellos no pueden quemar la glucosa, porque no hay glucosa, no comen, entiende, entonces, hacen ketoacidosis, entonces, la ketoacidosis, que es una acidosis metabólica, ketoacidosis, que es una acidosis metabólica, es una complicación ácido-base, que ellos presentan, también presentan muchas alteraciones, de los electrolitos, potasio, sodio, etcétera, y, este, nada, se mueren, se mueren de desnutrición, los pacientes con bulimia, este, como te digo, el peso es normal, o incluso un poquito alto, porque ellos comen, y después vomitan, o sea, algo comen, el interesante, como, el, el perch, no solamente es con el vómito, puede ser con diuréticos, puede ser con laxantes, entiende, este, como te dije, el caso de la norexia nerviosa, es con, haciendo mucho ejercicio, ¿ok? increíble, increíble, hacen una cantidad de ejercicio, con los flacas que están, este, el, el perch, hace de que el paciente, vacíe el estómago, el ácido del estómago, y, lo bote con los alimentos que, que, que bota, para, para hacerse vomitar, se meten mucho los dedos en la boca, para producirse el reflejo de la náusea, y eso hace de que, en el, en el dorso de los deditos, en el dorso de los deditos, tengan erosiones, raspaduras, y callitos, que se llaman el signo de Russell, de tanto meterse varias veces al día, el dedo en la boca, como vomitan, como vomitan, este, el ácido del estómago, se pierde, al perder el ácido del estómago, queda el bicarbonato, es decir, hacen alcalosis metabólica, vomitan varias veces al día, hacen alcalosis metabólica, el esófago, que es un tubo, que no, no está adaptado para el regreso de la comida, bajo, bajo, bajo las arcadas del ácter, eso, se puede romper, hacer tears, hacer heriditas, y sangrar, y, al vomitar el ácido, con varias veces al día, el, el enamel, el, ¿cómo se llama eso?, el esmalte, de los dientes, que en inglés se llama enamel, ¿ok?, enamel, se, deteriora con el ácido, y le aparece, tooth decay, entonces hacen tooth decay, las glándulas parótidas, también, se suelen inflamar, en estos pacientes, porque parece que el ácido, también, inflama el conducto de estén, de la glándula parótida, y eso puede producir, inflamación en las parótidas, pero lo más importante, es el tooth decay, la alcalosis metabólica, y por supuesto, la pérdida de potasio, y de cloro, al vomitar, le produce una alcalosis hipoclorémica, y una baja de potasio importante, entonces, estos pacientes, le puede dar, una arritmia cardíaca, una fibrilación ventricular, por hipocalemia, un paro cardíaco, por alteraciones, electrolítica, estas enfermedades, empiezan muy temprano, porque acuérdate, de que la influencia, en la escuela, en la televisión, en el cine, de body image, empieza muy temprano, y las niñas, le paran más, a eso del body image, y desde muy temprano, la mayoría de ustedes, son mujeres, o tienen hijas, y saben que temprano, empiezan las mujeres, a presumir, como les cambia el cuerpo, temprano, en comparación, con los muchachos, que tú sabes, que son menos, muy descuidados, con su cuerpo, le paran muy poco, a eso, por eso es más frecuente, en eso, suelen empezar muy temprano, los estudios dicen, que ya a los 10 años, se ven trastornos, de la alimentación, que sugieren, la influencia, food ritual, de estar pendiente, del peso, hacer dietas, etcétera, este, acuérdate, que ellos tienen, una imagen corporal, distorsionada, siempre se ven flacas, se ven, perdón, siempre se ven gordas, perdón, esta, esta flaca, que tú ves aquí, se ve en el espejo, y se ve que todavía, está gorda, este, tienen una fobia, a ganar peso, siempre se están pesando, usan, ropa, abombada, floja, para ocultar, su, su cuerpo, este, hacen, ketosis, acidosis metabólica, el lanugo, ya les expliqué, la menorrea, los signos vitales, la hipotermia, el decrease metabolism, ya se les expliqué, el que hacen mucho ejercicio, y alta suicidalidad, la bulimia, este, es mucho más frecuente que la anorexia, este, el paciente tiene peso normal, o un poquito alto, la tragadera, es el binging, y eso le produce, este, el sentimiento de culpa, y viene el burgeon, este, los mismos problemas, de baja estima, depresión, la peer pressure, la necesidad de mantener el peso, el tooth decay, en large parotis, esofagial tears, Russell Sainz, metabolizal calos, y hipotermia, muy importante que estos pacientes, tienen riesgo de suicidio, no se olviden, y, este, supervisarla, cuando comen, cuando están hospitalizadas, para que no regalen la comida, en el caso de la anorexia nervosa, y para que no se vayan al baño, después comida, a vomitar, limítale la cantidad de ejercicio, que hacen, los doctores tratan a estos pacientes, con S-SARICE, y con terapia, con terapia, a young adult female, is admitted to the psychiatric facility, with doctors of bulimia nervosa, which nursing intervention, has the highest priority, nota de que tienes que entender la pregunta, la, 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 la final de la pregunta, highest priority, tiene que tener un significado para ti, ¿qué significa highest priority? es una redundancia, yo les he comentado, que yo uso inadecuadamente la redundancia, si hay una redundancia, es decir, tiene que buscar la, la más grave, la más importante, schedule the client for group therapy, with other biolimic clients, assign a CNA to observe, and to accompany the clients all time, including trips to the bathroom, después de comer, monitor the client carefully, for binging activities, assess a report of the client's electrolyzed status, to the healthcare provider, ¿qué te parece que sea lo más importante? No sé. Bueno, aquí generalmente esta pregunta trae problemas. La B. La B. Porque lo más importante de estas cuatro opciones, no es que vomite, no es que coma, no es que le den terapia, es que no tenga el potasio bajo, y haga una rima cardíaca. Entonces, se escapa, por eso le pregunté, porque se escapa mucho la lógica. Suponte de que esa es hermana nuestra, suponte que eso es una hija nuestra, suponte que esto es algo importante para nosotros. ¿Qué es lo más importante? ¿Que no vomita otra vez? ¿Que no coma otra vez? ¿Que haga terapia? ¿O que no tenga el potasio en dos y me haga una fibrilación ventricular? ¿Qué es lo más importante? Entonces, es un llamado, apelo a la lógica. Aquí están hablando, hacer el report de clients electrostatus y comunicarse a los healthcare providers si tienen alteraciones. Por supuesto, hemos dicho que esa vomitera ocasiona pérdida de potasio, pérdida de cloro y alcalosis metabólica. Sabemos que las alteraciones de los electrolitos pueden producir arritmias ventriculares peligrosas. ¿Entiende? Sabemos de que las alteraciones del potasio producen arritmias del corazón y que por eso el potasio es una prioridad y el potasio es un electrolito. ¿Entiende? Entonces, bueno, esta es una buena pregunta para que aprendan a detectar la prioridad. Ella lleva una vida vomitando. Lleva una vida haciendo binging. ¿Qué es lo más importante? ¿Entiende? En este momento. Lo más importante en este momento son los electrolitos. La adolescent girl with anorexia nervosa has been discharged anorexia nervosa from the mental health unit with a prescription of Loxetín. Como te dije, terapia y SSRI usa mucho. ¿Which instruction is most important for the nurse to provide the parent? Again, otra pregunta de prioritización. Most important. Yeah. Encourage activity that allows the daughter to exhibit control, check the daughter's mouth to ensure that she swallows the Prozac. Observe the daughter wait herself at the same time every day, listen for the daughter's expression wanting to harm herself. ¿Qué es lo más importante para ti? La D. La D. Por supuesto que la D. La D. La D. Una paciente que por su característica tiene riesgo suicida de que monitorizarlo. El alcohol, lo preguntan mucho en el English. Hay un concepto de alcohol que tienes que saber y se llama dual diagnosis. Dual viene del latín que quiere decir dos. Son dos cosas. Dos diagnósticos. Y es que la gente que tiene problemas mentales aquí en el cerebro, es decir, tiene ansiedad, PTSD, tiene, qué sé yo, problemas de, qué sé yo, de autoestima, de depresión, tiene problemas de que son bipolares, incluso que son esquizofrénicos, problemas de la cabeza, psiquiátricos, que lo hemos estudiado con frecuencia, con frecuencia. Busca en el alcohol y o las drogas de abuso, drogas de abuso, señores, son la cocaína, la marihuana, la, la, cómo se llama, la, todas esas cosas que la gente se chupa, ¿sí? Para sentirse mejor, más contentos, ¿sí? Busca en el alcohol y o en las drogas de abuso, ok, alivio. Entonces tenemos dos problemas, el paciente está loco y el paciente tiene adicción y se llama dual diagnóstico, ¿lo entendieron? Lo preguntan mucho y el alcoholismo es la sustancia de abuso más común en el dual diagnosis. Yo no puedo. ¿Cómo es la cosa? Que tú tomas alcohol. Ok. Entonces, ¿ya entendieron lo que es dual diagnosis? Ok. Ay, Dios mío. Este, hay un test de screening de alcoholismo. ¿Qué significa test de screening de alcoholismo? Es para saber si el tipo o la tipa es borracha. ¿Tú entiendes? Es un test de screening de alcoholismo y se llama la caja, CAGE. ¿Sí? CAGE. Y es un acronyms. Acronyms son siglas como United States of America, USA. A CAGE. que la C significa cut, la A annoyed, la G guilt y la E eye opener. ¿Qué significa eso? Uno le pregunta al paciente. Uno tiene seguía por esto. Ah, alguna vez, ¿tú consumes alcohol? Más o menos. ¿Has estado pensando recientemente en que deberías consumir menos alcohol? sí o no. Sí tiene la C, cut. Cut significa cortar, disminuir, reducir. La otra pregunta, tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hija, los amigos, te han dicho que deberías beber menos. ¿Ok? O sea, te han estado molestando. Anoy es molestar, fastidiar, sería la mejor traducción, fastidiar. Te han estado fastidiando tu mujer, tus hijos, tu mamá, tus amigos, que deberías beber menos alcohol. Sí, tienes la A. Guilt. ¿Han sentido sentimientos de culpa cuando bebes alcohol? De que te puede estar haciendo daño a tu salud, de que te puede meter en líos de un DUI, un driving under influence, de que pudiera traerte problemas de, no sé, con el trabajo, con tu familia, que, 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 tu familia no quiere que tú tomes, etcétera. ¿Has tenido sentimiento de culpa? Sí, tienes guilt, culpa. Y eye opener. ¿Has notado que cuando tú duermes en la noche, ¿sí? En la noche. ¿Ok? Duerme, porque tienes que dormir. Duerme seis, ocho horas en la noche. Te despiertas sintiéndote mal. Sintiéndote mal. Por ejemplo, notas que tienes un temblor en la mano o te sientes con malestar como dolor de cabeza y que si te tomas una cervecita fría o un Bloody Mary, se te quita todo y te sientes bien. Eso se llama eye opener. Abrir el ojo en la mañana. ¿Sí? Eye opener. Entonces, sí, tienes la E. Entonces, ese es el cage. Te lo explico porque dicen que ha salido específicamente no te puedo decir exactamente cómo ha salido, pero sí me dicen muchos estudiantes que le ha salido el cage. ¿Ok? Y ya sabes qué es. Entonces, tú puedes explorar a un paciente que tú le dices tú tomas alcohol, más o menos, como todo el mundo. Te voy a hacer una pregunta y le hace las cuatro preguntas el cage te guía cual cual pregunta. Tener tres o más, tres o cuatro positivo es altamente subjetivo de alcoholismo. Ok. Quedó claro. Acuérdense que el alcohol afecta muchas cosas. El páncreas, el hígado, o sea, la cirrosis hepática, alcohol, la pancreatitis, alcohol. Acuérdense que el alcohol da cáncer. El alcohol produce cáncer en muchas partes del cuerpo, cáncer de seno, cáncer de colon, cáncer de estómago. ¿Entiende? El alcohol es la fuente de accidentes, de violencia y de problemas importantes. ¿Entiende? Pero aparte de eso, acuérdense que orgánicamente en el cerebro el alcohol produce un daño cerebral irreversible que se llama la encefalopatía de Wernicke. ¿Sí? y se debe a deficiencia de la vitamina B1 tiamina que es usada por el hígado para metabolizar el alcohol, pero que también la necesitan las neuronas para su metabolismo. Es decir, las neuronas y el alcohol compiten por la tiamina y cuando la gente toma mucho alcohol se le acaba la tiamina al paciente porque se tiene que usar para el paciente. Entonces la deficiencia de tiamina que es la B1 ocasiona un daño cerebral irreversible que se llama encefalopatía de Wernicke Wernicke Corsacoff ¿Ok? Sepan eso. La gente alcohólica bueno, ya tú sabes el alcoholismo no te van a poner a preguntar qué cosa un alcohólico un borracho pero hay esta pregunta codependencia y tienes que entenderlo. Es decir el alcoholismo es una enfermedad grave, grave, grave y muy abundante terrible y horrible ¿Entiendes? Cuando hay un alcohólico este señor es un alcohólico o Brian ¿Ok? El perro de ¿Cómo se llama el perro? El muñequito es este cuando hay un alcohólico borracho las personas alrededor especialmente el spouse es decir el spouse la pareja ¿Ok? Y los hijos ¿Ok? Posiblemente también pero sobre todo la pareja y los hijos no son alcohólicos pero sufren sufren ¿Ok? a consecuencias del alcoholismo de esta persona ¿Cómo sufren esas personas? Bueno sufren porque quieren a la persona el alcohol supuestamente que es el papá la esposa y los hijos ¿Bien? Vamos a poner un poquito más grande para que puedan tomar decisiones y pensar que sean adolescentes ¿Si? entonces imagínate de que el papá es borracho y la señora se preocupa que el papá pueda tener un accidente que pueda perder el trabajo que pueda tener problemas ¿Si? Se preocupa este el papá este va para una fiesta con la señora y en la fiesta termina borracho y hace una cómica hace el ridículo entonces la señora tiene pena lo que yo llamo pena ajena no sé si usted conoce ese término pena ajena ¿Si? ¿Si? este la señora lo justifica le dice a la familia no es que él él tiene un trabajo muy estresante y por eso tiene que tomar para para bajar el estrés la otra cosa que hace la señora es esconderle la botella de alcohol esconderle el alcohol lo cual es una estupidez porque si él no quiere dejar de beber él consigue la botella o sale y compra otra eh otra cosa que hace la mujer este lo ay yo no sé cómo decir eso tengo tengo alogia nosotros lo hicimos alcahuetear este lo no lo justifica la palabra lo encubre lo encubre con las autoridades por ejemplo el jefe llama que por qué no ha ido a trabajar el tipo lo que está es borracho y ella le dice ay no que tiene el coronavirus y tiene un fiebrón por eso es que no ha ido a trabajar mete una mentira para proteger al paciente entonces ese tipo de cosas que hacen la otra cosa que hacen mucho es darle escondido la pastilla de antavius de disulfiram lo cual es una estupidez es una estupidez con S mayúscula porque el antavius solamente funciona si tú sabes que la estás tomando no te la pueden meter escondida entonces todas esas conductas se llama codependencia y sufre mucho la familia ahora bien cuando al fin la persona codependiente ok eso es así como se llama decide decide quitarse la codependencia entiende yo no voy a sufrir tú tienes que solucionar tu problema tú tienes que buscar ayuda tú tienes que decir si quieres ayuda o no ya entiende ellos tienen un grupo deja de hacer estas cosas deja de hacer esas cosas entiende que ella tiene o lo que sea los hijos lo que sea codependencia deja de hacerlo no lo hace más porque solamente cuando el paciente solamente es el paciente el que tiene que decidir él o ella decidir dejar el alcohol y buscar ayuda cuando deja de hacer eso ellos tienen un grupo de ayuda los pacientes los codependientes que se llama al anón los pacientes tienen el alcohólico anónimo entiende los familiares al anón aprendanse eso o sea no tienen que aprenderse solamente presten atención a lo que les estoy diciendo explicando entiende y vean lo que significa esas conductas porque sale mucho en el la codependencia la otra cosa que tienen que saber de alcoholismo y que preguntan mucho es que cuando una persona es alcohólica y súbitamente para el alcohol hace alcohol y que el alcohol puede tener una mortalidad altísima es decir es difícil de entender de que un borracho este al dejar de beber hace un cuadro orgánico en su cuerpo que en 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 horas o días puede hacer de que el paciente muera con 20% de mortalidad tiene esto sin tratamiento que es una mortalidad muy alta entiende una mortalidad muy alta ok entonces ya entiendes que el alcohol hidro es algo importante porque lo pregunto el alcohol hidro tienes que entenderlo generalmente lo diagnostica el ARN el enfermero no el médico porque me explico tú tienes un paciente alcohólico los pacientes alcohólicos son funcionales van a trabajar manejan entiende y beben todo el tiempo todos los días son pacientes alcohólicos no tiene que ser el borracho que está en homeless hay gente funcionales que son alcohólicos es muy abundante es muy frecuente y entonces también puede ser un borracho homeless un homeless le da que se yo un infarto le da se cae y se parte la pata le da un apendicitis entonces va para el hospital donde tú trabajas no porque el alcoholismo va para el hospital porque le dio el apendicitis porque le dio el infarto porque se le partió la pata lo hospitalizan porque tiene ese problema y se centra el tratamiento y la atención en el infarto en la pata partía en el no sé qué fue el otro que dije la neumonía ¿me entiende? entonces generalmente cuando ingresa le pregunto usted bebe y te dicen socialmente de vez en cuando y no se insiste mucho porque el problema es el infarto el problema es la pata partía el problema es la neumonía no es el alcoholismo no ingresó por alcoholismo entonces cuando le ingresan le ponen tratamiento para el infarto para la neumonía para la pata partida por supuesto ese tratamiento no incluye nada para el alcoholismo entonces el alcohol puede aparecer puede aparecer tan tarde como a los cuatro días de haber dejado de ver alcohol generalmente ya a las 12 horas empiezan los síntomas pero el alcohol agujero grave puede ser tan tardío como cuatro días ¿entiendes? entonces resulta que ese paciente ingresó por una apendicitis le operaron están en recuperación después de la operación y entonces durante la recuperación después de la operación empieza a hacer el alcohol hidró el alcohol hidró tiene síntomas muy característicos y muy severos que no se parecen en nada a la recuperación de la apendicitis y ¿quién lo detecta? el ARN el ARN oye este paciente está haciendo esta hipertensión taquicardia está haciendo fiebre tiene alteración del estado mental este no tiene el apendicitis va bien este la trataron bien ya la operaron ya tiene que ser un alcohol hidró hay un instrumento que puede predecir si el paciente cuando ingresa ya está identificado como ser alcohólico porque con el H identificaste que es alcohólico para predecir el riesgo de hacer alcohol alcohol hidró y este instrumento se llama CWA AR que Clinic Investigation Withdrawal Alcohol no sé qué broma revisado no tienes que aprenderte nada de eso solamente que existe un instrumento que utilizan los hospitales un cuestionario que tienen varios parámetros para determinar el riesgo de hacer alcohol withdrawal y se hace la rutina lo hace el enfermero cuando admite al paciente porque es parte de las cosas de admisión que se hacen en los pacientes cuando hay sospecha de alcohol cuando un paciente empieza a hacer alcohol hidró los síntomas más tempranos son nerviosismo restlessness irritabilidad inquietud ¿sí? y temblor temblor muy tempranamente se activa el sistema simpático el que da taquicardia el que da aumento de la presión arterial entonces suele haber taquicardia que no tenía antes y aumento de la presión arterial entonces te van a poner en el escenario un paciente que ingresó por una apendicitis pero entonces empieza a tener que no duerme no descansa está inquieto se sienta en la cama ¿entiende? le observa un temblor en las manos ¿entiende? tiene una taquicardia que no había y la presión más alta con la que ingresó cuando eso no se reconoce en la fase temprana porque esa es la idea reconocerlo en la fase temprana para empezar el tratamiento evoluciona a la fase tardía que es gravísima donde el paciente hace fiebre hipertensión taquicardia convulsiones y hace el delirium tremens el delirium tremens se caracteriza por alucinaciones sobre todo alucinaciones visuales pero también en la piel se llaman kinestéticas perdón siente que se le caminan bichos en la piel ¿ok? entonces preguntan mucho si estás entendiendo de que el alcohol withdraw cuando hace el delirium tremens lo que define lo que caracteriza al delirium tremens es las alucinaciones ven cosas ven arañas y bichos caminando por las paredes por las sábanas de la cama y siente que le encaraman en la piel es el escenario que te ponen para tú saber de que están hablando de un delirium tremens y ese es el que tiene una mortalidad muy alta el tratamiento del paciente con alcohol withdraw el tratamiento más importante es el darle benzodiazepines el lorazepam es el que más utiliza antes usaba clorodiazepóxido hoy día el que más utiliza es el lorazepam las benzodiazepinas cortan evitan la evolución del alcohol no se les da alcohol sino se les da benzodiazepina por supuesto todo paciente alcohólico hay que tener en mente de que el alcohol hace deficiencia de tiamina y hace hipoglicemia eso es importante el alcohol baja el azúcar hay un medicamento llamado disulfirán que lo usan los psiquiatras en la gente que ya no toma la gente que dejó de tomar eso no se puede usar en el alcohol withdraw ok está contraindicado en el alcohol withdraw ¿qué cosa es el disulfirán? disulfirán es una pastilla que el el problema de las adicciones es que uno deja se desintoxica de la sustancia no solamente alcohol sino cualquier otra sustancia de adicción y el problema está que después que lo dejaste tiene riesgo de volverlo a agarrar de recaída ¿entienden? entonces en el alcoholismo es muy frecuente eso es un problema muy serio de que logran dejarlo pero recaen entonces hay un recurso que usan los psiquiatras que es un medicamento que se llama disulfirán una pastilla que cuando tú tomas esa pastilla eso no te quita las ganas de beber eso no te da ni frío ni calor no hace nada pero si tomando esa pastilla tú tienes que saber que la estás tomando eso tienes que saberlo te lo tiene que explicar el psiquiatra si tomando esa pastilla que la toma todos los días algo pasa algo pasa un estrés una frustración y te provoca beber alcohol y bebes alcohol al beber alcohol tomando esta pastilla te va a dar una reacción una reacción muy fea mucho dolor dolor de cabeza te pones rojo flushing muchas náuseas y vómitos palpitaciones te pones really 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 bad entonces por miedo a esa reacción aunque te provoque beber alcohol no lo bebes ¿por qué? porque tú a propósito para ayudarte a ti mismo a evitar la tentación de volver a beber alcohol todos los días te tomas esa pastilla y sabes que tomando esa pastilla no puedes tomar alcohol entonces ese es el mecanismo de acción del disulfirán ¿ok? del disulfirán ahora bien preguntan mucho un agente que está tomando el disulfirán mandado por el psiquiatra ¿qué tienes que enseñarle? hay fuentes ocultas de alcohol hay jarabes para la tos que tienen alcohol hay mouthwash que tienen alcohol los hand sanitizers que están usados hoy día por lo de la pandemia tienen alcohol ¿entiendes? y lo inhalas ¿entiendes? lo inhalas la vanilla vinagre de alcohol vinagre de vino salsas que se hacen con vino tienen alcohol y deben evitarse entonces eso puede ser preguntas que te hagan elencle que tú le enseñas al paciente que está tomando disulfirán de las drogas de abuso que también aplica el dual diagnosis no solamente es con el alcohol es decir puede que el tipo tenga PTSD y abusa de la marihuana o abusa de la cocaína o abusa del fentanilo ¿entiendes? dual diagnosis son dos cosas está mal de la cabeza está loco y tiene una adicción los opioides son posiblemente de los más importantes que tienes que saber tienes que saber que los opioides tienes que saber los nombres de los opioides tienes que saber que hay uno que es ilegal que es la heroína ¿entiendes? la heroína pero hay otros que son de farmacia pero que se pueden abusar y causan mucha adicción los los medicamentos que causan adicción tienen que ser controlados por la FBI la FBI tiene una rama que es la Drug Enhancement Agency ¿sí? la DEA ¿sí? entonces la DEA controla estas drogas que producen adicción todas estas drogas que estamos aquí las controla la DEA hay algunas que son legales y la DEA las sigue controlando entonces se llaman drogas controladas como se llaman controladas tienen una C y se clasifica desde la 1 a la 5 se hacen en números romanos la 1 control 1 son las drogas que producen adicción pero son ilegales la heroína la cocaína son ejemplos el PCP el LSD son ejemplo de drogas que dan adicción ilegales y son controladas 1 ¿entiendes? mientras más adictivas son mientras más ilegales y adictivas son más pequeños el número la 1 es las drogas que producen adicción pero son no están en las farmacias se compran en la calle ¿entiendes? la heroína la ¿cómo se llama? la cocaína el PCP el LSD son ejemplos de controlada 1 las controladas 2 si están en la farmacia y las prescriben los doctores y ahí están la mayoría de los opioides agonistas porque los opioides pueden ser agonistas full agonistas o agonistas parciales entonces los agonistas o full agonistas están allí en la control 2 ya después vienen las que siguen siendo controladas pero de menos adicción ¿entiendes? como por ejemplo la C4 son las benzodiazepinas las benzodiazepinas el Ativan el Sanax el Valium son C4 ¿entiendes? los árabes de codeína por ejemplo S5 el árabes para tos de codeína y el Lomotil el Loperamide el Difenoxilato perdón el Lomotil el Difenoxilato son 5 ¿ok? solamente para que tengan una idea de lo que son drogas controladas se llaman controladas porque producen adicción como producen adicción hay gente que pagan lo que sean por esas drogas y eso ocasiona un negocio se llaman dealers y un tráfico de drogas y eso lo controla la policía para decir la cosa sencilla y tienes que entender de que hay medicamentos en psiquiatría que son de prescripción porque tiene que el doctor prescribirla pero también lo controla la DEA la policía y se llaman drogas controladas ¿entiendes? entonces por ejemplo hay muchas preguntas en el ENCLA si tú sabes cuáles son por ejemplo preguntan mucho si tú sabes si los S sarais son controladas la respuesta es no que si los antipsicóticos son controlados esos medicamentos para los locos que si el jaldol que si el cuetiapine el risperidone son controlados no son controlados ¿por qué? porque no producen adicción entonces la policía no se mete con esos medicamentos son de prescripción son controlados pero tiene que saber cuáles son los medicamentos de prescripción que mandan los doctores pero que si son controlados por la policía y ahí están los opioides eso me lo entendieron esa explicación porque es importante que en la primera lo preguntan mucho un enfermero tiene que saber eso entonces los opioides son drogas todas controladas y hay uno que es C1 que es ilegal que es la heroína la mayoría de los opioides full agonistas son C2 y este ¿cómo se llama? C3 serían los agonistas parciales C5 es la codeína jarabe ¿entiendes? eso no tienes que aprender pero con tanto detalle pero tienes que educarte que cosas son drogas controladas y quién es el que la controla los doctores no los doctores no controlan eso lo controla la policía la DEA ¿entiendes? ahora los doctores tienen que prescribirlo pero además de prescribirlo el que recibe esa control ya entra a un archivo de la policía ¿entiendes? entonces si a mí me prescribieron percocé cuando operé la mano eso está en un archivo acá los gallines le prescribieron se llama 10 pastillas de percocé ¿entiendes? tal fecha tal hora eso queda registrado en la policía ¿entiendes? para que sepa lo que es la DEA lo que controlan ellos es un registro de esos medicamentos para evitar adicciones y abusos y negocios con esos medicamentos ok ya lo entendieron porque es controlada muy bien ya tú sabes que el prototipo de la opio es la morfina pero tienes el hidrocodone el oxicodone el fentanilo tiene la metadona tiene la codeína y 20 mil más ¿de acuerdo? este esos son los full agonistas la gente cuando toman esas drogas y es verdad es cierto produce placer se sienten muy bien pero son drogas que te downers es decir que te calman que te bajan para abajo son downers y si tomas mucho si tomas mucho de eso este te ponen a dormir y si tomas mucho 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 con demasiado te entran en coma e incluso tienen una propiedad que te producen depresión del centro respiratorio puedes llegar a dejar de respirar otra cosa muy constante que ellos hacen es que dan una constipación tremenda ¿de acuerdo? entonces cuando una gente consume opioides en cantidades tóxicas son muchos con demasiado el paciente está en coma ¿por qué? porque es un downer respira lento menos de lo necesario y pues ventila entonces el oxígeno tiene que estar bajo y el CO2 alto ¿sí? con una acidosis respiratoria hipotensión son potentes vasodilatadores bajan la presión una gran contipación entonces tú escultas la barriga no hay bowel sounds se paralizan los intestinos y característicamente producen pinpoint pupils es una de las cosas que más trabajo me cuesta a mí que los estudiantes coño lo memoricen porque no jodan más es que las pupilas se cierran se dan miosis cuando las pupilas se cierran se dan miosis las opioides producen miosis meiosis ok miosis son pupilas muy cerradas son tan cerradas que parecen que las pupilas el tamaño es la punta de una aguja pinpoint pupils ok entonces esa es una característica de un paciente que esté high con toxis intoxicado con opioides por supuesto todo el mundo sabe que el antídoto es el naloxone el naloxone y que este es lo que revierte la depresión respiratoria entonces te van a preguntar ¿qué es más importante el naloxone o el oxígeno? ¿quién se da primero el naloxone o el oxígeno? se da primero el naloxone ¿qué hace con darle oxígeno si no está respirándolo? ya te dije que son controlados por la DEA ahora bien te pueden preguntar ¿y el paciente que se chupa una dosis de opioides todos los días y se le acabó y no tiene hace un withdraw un síndrome de abstinencia? ¿qué síntomas tiene el withdraw? entonces piensa en todo lo que produce cuando estás ahí y búscale el opuesto es la mejor forma de aprenderse eso o de tratar de sobrevivir preguntas de eso si el paciente estaba down ahora está agitado con mucho deseo de la droga mucho craving se llama eso crave ¿sí? el paciente característicamente suda mucho suda mucho ¿entiende? y tiene dolor en todo el cuerpo los opioides quitan a los dolores ¿verdad? ahora te duele todo el cuerpo como si tuvieras gripe y la nariz te corre entonces parece que tuvieras gripe con fiebre no da fiebre pero sudas mucho estás desesperado agitado y dolor en todo el cuerpo como cuando tienes gripe y la nariz te chorrea ya más tarde te aparece una diarrea tremenda ¿te acuerdas que eso daba constipación? te aparece una diarrea tremenda si yo necesitaba constipación ahora te da diarrea con dolores de barriga y por supuesto se dilatan las pupilas y empeora la necesidad de eso la presión se sube porque se quita el efecto hipotensor del medicamento y hace un rebound de la presión arterial entonces como lo preguntan y si se ponen con memorización ¿cuáles son los síntomas de un paciente high en opioides y cuáles son los síntomas con un paciente con un withdraw hay otro grupo de medicamentos que son lo opuesto a los opioides es decir producen placer y dan adicción pero en vez de ser downers lo estimula aparte de producir placer y euforia te sientes poderoso feliz con mucho placer te estimulan y entonces nada si eres un cantante te disparas cantando horas y horas y horas y no paras de cantar con una energía es un show tremendo gracias a esa a la estimulación de esos de esas como se llama medicamentos entonces ahí está la cocaína ahí está el PCP el LCD y las anfetaminas yo te sugiero de que te aprendas cocaína y anfetamina que son las que más preguntas la cocaína la cocaína el PCP y la LCD son ilegales son C1 las anfetaminas pueden ser ilegales o legales si son prescritas por el doctor son legales ahí hay anfetaminas que se cocinan en la casa lo llaman así cocinar cooking illegally cook y la cocinan de unos jarabes que hacen en la farmacia para el caparro que tiene el medicamento fenilefrina la fenilefrina acuérdate que es un adrenérgico ¿ok? este artificial la fenilefrina este fenilefrina este que ciertas reacciones químicas que se puedan hacer en la casa de cualquiera convierten lo convierten en algo muy fuerte que son las metanfetaminas que se utiliza para drogarse y son estimulantes igualmente la cocaína ¿de acuerdo? la cocaína cuando una gente está intoxicada con estos medicamentos están estimulados es decir hay taquicardia hay hipertensión hay alerta muy alerta tan alerta que pueden llegar a ser psicosis y convulsiones ¿entiendes? cuando están muy high y las pupilas dilatadas o sea las pupilas totalmente dilatadas ¿de acuerdo? muy bien cuando el paciente está en withdraw es todo lo contrario está decaído con mucho apetito fatiga sonolencia con mucho craving de las drogas ¿ok? esas son las formas de diferenciarlas recuerden que la cocaína y las anfetaminas son upper son estimulantes las benzodiazepinas también son downers es decir también te ponen a dormir ¿de acuerdo? y son muy adictivas el problema de las benzodiazepinas son terriblemente adictivas dan unos cuidro tremendo una necesidad de tomarla una ansiedad tremenda y puede convulsionar la toxicidad por benzodiazepina produce igual que la morfina de coma y depresión respiratoria el antídoto es el flumacenil el flumacenil ahora bien hay un punto que preguntan mucho la benzodiazepina lo toma mucho la gente lo toma mucho la gente hay mucha gente tomando zanax gloriazepóxido tomando valium tomando ativan cuando se combina con alcohol se multiplica la potencia de la benzodiazepina por eso es muy peligroso tomar alcohol y benzodiazepina hay otros downers que no se deben combinar con las benzodiazepinas como los mismos opioides y el valerian root acuérdate que el valerian root es una de esas hierbas herbals que que utilizan para dormir la gente y para los nervios ok el valerian root no se debe usar junto con benzodiazepina lo preguntan mucho la el guidró de la benzodiazepina básicamente es ansiedad y convulsiones ansiedad y convulsiones este todas estas drogas son legales o ilegales hay algunas que son legales otras ilegales pero como son adictivas son controladas por la DEA no sé si conocen este medicamento Sudafet que tiene fenilefrina ese medicamento antes estaba en cualquier lo agarrabas y lo pagabas y te iba después lo pusieron behind the counter es decir tenías para comprar si tenías sinusitis o tenías catarro o algo de eso para comprarlo este tenías que este enseñar el driver license y anotaban en la DEA en el registro de la DEA que tú compraste eso ¿entiendes? para ver si estabas comprando aquí allá allá si estabas cocinando anfetamina recientemente muy recientemente decidieron sacarlas del mercado dijeron que era porque estudios confirmaron que eso no ayudaba a la gente con catarro o con sinusitis la verdad detrás de eso yo pienso es evitar que sigan cocinando metanfetamina ese señor hace dos días chocó y lo hospitalizaron an elevated blood alcohol level was present at the time of the accident which finding should be a priority in the plan of care hallucination anorexia and diaphoresia and tremors el hallucination implica delirium tremors y por supuesto es lo peor que puede pasar con ese paciente hay un problema con abuso de drogas en el sistema de salud y es que los médicos y los enfermeros tienen acceso a drogas y tienen profesiones muy estresantes muy demandantes que pueden asociarse a problemas emocionales y ya dijimos que es muy frecuente que uno puede estar más de la cabeza con nerviosismo ansiedad depresión o lo que sea y terminar buscando ayuda a esa droga en esa droga entonces la adicción en healthcare professional es frecuente mucho más frecuente que en otras profesiones debes entender de que eso es un peligro para los pacientes que están bajo el cuidado de esos healthcare professionals la actitud en el ENCLUS en esta comunidad es que esos médicos esa enfermera que tienen esa adicción no se les puede dejar que traten pacientes porque son un peligro por los pacientes pero son personas que necesitan ayuda es decir no necesariamente le van a quitar la licencia no necesariamente van a meter los presos sino que son personas que hay que detectarlas para darles ayuda para que dejen de hacer eso entonces la conducta correcta cuando uno sospecha de que un colega médico o enfermera este o cualquier otro trabajador del hospital está abusando de drogas es reportarlo inmediatamente para qué para votarlo para meterlo preso no para darle ayuda darle ayuda este entonces bueno es para que entienda entonces la conducta correcta es reportarlo inmediatamente cuando sospechar de que hay un healthcare professional que está consumiendo bueno muy sencillo si llega con aliento alcohólico si el lenguaje es es estropajoso si como se llaman las pupilas las notas anormales si notas que su equilibrio su conducta no es la apropiada si notas de que nada que no está rindiendo como debe ser en el trabajo que no presta atención si notas que frecuentemente pide permiso para ir para el baño o pasar en un momento entiende esas frecuentes interrupciones sugieren que va a como se llama a a consumir droga si notas que con frecuencia los pacientes que le asignan a a ese enfermero se quejan de dolor que no se les quita el dolor y es porque los medicamentos para el dolor percose esas cosas se los agarra y le dan que se yo talenol o cualquier cosa a los pacientes si este los medicamentos controlados cuando uno va a votar el medicamento tiene que haber un testigo otro RN que firme contigo este si waste drugs sin testigo este ese tipo de acciones debe hacerte sospechar que es un colega con problemas este la conducta reportarlo sin discutir con esas personas no hay confrontación no recomiendan confrontación no 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 recomendarles no hablar con ellos no no aconsejarlos no decirles que buscan ayuda no esa no es la respuesta es reportarlo reportarlo este en los consejos se lo van a dar otras personas más experimentadas a nurse says a colleague taking drugs from the unit what action should the nurse manager take y es report the incident to the immediate supervisor la única respuesta para eso es reportarlo no es yo me acuerdo que esa pregunta me salió a mí en mi enclos y yo me sentí tentado porque una opción estaba muy bonita y era hablar con la persona antes de reportarlo a ver si estaba dispuesta a pedir ayuda o algo de eso estaba muy bonita bueno yo me acuerdo en mi enclos no recuerdo he visto eso pero este definitivamente no era eso era reportarlo era reportarlo ok de la farmacología este SSRI ¿cuál es la parte difícil de los SSRI? que ellos no preguntan en el enclos SSRI ellos le dicen a ti Sertralin te dicen Citalopran ¿entiendes? entonces tú tienes que saber que ese es un SSRI los SSRI Selective Serotonin Reoptage Inhibitor son medicamentos para la depresión pero también sirven para muchos otros problemas de de anxiety como PTSD OCD anorexia nervosa etc 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 como ustedes notaron es decir no solamente es para la depresión tiene para otras funciones pero básicamente lo consideramos antidepresivo los SSRI son medicamentos buenos seguros son buenos bonitos y baratos son buenos y seguros y son muy ampliamente utilizados el primero que salió fue la fluoxetín entonces después sale el Sertralin el paroxetín estos son muy usados fluoxetín el Prozac Sertralin el Solof paroxetín el Paxil muy utilizado después sale la después sale el Citalopran el Citalopran tiene un hermano que es el S-Citalopran es lo mismo no te des mala vida y más tarde salen el Duloxetín y el Benlafaxine que además de subir la serotonina suben la Norepinefrina Norepinefrin Reoctex Inhibitor también este nada este apréne de esos nombres fíjate que hay algunos que terminan en INE con excepción del Citalopran que no tiene ese patrón este es el Simbalta este este lo utilizan mucho el Benlafaxine para dejar de fumar también este cuál es tu challenge verlo varias veces leerlo varias veces para que si te sale qué sé yo o paroxetine este saber que están hablando de un ese salario es importante dígame cuál es el solo el solo el sertralín eso lo usan también con los niños de autismo acuérdate de que tienen muchos usos es que los niños pueden tener problemas de depresión pueden tener problemas de trastornos excesivos compulsivos los autistas son muy excesivos compulsivos para el OCD se utilizan mucho los SSRI somos enfermeros no psiquiatras ok este el rollo es como te digo es que en el examen no me dice SSRI me dicen paroxetine me dicen citalopra yo tengo que ser que están hablando de un SSRI que es lo peor que puede pasar con un SSRI que es muy raro que pase que el paciente haga un exceso de serotonina serotonina es un neurotransmisor de serotonina entiende y entonces el exceso de serotonina produce lo que se llama serotonin syndrome que es lo que pasa en serotonin syndrome te puedes morir el paciente tiene alteración de la cabeza es decir se vuelve como loco se agita puede tener convulsiones tiene taquicardia tiene hipertensión mucha sudoración es decir es es un cuadro agudo muy severo y te puedes morir los pacientes que más riesgo tienen de hacer serotonin syndrome son los que toman ese SSRI pero hay otros medicamentos otras cosas que también dan serotonin syndrome como por ejemplo y yo pienso que los dos más importantes es los trictans acuérdense que los trictans son para los dolores de cabeza para la migraña y los monoaminoxidase inhibitors pero hay una hierba que es la la verruga de San Juan St. John John's Worth ok St. John's Worth que también combinado con los SSRI pueden dar serotonin un SSRI no se puede combinar con St. John's Worth no se puede combinar con Mao no se puede combinar con su matriptan para la migraña hay otros como el tramadol el ondancetron que también aumenta la serotonina y pueden dar el serotonin syndrome los tres que yo he visto preguntado en el ENCRE que me consta que no deben darse junto con un SSRI porque darían se los notifican son el St. John's Worth los Mao y los trictans para la migraña y lo han preguntado entonces eso es lo peor que puede producir porque eso puede ser mortal el serotonin syndrome que otra cosa es importante ya lo hemos comentado cuando la gente está deprimida estos medicamentos se usan para depresión y empiezan a tomar esos medicamentos le pueden venir las fuerzas las energías para actual y para realmente cometer el suicidio entonces hay durante las primeras tres semanas en que se toma el medicamento que es lo que demora en mejorar el estado de ánimo vigilar al paciente por riesgo suicida que efectos secundarios frecuente pero menor produce los SRAI producen mucho sexual dysfunction básicamente astenia sexual como se llama eso si disminución del libido y anorgasmia ausencia de orgasmo es muy frecuente pero bueno eso no es lo más importante pero si a veces han preguntado que si se sabe que producen ese tipo de sexual dysfunction que es esperado es frecuente este la SRAI especialmente la fluoxetina es estimulante como es estimulante y no da sueño es mejor tomarlo en la mañana con el desayuno entiende tomarlo en la mañana con el desayuno todos estos medicamentos para depresión y los antipsicóticos etcétera no se deben suspender súbitamente se deben rebajar poco a poco para evitar rebounds rebotes de las depresiones etcétera el otro grupo de medicamentos que te pueden preguntar es una familia que se llama tricíclicos y tetracíclicos de los tricíclicos el prototipo es la amitriptilin entonces te pueden preguntar amitriptilin ok amitriptilin de los tetracíclicos son muy importantes que hay dos que hay que conocerlo porque lo usan mucho los médicos que son el trazadón y el mirtazapín el trazadón y el mirtazapín que tienen estos medicamentos antidepresivos en común dan sueño mucho sueño y la pregunta clásica es cuando tomarlo y porque se me manchan los lentes tomarlo de noche porque porque dan mucho sueño entonces este es la pregunta más frecuente la otra cosa es que tienen efecto anticolinérgico y como tienen efecto anticolinérgico estarían contradicado en el glaucoma y el beniprostatic hypertrophy si entonces es lo más importante entonces vuelvo a repetir hay un grupo hay unos grupos de medicamentos viejos antidepresivos que son los tricíclicos y los tetracíclicos atrípicos que hay que saber que son el amitriptilina el trazadón y el mirtazapin que es importante dan mucho sueño cuando hay que darlo en la noche al acostarse a un alguien le salió que con quien no debe combinarse con valerian root el paciente va tomando mirtazapin específicamente la pregunta en el encre el paciente tomaba mirtazapin que hierba no debía tomar valerian root acuérdate que la valeriana la valerian root para dormir y si este da sueño más la otra que da sueño va a darle demasiado sueño ok y los otros tienen acción anticolinérica que todos sabemos las contraindicaciones de los anticolinéridos otro grupo de medicamentos se llaman atípicos otro grupo de antidepresivos se llaman atípicos que son el bupropion y el vareniciclin ¿qué se llama el vareniciclin? se me olvidó es es saivan creo que es costosísimo el bupropion y el huelbutrin este estos medicamentos lo usan mucho para dejar de fumar no solamente para dejar de fumar por ejemplo para lo que tragamos mucho lo que tenemos binging eating lo que somos comelones este queremos bajar de peso se puede usar ¿entiendes? este también se puede usar pero bueno es un comentario pero lo importante es que se utiliza mucho para dejar de fumar ahora bien tienen un efecto secundario que lo preguntan los dos el bupropion el vareniciclin el epiléctico no lo puede tomar porque ese medicamento si tú sufres de epilepsia te hace convulsionar ok está contraindicado en epilepsia no vamos a hablar de que disminuye el threshold convulsivante porque nos metemos en camisa once varas no lo pueden usar los epilécticos ok todos los antidepresivos monitorizar la riesgo de suicidio y los ningún antidepresivo es adictivo no dan adicción y no están controlados por la DEA ¿lo entendieron? entonces no son drogas controladas son de prescripción los doctores tienen que hacer el récipe pero la policía no lo controla ¿por qué? porque no son adictivos ¿ya entendieron? lo preguntan mucho si sabe que son así así llaman a las adicciones durante una sesión con la madre con la madre con el comportamiento se considera como el mayor potencial para interferir con la recuperación después de la madre tiene un paciente se llamaba alcohólico adicto al alcohol o a cualquier cosa y lo están tratando para desintoxicarlo tiene una madre ¿qué hace? o dice la madre que tú anticipa va a interferir con la mejoría del paciente ¿qué tú responderías? ¿qué significa que la señora neglect ¿cómo se dice en español neglect? que no sea responsable no, 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 no neglecting una persona no sea responsable de un hijo negligencia no es negligencia neglecting es como ignorar necesidades es decir ignorar es decir neglecting es como por ejemplo si no hay comida en tu casa y tú dejas de comer para darle la comida a tu marido o a los hijos está neglecting a ti mismo ¿entiendes? ¿qué cosa es neglecting? que tú estés trabajando mucho estudiando mucho en la casa tienes muchas responsabilidades y más nunca has ido a una peluquería a arreglarte el pelo te estás haciendo neglect de ti mismo ¿me están entendiendo ahora más mejor lo que significa neglecting? si tú a un hijo tienes que vestirlo bañarlo y alimentarlo este ¿cómo se llama? y no lo haces entonces estás haciendo neglect de las necesidades de tu hijo más o menos yo creo que ya no lo puedo explicar más a buen entendedor pocas palabras descuido 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 la mejor palabra patrocina es descuido a sí misma no a su hijo ok está cuidándose a sí mismo para cuidar al cliente ok yo lo entendí offering advice and opinion setting limits por supuesto si el tipo es borracho y necesita dinero para comprar alcohol pero dice no te doy dinero eso está bien si el tipo es borracho y ¿cómo se llama? quiere beber alcohol en la casa llegar tarde y tú dices no no puedes hacer eso eso está bien si tú le das ¿cómo se llama? consejo ¿entienden? no está mal ahora cuando esa persona hace el papel de codependiente neglecting her needs to care for the client ¿entienden? esa es una relación disfuncional que va a promover nosotros nosotros en Venezuela decimos alcahueta alcahuetear ¿entienden? va a soportar van a promover la adicción del paciente porque el paciente no va a tener ningún tipo de oposición a su conducta este tipo de pregunta les evidencia a algunos de ustedes la necesidad que tienen ya que han hecho un repaso de contenido y ahora practicar muchas preguntas muchas preguntas no solamente para aplicar el contenido sino para adquirir vocabulario para entender qué significan las palabras porque nada son preguntas al azar escogidas por mí de algunas partes y eso es plain english plain english es decir no es un english sofisticado es plain english es sencillo ¿entienden? entonces nada tenemos que trabajar un poquitico con eso con el reading comprehension porque si no entendemos la pregunta estamos jodidos entonces marcamos las respuestas incorrectas este los mao son otros antidepresivos muy viejos muy viejos que casi no se usan hoy día porque son muy peligrosos dan crisis hipertensivas es decir a una persona que no sufre la presión hace que se le suba la presión muchísimo de un momento a otro los que más se preguntan en el encle son este el fenelcine y el celegilin esos son los que más se preguntan vuelvo a repetir en el encle lamentablemente cuando hacen una pregunta de estos medicamentos no te dicen mao inhibitor dice fenelcine fenelcine o celegilin esos son los dos que más salen en realidad son los únicos que yo recuerdo o que me hayan dicho que hayan salido específicamente los nombres esos dos los otros que son el isocarboxyltranil cypromin salen muy poco lo mencionan muy poco pero el fenelcine y el celegilin sí el problema de estos medicamentos es que pueden producir una subida muy grande de la presión producen una crisis hipertensiva que puede dar encefalopatía hipertensiva hemorragias cerebrales puede dar convulsiones puede dar infartos etcétera estos medicamentos interactúan con tutti lemondacci entiende pero con tutti lemondacci ok este los s sarai los opioides la efidra la cocaína una cantidad de herbals los over the counters como el sudafet etcétera todos esos producen si los toman junto con los maos crisis hipertensiva es más si un paciente tomando fenelcine y se lo quitan tiene que esperar dos semanas catorce días para poder empezar otro medicamento y esa pregunta sale mucho que está mal el paciente tomaba fenelcine y el doctor se lo suspende porque es muy peligroso y le dice no no empieza de mañana floxetín el enfermero tiene que decir no hay que esperar catorce días para empezar el floxetín esa pregunta sale mucho y acuérdate de que a veces no son medicamentos sino comidas ricas en tiramina que ya se las se las estudié que son comidas fermentadas como los vinos la cerveza los quesos añejados que como se llama tienen tiramina y pueden producir la crisis hipertensiva siguen saliendo las mismas preguntas de siempre las preguntas que llevan 20 años saliendo porque sigue siendo esos medicamentos los mismos y los efectos secundarios los mismos eso no ha cambiado por eso no hay nuevo encles es el mismo encles de siempre solamente que bueno van incorporando algunas cositas nuevas cada vez medicamentos nuevos que ya llevan cierto tiempo como el adalimumab este las incretinas el 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 duloxetine el perdón el duloxetine no el este medicamentos nuevos que yo les he ido presentando pero sigue siendo la misma este como se llama rutina de siempre y es los mouse inhibitors y las crisis hipertensivas la dieta baja en tiramina qué cosa tiene tiramina el vino sigue siendo vino no lo han cambiado la cerveza sigue siendo cerveza no lo han cambiado sigue siendo el mismo contenido litio litio lo preguntan mucho litio es un electrolito este que tiene un efecto muy estabilizing es decir el paciente bipolar este de nada se descompensa y se le sube la la dopamina y se pone loco agitado este maníaco si entonces cuando esos pacientes los controlan con medicamento antipsicótico regresan a lo normal el bipolar tiene muy buen pronóstico el bipolar puede ser un profesional puede ser un enfermero puede ser un doctor puede ser un abogado entienden entonces cuando toma su litio todos los días el litio lo mantiene serenito no se dispara para arriba y lleva una vida normal entonces el litio lo toma una cantidad de gente tremenda el litio a veces lo combinan con 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 otros medicamentos como como la carvamazepina o la fenitoína o el pacote el el valproic acid algunas veces pero la pregunta que hacen en el encre es de de litio el problema del litio es que tiene un rango terapéutico muy estrecho es decir aquí está haciendo efecto y aquí está tóxico es decir el rango es muy estrecho de 0.5 a 1.2 mil equivalentes muy muy la 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 el nivel terapéutico está muy cerca del nivel tóxico y de nada se intoxica el paciente las tres cosas las tres cosas que hacen que un paciente que toma litio se intoxique por litio es uno que no tenga suficiente sodio en el cuerpo cómo hace uno para no tener suficiente sodio en el cuerpo bueno cuando uno hace una dieta baja en sal tiene no tiene suficiente sodio en el cuerpo entonces ellos no pueden hacer dietas bajo en sal y lo otro es cuando uno toma diurético cuando uno toma diurético el diurético bota el sodio entonces el paciente no tiene suficiente sodio en el cuerpo entonces uno no son dietas bajas en sal o tomar diurético la otra causa de toxicidad por litio es que el paciente se deshidrate la falta de agua en el cuerpo deshidratación porque tengas diarrea porque tengas vómito de cualquier razón similar o restricción de líquido intoxica por litio y la otra causa de que haya toxicidad por litio es que haya insuficiencia renal el litio se excreta por los riñones si la creatinina se sube no se puede tomar litio esas son las tres cosas que te pueden preguntar cuando una persona tiene toxicidad con litio hay una toxicidad temprana y una toxicidad tardía lo más interesante es la toxicidad temprana porque la toxicidad tardía es que te moriste la toxicidad temprana básicamente son síntomas digestivos es decir te da náusea vómitos y diarrea síntomas digestivos náusea vómitos y diarrea la otra toxicidad temprana es que aparece un temblor grueso un coars tremor porque dicen coars que cuando uno toma litio y está terapéutico no está intoxicado hay un fino temblor en las manos que es esperado pero si el temblor se pone coars grueso entiendes que se te caen las cosas por supuesto eso es un signo de toxicidad la toxicidad tardía aparece ataxia camina como un borracho aparece arritmias cardíacas convulsiones y te muere entonces no tiene gracia la toxicidad tardía entonces acuérdense de que hay una causa de pérdida de sodio que se me olvidó mencionarla y ha salido en pregunta sudar mucho hay una guarandinga que se llama saunas no es mozaro que es un sauna eso lo usan mucho los escandinavos son unos sitios donde hay unas piedras calientes y uno entra allí para sudar el sudor pierde mucho sodio sauna es un no no es un caca para los pacientes que toman litio pero también sería no sé hacer algún deporte en que se sude mucho alguna situación en que se sude mucho ténganlo presente entonces diuréticos dieta baja en sal y sudar como los saunas son las preguntas que han salido la deshidratación vómito y diarrea y la función renal estamos bien es interesante es interesante saber que el litio antagoniza opone bloquea los receptores de la hormona antidiurética hormona que todos tenemos y que ya hemos estudiado al bloquear antagonizar oponerse a la hormona antidiurética el litio produce meadera poliuria orinadera entonces el paciente con litio que toma litio orina más de lo normal debe tomar más líquido de lo normal puede producir un estado parecido a la diabetes insípido por eso el paciente que toma litio tiene que tomar muchos líquidos para compensar la pérdida de líquido que produce la inhibición de la hormona antidiurética cosas raras el litio en algunos pacientes puede producir hipotiroidismo en los pacientes produce aumento de peso ya te dije que se asocia con frecuencia a la caramacepina y el ácido valproico esos son los puntos más importantes del litio resumidos en ese slide los medicamentos antipsicóticos son llamados neurolécticos el grupo de los medicamentos antipsicóticos los 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 farmacéuticos lo llaman neurolécticos son dos tipos los que se llaman típicos que son los viejos y los atípicos esto tiene que ser una mancha que tiene que o será que yo me toco sin darme cuenta este y los atípicos que son los nuevos los antipsicóticos típicos los antipsicóticos típicos el prototipo es el aloperidol y por supuesto la clorpromacina clorpromacina y aloperidol son son los antipsicóticos viejos típicos ok que que caracteriza a esos antipsicóticos esos antipsicóticos tienen más efectos secundarios que los nuevos que los atípicos ellos trabajan bajando bajando para abajo los niveles de los niveles de neurotransmisores sobre todo la dopamina y eso explica los efectos secundarios de extra pirámide al síndrome de acuerdo entonces este que es lo peor los atípicos son el como se llama el aloperidol y la clorpromacina los típicos ojo ahí vienen otra vez los nombres la fastidia conocida el clozapine que ya lo sabe porque baja los glóbulos blancos el el risperidone el risperdal el cueteapine y el olancepine ok son los los que más han salido de todos ellos el más importante que te acuerdas es el clozapine porque es el es el que produce baja de glóbulos blancos ok a la la los atípicos son más seguros que los típicos porque producen menos efectos secundarios de ellos los dos efectos secundarios que más preguntan es para el clozapine la agranulosa itopine o baja de glóbulos blancos por depresión del bomarro y que ellos engordan y producen intolerancia a la glucosa eso se llama metabolic syndrome los nuevos los locos se engordan se ponen gorditos y puede que les aparezca un estado prediabético metabolic syndrome tomando los antipsicóticos o sea que cuidar esa área metabólica el clozapine requiere hacer cvc complete blood cam periódico para detectar si el paciente tiene por mala suerte la tendencia a ser baja de glóbulos blancos que eso es impredecible es malas suertes idiosincrático los otros son el risperidone la cuetiapina o lanzapine geodon sirocuel risperdal ok muy frecuentemente administrado ahora bien vamos a hablar de de los efectos secundarios más graves que son más frecuentes en los típicos que en los atípicos el peor efecto secundario el más malo de todo no es frecuente pero es el más malo es el neurolectic malignant syndrome ya hemos hablado que metemos en un solo saco todos esos dan alteración del estado mental dan fiebre y dan rigidez además dan taquicardia inicialmente hipertensión y convulsiones pero lo más importante es la rigidez y la fiebre entonces cuando tú veas un loco tomando antipsicótico que te digan que está tieso rígido y con fiebre eso es una prioridad porque el neurolectic malignant syndrome tiene una mortalidad altísima que hay que hacer con ello suspender el medicamento meterlos en ACU bajar la temperatura muy agresivamente con hielo con mantas metiéndole suero frío etcétera y usar dantrolene igual que en el malignas hipertermia te acuerdas por la anestesia o bromocriptina son los dos medicamentos que se utilizan en el neurolectic malendran syndrome lo preguntan mucho es lo peor que puede pasar lo secundario lo otro que puede pasar es menos grave son los extra pirámides que es como bajan la dopamina entonces aparece un trastorno de la función extra piramidal que puede ser parkinsonismo que cosa es el parkinsonismo síntomas igual que el parkinson con la diferencia es que si bajan la dosis o suspenden el medicamento se le quita al paciente a diferencia del parkinson que no se cura que otra cosa pueden producir bueno otros síntomas como la acute dystonia que son contracciones musculares por culpa de la deficiencia de dopamina hay uno que se llama la crisis oculogírica que el paciente se le voltea los ojos para arriba y no los puede bajar hay uno que se llama tortícules que se le tuerce el cuello así esas son las acute dystonia la otra cosa que le puede dar es que el paciente empieza a moverse y no para de moverse ese se llama acaticia es moviendo moviéndose continuamente azogue le decíamos en mi pueblo a eso entiende y uno muy importante que se llama tardive dyskinesia porque se llama tardive que aparece tardío después de muchos meses tomando el medicamento que cosa es dyskinesia es kinesis es movimiento y dys es anormal o sea movimiento es anormal el paciente empieza la tardive dyskinesia en los labios empieza a hacerse como un chupeteo como a mojarse los labios después empieza a tirar besitos se llama lip esto es labio lip smack smacking s-m-a-c-k smack ing que si no se detecta a ese nivel cuando empieza el paciente a hacer los movimientos alrededor de la boca el paciente va a terminar haciendo unos movimientos que parece que tienen que están poseídos por el demonio y lo peor de la tarde que inicia es que si se deja avanzar sin suspender el medicamento no se quita no regresa los anteriores es decir la acudistonia la acaticia el parkinsonismo la crisis oculogírica todo eso si bajan la dosis del medicamento y le ponen el antídoto y tienes que aprenderte el antídoto es la benstropina benstropin que es un anticolinérico como se llama se le quita y es reversible pero la tarde que inicia tiene que ser descontinuado porque si no queda moviéndose así como una culebra todo el tiempo yo vi una una vez una reacción extraprimidal con la metoclopramida en los niños en los niños se pone bien feo en los niños la metoclopramide que es el reglan inhibe los receptores de dopamina también tiene un efecto antidopaminérico y como los niños son pequeños a veces los padres el niño tiene vómito le dan demasiada dosis por error y entonces ellos hacen acute dystonia hacen se llama extraprimidal síndrome son reversibles gracias a Dios pero deben pero en el momento se van poniendo así como que se encorvan ahí se pone que son muy impresionantes sí este los antipsicóticos como muchos otros medicamentos pueden prolongar la distancia entre la onda Q y la onda T en el electrocardiograma prolongación del QT y producir torsade point efectos menos importantes efectos menos importantes tienen acción anticolinérgica secan la boca producen dilatación de la pupila pueden producir fotosensibilidad hay que decir a los locos no vayas para la playa porque te puedes quemar demasiado el aloperidol produce galactorrea y ginecomastia es decir por aumento de la producción de prolactina y bueno lo más importante los antipsicóticos no son drogas adictivas no están controlados por la DEA sumarizando lo más importante tener una idea de los nombres de los antipsicóticos saber que lo más peor es el neuroleptic malendran syndrome y saber un poquitico de los extra piramidal effects es lo más importante de eso de esas drogas aprenderse esa es la forma de describir un neuroleptic malignant syndrome el paciente se pone como se llama caliente febril hipertensión taquicardia muscular rigidity y que hay que hacer suspender el medicamento inmediatamente y trasladarlo a ICU eso tiene una mortalidad altísima tienen que bajar la temperatura por medios físicos tienen que ponerle la como se llama la bromocriptina o el como se llama el 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 dantrolin el dantrolin el dantrolin el mismo que se utiliza en el malignant hyperthermia la terapia electroconvulsiva la terapia electroconvulsiva básicamente se utiliza en pacientes deprimidos con mucha idea suicida entiende que no responda a los medicamentos antidepresivos la otra indicación es en la esquizofrenia catatónica eso te dice que el paciente se queda sentado inmóvil y no se mueve ni nada de eso es una terapia segura hoy día porque se da bajo anestesia el paciente está dormido por eso este tiene su efecto en el cerebro es como un reset en el cerebro pero el paciente no hace esas convulsiones que hacían antes que se partían los huesos etcétera etcétera es importante que el paciente da consentimiento la preparación es igual que cirugía porque requiere anestesia y de allí van a pacio a la sala de post anestesia a recuperarse de la anestesia de acuerdo es interesante como detalle porque hoy día con los casos clínicos pueden preguntar muchos detalles es seguro en el embarazo para psicosis asociadas con embarazo lo que no puede usarse en pacientes que le han dado infarto que tengan arritmias cardíacas que tengan un stroke reciente o aumento de la presión intracraniana estos pacientes igual que una como se llama que una cirugía generalmente tiene que estar en ayunos generalmente se hace en la mañana los medicamentos habituales que el paciente tome para la presión y para lo que sea igual que en cirugía lo puede tomar con un buche de agua dos horas antes de la cirugía todo es la misma preparación como si se fuera a operar el paciente está bajo anestesia y con relajantes musculares ¿sí? este el 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 relajante muscular se bloquea en un pie en un pie en un pie solamente en una pata en una pata le ponen un aparato de la presión un cough bien apretado inflado bien apretado para que la anestesia o el relajante muscular no llegue a esa pata entonces cuando le dan la terapia electroconvulsiva el paciente no convulsiona no convulsiona pero la pata sí ¿por qué la pata convulsiona? porque le bloquean le prohíben con ese cough que llegue el relajante muscular a la pata ¿y por qué el doctor quiere ver si la pata convulsiona? porque tiene que ver que haga efecto la terapia electroconvulsiva ¿entendieron? es para observar la convulsión localizada el resto del cuerpo no brinca solamente allí el paciente está bajo monitor de todo electroencefalograma electrocariograma y oxímetro tiene las venas agarradas este tiene un mouth guard aquí lo ves para que no apriete los dientes o se le vaya a partir un diente tiene oxígeno por máscara este se le ponen electrodos a ambos lados de la cabeza y por ahí pasa una corriente continua a la dosis que ellos decidan generalmente esa terapia dura como unos 10 minutos y se recupera en pacio efecto secundario confusión y amnesia hay amnesia retrógrada de varias duraciones donde no te acuerdas por ejemplo todo lo que pasó el día la noche el día anterior y eso puede ser muy molesto porque puede durar varios días ¿entiendes? puede durar varios días pero generalmente generalmente el paciente recupera la memoria de ese periodo da mucho dolor de cabeza da dolores musculares da náusea la repiten la repiten dos veces por semana tres veces por semana y usualmente dan entre 6 a 12 sesiones ¿sí? después de la mejoría que da mejora mucho con eso continúan con litium antidepressant etcétera para evitar la recaída esos son los detalles no tienes que memorizarlo nada más que para que te eduques que es eso porque el problema es que ahora cuando cuando hacen casos clínicos te ponen detalles que tú esperas que el doctor ordene en la terapia electroconvulsiva etcétera etcétera es para que se eduquen eso no es para que memorice después de cuatro electroconvulsivas tratamientos durante dos semanas un cliente es muy obsesionado y dice I'm so confused I lose my money I just can't remember telephone numbers the most therapeutic response for the nurse to make is which of this statement señores acuérdense que terapéutico es hacer que el paciente se desahogue reconocer si el paciente está bravo reconocer que está bravo si el paciente tiene miedo reconocer que tiene miedo ¿qué significa reconocer acknowledge? es que si si tú estás brava conmigo yo acepto reconozca que tú estás bravo oye estás brava ¿entiendes? es una palabra en inglés muy fuerte muy fuerte en el sentido que entiendes muy bien su significado cuando te lo aprendes en inglés pero al mismo tiempo tienes que ser como un espejo que refleja al paciente de para atrás al paciente lo que el paciente como se ve para que el paciente hable más entonces don't get accept the confusion will clear in one day or two eso se llama false falso reassurance reassurance todo va a ir bien no te preocupes todo te va a ir bien tú eres Dios para saber que todo le va a ir bien y no se preocupe eso se llama false reassurance en este caso don't get upset the confusion will clear up in one day or two es una tendencia que tú tienes porque tú crees que al decir eso el paciente se siente mejor y tú te sientes mejor porque el paciente se siente mejor pero eso no es correcto al menos en el inglés es false reassurance tú no sabes cuánto le va a durar no te quejes tanto mariquita estabas gravemente enfermo y necesitabas de tratamiento así que cualquier cosa que te produzca efectos secundarios déjate mariconería y acéptalo el paciente se va a sentir muy mal porque yo lo que hice es traducir la forma en que el paciente siente que cuando tú le hablas le dices eso el enfermero piensa de que yo soy un quejón que soy un sisi porque me estoy quejando porque es verdad yo estaba muy mal I can hear your concern and that your confusion is upsetting you eso es más terapéutico you are acknowledging ok estás aceptando reconociendo la emoción la rabia la ira que tiene el paciente y como se llama le reflejas de para atrás la imagen que transmite para que el paciente siga hablando eso permite que el paciente siga hablando y desahogándose it is to be expected sin most client mira no te quejes porque a todo el mundo le pasa lo mismo es como me dijeron a mí cuando me dio la intra fibrillation esa es la arritmia más frecuente en los viejos tu madre provocaba decirle a la no practitioner a mí que me importa que los viejos tengan esa arritmia el problema es que la tengo yo y no quiero que me dé un stroke eso es una forma yo tenía que decirle no eso a mí no me consuela eso a mí no me consuela para nada claro señores eso que yo le he dado es un repaso de contenido es un resumen esto es una carrera muy compleja esto es un resumen del contenido que hemos ido construyendo poco a poco basado en lo que el encles dice en su encles test plan lo publica el encles eso es lo que te voy a preguntar y basado en lo que más frecuentemente sale traten de aprendérselo lean otra vez varias veces los powerpoints si es necesario escuchar la explicación escúchenla otra vez aunque eso me parece demasiado aburrido y pónganse a practicar preguntas este hacer eso aumentará significativamente las posibilidades de pasar el encles pero acuérdate tienes que aprender a entender lo que lees en inglés entender lo que están preguntando para responder lo que ellos quieren que tú respondas profe las clases que usted tiene de preguntas a qué hora a qué hora son los jueves a las nueve de la mañana y los sábados a las nueve de la mañana ok ok lo que necesiten eso me manda un email en este momento tengo yo sé que Zoom me da un límite de espacio para eso en el jueves estoy seguro que hay espacio ahora el del sábado habría que esperar a este sábado a ver cómo está cómo está la estadística porque siempre hay un grupo de personas que pasan otros que se salen etcétera para entonces el sábado no les puede prometer a alguien que esté interesado para el sábado el jueves si usted comenzó un grupo el sábado todavía hay que esperar no eso nunca eso nunca ha terminado para comenzar hay que terminar ok es un continuum hace mucho tiempo un grupo que terminó me dijo ay por eso queremos practicar preguntas con usted y empezamos a practicar los sábados si ok y eso hace ya dos años tres años y hemos estado como se llama usando las mismas preguntas durante y para atrás tenemos muchas preguntas porque hay muchos bancos de preguntas pero durante y para atrás nunca ha terminado lo que pasa es que la gente se va saliendo porque pasa o porque se sale y van entrando nuevo como el sábado se llenó entonces yo abrí el jueves ¿entiendes? abrí el jueves entonces el jueves en la mañana lo que pasa es que también el jueves se está llenando pero bueno por ahora lo que te digo esos son los días ustedes me mandan un email se escogen jueves o sábado si es el jueves yo creo que ya pudieran entrar si es el sábado habría que esperar a ver cómo está la situación el sábado que viene perfecto gracias cualquier duda que les suca por allí me mandan un email discutimos lo que sea pónganse a estudiar que Dios me los bendiga y espero que pasen este año del examen un segundo profe ¿vierna hay clase o esta es la última? esta es la última mi niña este es el último del repaso del contenido yo pensé yo pensé que el primero me había que hacer ay yo también ya sí ya terminamos es que decía hasta el 27 pero yo dije aquí ya no hay más nada profe solo nos queda gracias gracias entonces porque se nos iba a ir del repaso sin decirle gracias ay no gracias a ustedes por conectarse gracias a ustedes por participar gracias a ustedes por calarse todo el aburrimiento necesitamos que nos den su último regaño por favor ahora todo el mundo tiene que pasar el examen este año ahora todo el mundo aprobado para que le demostremos que si enseñó bien el otro ciclo cuando empieza ciclo de qué Daniel ¿cómo se llama? el de repaso el 2 el 2 de febrero el 2 de febrero creo que me voy a poner otra vez mira si ya tú lo hiciste completo la experiencia que tenemos es que no sirve más bien es contraproducente ¿por qué? una vez que terminamos el repaso entendiste las explicaciones las tienes grabadas y las tienes resumidas en los powerpoints lo que tienes que hacer es repetirla porque hay una serie de cuestiones que tienes que memorizar volver a oírme a mí entiende es muy sabroso pero no ayuda pospone el aprendizaje pospone la memorización la estadística la experiencia que yo tengo es que repetir el repaso no ayuda lo que ayuda es termina el repaso hay muchas cosas que se me han olvidado voy a volver a repasar el powerpoint me lo voy a leer otra vez voy a leerlo dos veces voy a oír la grabación una vez más sobre todas las áreas que no me acuerdo eso si crea memoria crea long term knowledge ahora volver a oír otra vez el repaso lo mismo otra vez no ayuda nos quedamos con ganas de su clase no bueno menos mal que entonces que no la pasaron tan mal porque yo la encuentro tan aburrida pero que remedio queda entiende hay que hay que hacer un repaso de contenido por aquí por aquí José quería decirle que muchas gracias profesor por todo usted no sabe yo algún día tendré que contarle una anécdota que yo tengo pero usted no sabe cuánto usted me ha ayudado mucho también en la escuela de enfermería yo tengo videos viejos de usted y yo los veo a ustedes desde hace tiempo por eso es que yo me sé mucho contenido porque yo he visto videos antiguos antiguos de cuando Bayín daba aquellos repasos del principio ahí eso yo los tengo y entonces gracias a eso yo he podido pasar la escuela de enfermería porque el problema es el profesor que sin usted no hubiera logrado nada en este país qué bueno qué bueno que se ha podido hacer un poquito de ayuda por eso que yo les mando las grabaciones entonces la única oportunidad que he podido como para interactuar con usted ha sido aquí porque lo demás que tenía eran los videos antiguos antiguos y eso es lo que me ha ayudado mucho es lo mismo y profe quería decirle que ya terminé el curso ahora pero quería quedarme en el curso de preguntas ok José mándame un email para entonces y dime cuál es tu día preferido si jueves o sábado ok muchas gracias profe que Dios me lo bendiga y espero que un día por favor conocerlo en persona gracias gracias muchas gracias profe gracias profe gracias profe y les deseo lo mejor del mundo Dios me lo bendiga muchas gracias profe profe gracias profe profesor chao chao Dios me lo bendiga un abrazo un abrazo